Yo muero, dame los dedos niña, puede arrimarse Si quiere que la lleve, voy pa' abalcarse Huellita de mi pago, mi niña, puede arrimarse Si quiere que la lleve, mi niña, voy pa' abalcarse Detrás del cerro el triunfo, un aire suave Frescura de mi pueblo, de mi balcarse Relincha un azulejo, te apura el tranco Es que ya estamos cerca, cerca del pago Dame la mano niña, mirando el cielo Cuando miro sus ojos, por ello muero Dame los dedos niña, puede arrimarse Si quiere que la lleve, voy pa' abalcarse Huellita de mi pago, mi niña, puede arrimarse Si quiere que la lleve, mi niña, voy pa' abalcarse Fuerte el aplauso para los bailarines locales Que dan la apertura de esta nueva jornada De esta nueva edición también de Balcarse Folclore Bailarines que pertenecen a las agrupaciones Añoranza, Estampa Criolla, Cerencia de mi Sentir Mala Junta, Raíces de mi Pueblo Y la agrupación folclórica Patria y Tradición Que han interpretado huella, y no cualquier huella Pepe Porque lo decíamos ayer también Esta huellita de mi pago, de puña y letra De un gran folclorista de nuestro medio Que es el querido Juan Domingo Chiqui Esmeraglia Profesor de profesores, que tanto ha hecho también Por nuestro folclore local y por nuestra cultura nativa Y con la música de la agrupación Chacana Ayer lo estuvimos en vivo Y hoy nos han dejado este material muy bueno Un material que ha sido rescatado Como contabas en el día de ayer Agustín Porque por ahí se había perdido un poco esta huella Y la verdad que es muy, pero muy linda Una huella que tiene varios años El Chiqui escribió hace un tiempo largo Habían perdido la música Hubo que volver a reencontrarse con esa melodía Con la armonía también Para poder de alguna manera recomponerla Y que bueno, marque también el punto de inicio De cada jornada aquí en Balcarce Folclore Muchos de los presentes tuvieron la posibilidad De almorzar aquí con esta idea De los integrantes de los food trucks De estar en el mediodía también Cosa que nos pareció realmente muy, pero muy lindo Muy interesante Y bueno, marcábamos también Los que siguen se irán abriendo Para destacar la presencia Como lo dijimos en el día de ayer Aquí muy cerquita nuestro Agua caliente para el mate Hay pasteles, tortas fritas Bueno, aquí está la escuela Escuelas de los Pinos También está la escuela de arte Junto al Club de Leones En el sector de ingreso Ahí nomás, muy cerquita de ellos Están los integrantes de Agricultores Unidos Con la escuela agraria San José Quienes habitualmente llevan adelante La Educo Agro Y también la gente de carencia de mi sentir Tiene un puesto con agua caliente Y cositas lindas para el mate Además de que hay puestos de pastelería Y hay lindos productos Para ir compartiendo en el transcurso De la tarde hasta la noche Y para destacar por supuesto una vez más Lo decía Pepe Muchos de nosotros almorzamos aquí Exquisiteces de los emprendedores A quien les agradecemos Porque sin el aporte de todos ellos Esto sería imposible Dan el marco de este patio gastronómico Patio gastronómico, folclórico, cultural Que se ha generado Con un montón de cosas ricas para degustar Hay de todo Hay comida, bebida Hay para todos los gustos Así que a visitarlos Y a probar cada una de esas maravillas Decíamos que esta es una realización De la subsecretaría de cultura y educación Lógicamente con la colaboración De distintas áreas del municipio Pero también de empresas Que lo hacen posible Debemos destacar el importante apoyo Que hemos recibido de Carrefour Carrefour que está aquí con su stand Donde uno puede pasar Y adherir a su tarjeta Carrefour Para tener la posibilidad de comprar Y tener muy buenos descuentos Que ayer trajeron Pepe Perdónate Te agrego un montón de regalos maravillosos Nos quedamos con ganas de una bolsita Vi entrar a los chicos con las bolsas también Así que seguramente vamos a Estén atentos Guarda Porque ayer muchos perdieron los números Hay sorpresas imperdibles Para todos ustedes De la mano de la gente de Carrefour También vamos a agradecer A Griglobal Una empresa del grupo Caia Agro Empresa Valcarceña De trascendencia internacional Y que nos está acompañando Como ha hecho Con los grandes eventos de la ciudad A Horacio San Martín Y compañía Consignatarios de Hacienda A YPF Agro Rosa Hermanos Que también siempre nos da una mano Y nos acompaña En cada una de las realizaciones Importantes de la ciudad Como lo es el Valcarce Folclore Y también tenemos la suerte De contar con la cobertura De Río Uruguay Seguros Así es Para estar todos nosotros Y ustedes Todos protegidos Y por supuesto El agradecimiento A ustedes El público Que hacen posible Que esto se pueda llevar adelante Vemos que de a poquito Va llegando Y llegando gente Permanentemente La idea es que hoy Pasemos una linda tarde Noche de Folclore Con invitación Para todo el mundo Se nos hará la noche Lo que dijo Pepe recién Hay pasteles Hay tortas fritas Hay de todo Para ahora Para el mate Posteriormente también Cenaremos aquí En esta jornada maravillosa Y el agradecimiento Por supuesto También A los hacedores De este espectáculo Que son los maravillosos artistas Tantos locales Como regionales Que tenemos el gusto De que estas dos jornadas Nos visiten Son los que nos obligan Digo cada año A ir pensando En que esto siga creciendo Por la calidad Como marcábamos De artistas Que tiene Valcarce Y la zona Y que tengan la posibilidad De lucirse En este escenario Que lleva el nombre De un grande Roberto Cambaré En el escenario Emplazado En este Bellísimo Y aparte Con tanta historia Amfiteatro Saverio Bonasa Hace un ratito Estábamos en Plaza Libertad Donde se hizo El programa Recreo Donde hubo un móvil Del programa Recreo Y lo tuvimos Nada más ni nada menos Que al Pampita Pelegrino Haciendo unas décimas Sobre Valcarce Y hablando precisamente De don Roberto Cambaré Entre otros Y lógicamente De la Serranía Y cerró ese móvil Y ese programa Maxi Daruch Que encerrará esta noche Esta edición De Valcarce Folclore Antes de darle el paso A lo que será El comienzo Como decimos siempre De un maratón musical Y de danza También el agradecimiento A Villa del Sur Representante En Valcarce María Trota A la Estación Café Flex Automotores Barman Drink Eventos Carlos H De Jerónimo Haciendas Bartolo Eventos e Inflables Lorena Parra Inmobiliaria Y Radio Hit Music Así es Y destacar justamente Agradeciéndole a la gente De Radio Hit Music Que todo lo que está pasando aquí Ya vemos las cámaras Aquí instaladas Se está emitiendo en vivo Para el mundo entero A través de TV2 Productora Así es Valcarce Así que la invitación A que si alguien Que ustedes conozcan Este en otro lugar Distante del planeta Y quiera ver Compartir también Valcarce Folclore Le dicen Busca TV2 En Youtube En Facebook Y ahí vas a poder ver También lo que nosotros Aquí estamos viendo En vivo y en directo Desandar los caminos Del folclore Tiene sus ventajas Entre ellas Soñar con nuevos proyectos Es así Que desde la agrupación Folclórica Estampa Criolla Se creó Junto al grupo Juvenil Este proyecto musical Llamado Estampas de mi tierra Serán ahora ellos Los encargados De hacerse camino Y de repartir música Criolla Por los distintos Rincones Decíamos Este escenario Es el que da La posibilidad También A que jóvenes Por primera vez Se muestren Desde un gran escenario A su público A su gente Y aquí están Presentamos En la apertura musical De el Balcarce Folclore 2022 A esta nueva agrupación Estampas De mi tierra Ahí nos queda Un toquecito más Pensé que lo viejo José que se había retirado Pensé que Estaba todo ¿Estamos José? Hola, hola, hola Escuché el hola, hola Se escuchó ahí abajo también Hola, hola, hola Estampas de mi tierra Señoras y señores El aplauso para ellos Bueno Buenos días Buenas tardes Gente ¿Cómo les va? Nos presentamos Nosotros somos Estampas de mi tierra Bueno, les estaremos Compartiendo un poco De música De lo que es nuestro país Y bueno Ya nomás empezando Por el tiempo que tenemos Vamos a ir con una huella Que se titula Huella hasta tu rancho Y si hay algunos bailarines Con ganas de acercarse A la pista Están más que invitados Así que bueno Huella Temprano traigo el moro Desde el potrero Y le repasó el dulce Con gran esmero Parece que supiera Voy a verte Y al ponerle los cueros Relincha fuerte A la huella, a la huella Dame la mano Para estar a tu lado Nunca es temprano A la huella, a la huella Ahora los dedos En cuanto digas ahora Aquí me quedo El cielo está sin nubes Mi campo es ancho Y esta huella me lleva Hasta tu rancho Segundita Levanto de pasada En la laguna Un brillo Un brillo Que olvidado Dejó la lona Un chingolito criollo Que dice al viento Que avise allá en tu rancho Que voy viniendo A la huella, a la huella Dame la mano Para estar a tu lado Nunca es temprano A la huella, a la huella Abra los dedos En cuanto digas ahora Aquí me quedo El cielo está sin nubes Mi campo es ancho Y esta huella me lleva Hasta tu rancho Un aplauso para los bailarines Bueno, muchísimas gracias por los aplausos Les compartíamos una huella Que viene del sur Nada, agradecer a nuestro profesor Como dice así se podría decir Franco Coria Y bueno, a toda estampa Que siempre nos apoya y demás Bueno Nos presentamos En el violín Tenemos a Pilar A Pilar Acordeón a Milagros Un fuerte aplauso por favor En el bombo tenemos a Bautista Y bueno, en Primera Guitarra Y única voz Quien les habla Tomás Agustín Gorsito Bueno Vamos a seguir con Un Escondido Que bueno Son bailarines que se sumaron Que vuelvan a la pista Y que entren mucho más Así que bueno Escondido Prueba Escondido Me han pedido Y escondido Te y dedas Escondido A medianoche Y escondido A la clara Salí, lucero Salí Salí Que te quiero ver Aunque las nubes Se tapen Salí Si sabes querer A ver la palmito Lo que tenés Salí Lucero Salí Salí Que te quiero ver Aunque las nubes Se tapen Salí Y si sabes querer Vamos, vamos La la ira 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 La ira La ira Aunque las nubes Se tapen Salí Si sabes querer Segundita No más Ya viene la triste noche Para mí Que ando ahí penando Tu hermanos Que sueños Te engancho Los velaré Cantando Salí Lucero Salí Salí Que te quiero ver Aunque las nubes Se tapen Salí Si sabes querer A ver esa palmito Vamos arriba Salí Lucero Salí Salí Que te quiero ver Aunque las nubes Se tapen Salí Si sabes querer Vamos que se termina Un aplauso para los bailarines Bueno, muchísimas gracias Vamos a seguir con una chacarea Que se titula Desde el puente carretero Así que bueno, los que estaban bailando Que vuelvan y que se sumen mucho más Si pasas por mi provincia Con tu familia viajero Verás que lindo es el río Desde el puente carretero Ahí se va poniendo lindo Es cuna de mil recuerdos De amores y de nostalgias Corazón entrelazado Entre Santiago y la banda Será el puente carretero Que va cortando caminos Para llegar a los brazos Donde me espera un cariño Encontrarás en mi tierra Cantores de Salamanca Para que nunca te olvides Amor a Santiago manca Segundita nomás Por nada olvides viajero Lo que sienten mis paisanos Seguro te han de querer Como se quiera un hermano Arriba las palmitas Los que están sentados Que hace frío Y cuando llega la noche Te pasas mirando el río Seguro que algún dorado Se besa con el rocío Copitas que van cayendo De mi corazón travieso No se cosquilla en el alma Cuando se agranda el silencio Encontrarás en mi tierra Cantores de Salamanca Para que nunca te olvides De ese aroma a Santiago manca Bueno, muchísimas gracias Nuevamente agradecer a todo Estampa Agradecer al equipo de música A Casa de la Cultura Por dejarnos participar Y bueno Seguiremos No sé por qué se fueron Las bailarines Tienen que estar acá Estar acá Así que bueno Vamos a seguir Con una chacarea De esa titula Chacarea de Rancho Y nada Ya con esta Más o menos Nos vamos a ir despidiendo Si es que no nos dan más tiempo Pero si nos dan Podemos seguir Pero bueno Chacarea de Rancho Primera Cuando chacarera Comienzo a cantar Cuál es de ser Cuál es de ser La chacarera de Rancho Señor Claro que sí Claro que sí Pues A ver las palmitas Arriba Dentro de mi rancho Colgado un arcón Tengo un violín Tengo un violín Ese algarrobo Y también de mi sol Hecho por mí Hecho por mí Algo medio chico En mi rancho Tal vez Para los dos Para los dos Yo me estoy haciendo Cerquita Sala Uno mejor Uno mejor Cuando chacarera Comienzo a cantar Cuál es de ser Cuál es de ser La chacarera De Rancho Señor Claro que sí Claro que sí Pues Que se venga la segundita Adentro Yo le echo a rancho Yo le echo a Rancho Una aler especial Para bailar Para cantar Para darme el gusto Y allí vida le arde Navidad a carnaval Un ronito barro Mortero y fogón Tengo además Tengo además A mi negra chura Que sabe matear Para que más Para que más Vamos que se acaban Las palmitas Arriba Si alguna guaguita Pudiera tener Güey que feliz Güey que feliz Pero como dicen Que Dios proveerá Ya de venir Ya de venir Cuando chacarera Comienzo a cantar Para de ser Para de ser La chacarera De rancho señor Claro que sí Claro que sí Claro que sí Bueno, muchísimas gracias Por los aplausos Bueno, vamos a hacer una más Ya que nos dieron tiempo Nos vamos a despedir Esta vez sí Con un chame Y bueno Los que quieran bailar Ya saben que están Más que invitados ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! Muchísimas gracias Hasta la próxima Quiero que vuelvas a presentar A tus compañeros Quiero que vuelvas a marcar Los nombres de tus compañeros Bueno, como dije Perdoná Sí Perdoná Vamos a hacer esto ¿Tu nombre? Pilar ¿Pilar? Jiménez Pilar Jiménez El aplauso para esta joven violinista Que estuvo ayer también ¿Tu nombre? Milagro Fernández Para Milagro Fernández Baudita Jiménez Alías Para él también Lógicamente Y a él Que lo presentamos anoche Dijo Tengo el sueño De Cosquín De algún día estar allí Y debemos decir Que ojalá ¿Por qué no? Algún día Los cuatro Puedan llegar a trascender De esa manera Como han trascendido Otros desde este escenario Decíamos Que es fácil venir Cuando la convocatoria Es de artistas consagrados Pero también Es importante Que ellos Tengan la posibilidad De hacer sus primeras armas Lo conocí Haciéndole de telonero La segunda A Maxi Daruch Y lo que quiero Remarcar Es que Lo conocí a Maxi Daruch Con tu edad O menos todavía Haciendo sus primeras armas Aquí en Valcarce Y son ellos Precisamente Los que nos obligan A seguir transitando Este camino Nos obligan A seguir llevando Adelante Acciones como El Valcarce Folclore Para que ellos Puedan cumplir Con ese sueño De estar en algún día En la Plaza Próspero Molina Hoy Hoy con la suerte De estar En este escenario Afamado escenario Roberto Cambaré Recibiendo este fuerte aplauso De todos ustedes Ahí está Vale el aplauso Y además Pepe Recién decías Ayer estuvo el Goro También estuvo Pilar Con su parte solista Hoy va a estar Milagro La gurisa chamamecera También en algunos minutos Y estos chicos De Estampa de Mi Tierra Que de alguna manera Han hecho un resumen De lo que ofrece esta jornada Porque comenzaron Con la música de La Pampa La música del Sur Siguieron por el norte Con bueno Chacarera y Escondido Y llegaron al final Con la música Litoraleña Con el chamamé De alguna manera El resumen también De todo lo que vamos viviendo Cada jornada De Valcarce Folclore Y lo que hemos venido Remarcando también La importancia De hacer escuela Y si de hacer escuela Se trata Cómo no nombrar A la escuela de arte Actualmente llamada Escuela de arte Astor Piazzolla Creada en el año 1987 Y que va Generando a quienes Hoy Luego de también Haber sido unos jóvenes Que subieron Por alguna vez Por primera vez Este escenario Hoy son los profesores Desde aquel 87 Ha formado profesionales En el campo del arte Carreras como Profesorado en cerámica Artes del fuego Artes visuales Diseño gráfico Música Profesorado de danzas Y profesorado de música En la actualidad Cuenta con talleres De extensión abiertos A toda la comunidad Siendo ellos Dibujo y pintura Vitrofusión Coro de niños Y danzas folclóricas Carreras de grado Como el profesorado De artes visuales Con orientaciones De escultura Grabado y pintura Tecnicatura Y diseño gráfico Profesorado en diseño gráfico Y profesorado en educación musical Así como también Formación básica Con instrumentos Piano, guitarra Saxo, flauta, traversa Y violín Artistas y docentes De nuestra comunidad Han transitado Por las aulas De esta institución educativa La escuela de arte Escuela de arte Astor Piazzola Así es Que va a tener su momento También sobre este escenario Con grandes músicos Profesores Ellos han sido también Formadores De muchos de los músicos Que vamos a ver Que hemos visto ayer Y que vamos a ver A lo largo de esta jornada Y que bueno Llegan también Para mostrar Lo que hacen día a día Dentro del aula Y también Porque no Para invitarlos A todos ustedes Tal vez Pepe Haya alguien en el público Que tenga ganas De comenzar Sus estudios formales De música De pintura De cualquier expresión artística Que sepan Que aquí en Balcarce Hay un excelente Centro de formación Sin lugar a dudas Y vamos a disfrutar De ello En minutos nada más Se va armando aquí Lo que será Esta posibilidad De compartir La música La danza Aquello que Como marcábamos Bien se enseña En la escuela Y en este contexto Con mucha gente Que se va acercando Que va llegando Para ir completando De a poco Un colorido Hermoso Se ve desde aquí En este Anfiteatro Saverio Bonassa Y también Bueno me encantó Ver como es habitual Este patio de baile Como decimos Esta gran pista Que se forma aquí Adelante del escenario Donde muchos bailarines Se van animando Ni hablar cuando suena Una chacarera Sin lugar a dudas Pero digo Se animan a bailar Y completar Completar esa imagen Que está Les aseguro Recorriendo El país Y porque no También llegando A distintos lugares Del mundo Con lo que podemos Ofrecer Orgullosamente Todos los Valcarseños Y casualmente La cámara De aquí De TV Valcar Se está apuntando Justamente Mostrando esta Postal maravillosa Que tenemos La suerte De ver desde aquí Desde el escenario Para que bueno Como decía Pepe Llegue al mundo entero A través De las imágenes Del streaming Que se está compartiendo También Para todos aquellos Que están un poco lejos Y que no pueden llegar Hasta aquí De a poquito también Van comenzando a trabajar Y mucho los food trucks La invitación siempre Es para que Se peguen una vuelta Degusten algo Tomen algo Coman algo Y apoyemos también A los emprendedores Que han dado El espaldarazo Para poder sostener Esta nueva edición De Valcarse Folclore Veo por caso Muy cerquita nuestro Allí el Ballet Folclore Y Conquerencia Como decíamos Y la gente de la escuela También Que tienen sus cositas La gente De Don David Este food truck Con panchos Hamburguesas Papas fritas Bueno Exquisiteces Por demás Barman Drink Allí Como es habitual También presente En distintos espacios Y además Como organizador De eventos La gente de Barman Drink Que nos ha atendido En estos días También muy pero muy bien La gente de la juntadita Que ha llegado aquí Una vez más Muchísimas gracias Por ser parte de esto Acompañarnos también Con exquisiteces La gente de Ogan Muchísimas gracias Porque lo rico Que come por acá Tenés que bajarlo Con algo Tal cual Enviamos un abrazo Grande Estuvimos charlando Y nos han prometido Seguir acompañando Las propuestas culturales Aquí en Valcarse Han llegado de lejos La gente de Ogan Pero bueno Apuestan también A Valcarse Folclore Allí decíamos De apuestas La apuesta De la gente De Carrefour Gente a la comunidad Cerca de la gente De Valcarse Como decíamos Apostando a esta propuesta De Valcarse Folclore También el agradecimiento A Sabor Sobre Ruedas Presentes aquí Allí están los chicos Gracias por traernos Sus cosas ricas Los pasteles Hoy tuvieron que Una infidencia Tuvieron que salir A tajar las sombrillas Porque se puso fuerte El viento en algún momento Pero además Sobre ruedas Y sobre pie Porque han corrido bastante A la tarde Bien, bien Por lo menos Están en estado Los pasteles Muchísimas gracias Marina Ya vamos a pasar Creo que es Metele que son pasteles ¿No? Metele que son pasteles Ahí está Me ofreció para el desayuno Le dije no, no Para el mate De la merienda Está la escuela de arte También ahí Que bueno Están por subir al escenario Que también Tienen exquisitos pasteles Para compartir con todos Escuela de arte Junto a Club de Leones Más allá La gente de la escuela San José Agricultores Unidos Ya vamos a pegar La vuelta sobre ese lado Me está fallando la vista Para llegar allí Pero he visto que hay Carpa blanca He visto que hay choripanes Cosas muy ricas en la entrada Ya vamos a estar con Con el anuncio Con el nombre del stand Nos queda para después Si querés todo este lado Si, vamos a hacer este lado En un ratito Estamos en lo que se llama El relleno Como el de la empanada El estiralo Como la masa Porque estamos esperando Lógicamente Y dándole lugar Porque decíamos músicos Y mirá Ya ahí se está trabajando Sobre una tela Y están preparados Los bailarines Vamos a hablar también De eso Ya se ha comenzado Pueden ver aquí A su derecha Parte de lo que se hace En la escuela de arte También hay alguien Que está pintando en vivo Ha comenzado Con una obra de arte Cuando terminen los chicos La vamos a ver Imagino Sin dudas Qué es lo que pasa por ahí Muy bien En un ratito nada más Ah, mirá Acá me cuenta Leo Esa obra de arte Que se está pintando ahí En vivo Ustedes van a ver Cómo se hace aquí No hay nada de trampa Se va a sortear En algún ratito nada más Así que bueno También agradecemos El aporte de la gente De la escuela de arte Señoras y señores Se presenta en Balcarces Folclore La escuela de arte Astor Piazola La escuela de arte Si no hay nada de trampa Se presenta en Balcarces Folclore La escuela de arte Solclore La escuela de arte ¡Gracias por ver el video! 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 llega aquí a Balcarce para entregarnos, ya sea a través de la danza, el canto, la música, también lo que ellos van generando. Así que nos preparamos, disponemos el escenario de la mejor manera para que puedan hacer ellos también su presentación. Vos sabés que ya hay algunos que vieron parte de lo que vamos a ver, porque los chicos hoy, a la hora del almuerzo, aprovecharon el escenario para pegarle una repasadita a la coreografía. Así que hay algunos que ya pegaron una ojeadita de lo que vamos a recibir. Y hablamos de la gente del ballet folclórico Añoranzas, que llega a la localidad de Necochea con su cuadro costumbrista Añoranzas de Bar. Después de una fría madrugada de desvelo, me acerqué a la ventana al escuchar el rechinido de las puertas del bar. Bajé las escaleras con el sobre todo en la mano y volví a la mesa del rincón con un amplio mirar desde los baños hasta el fogón. Sentado con los codos clavados en el respaldo de la silla, me llega el humo del café y juego con el sobrecito de azúcar de los nervios por volverlos a ver. A ellos, mis amigos, mi familia, mis colegas en nuestro lugar de encuentro. Citas y confidencias. Nuestro sector de charlas entre naipes y tableros con las más cálidas músicas en descanso de Milonga, añorando esos momentos, nuestros momentos. Será el ballet folclórico Añoranzas que nos presente el cuadro costumbrista Añoranzas de Bar. Milonga Milonga pa' recordarte, Milonga, Milonga sentimental Otros se quejan llorando, yo canto pa' no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que son cosas del querer. Farón, pa' quererte mucho, farón, pa' desearte el bien, farón. Olvidar a gravios porque ya te perdoné. Tal vez, no lo sepa nunca, tal vez, no lo pueda querer. Tal vez, te provoque risa, verme tirado a tus pies. ¡Aplausos! Gracias. La samba porteña, nacida entre las luces de la ciudad, y me acunaron las peñas y el aroma de los pañuelos al bailar, y me acunaron las peñas y el aroma de los pañuelos al bailar. Llevo en mi sangre la llama, el vino que derraba el amanecer, con mis guitarras templadas, con la voz de las aves al atardecer, con mis guitarras templadas, con la voz de las aves al atardecer. El viento llevará a mi bar, y el eco la repetirá, entre las piedras en el polvaderal, y sobre la luz de la ciudad. Entre las piedras en el polvaderal, y sobre la luz de la ciudad. Segunda. Segunda. Debajo de la morena, catamarca y samba de Vargas cantaré. Debajo de la morena, catamarca y samba de Vargas cantaré. Alma del sur y del norte, alma del sur, alma del norte y del litoral, lleva latiendo en el mismo corazón, la samba que nunca morirá. A la vuelta, el viento llevará a mi bar, y el eco la repetirá. Entre las piedras en el polvaderal, y sobre la luz de la ciudad. La vuelta, el viento llevará a mi bar, y el eco la repetirá. La vuelta, el viento llevará a mi bar, y el eco la repetirá. La vuelta, el viento llevará a mi bar, y el eco la repetirá. El malambo, contrapunto de zapateo El malambo, contrapunto de zapateo El malambo, contrapunto de zapateo Ahora La segunda Adentro 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 A la huella, a la huella, siempre adelante El mozo muy atento y ella galante A la huella, a la huella, siempre cantando Que linda está mi pago, ya estoy de gasto Linda la huella, y que venga la segunda A la huella, a la huella, comienza el baile La huella, tiene gracia, tiene don aire A la huella, a la huella, por el camino Siempre cantando Que linda está mi pago, ya estoy de gasto Silba el viento, gimiendo en las ramas Lamentos de ausencias Lamentos de ausencias en quejas amargas La huella, a la huella, a la huella, siempre cantando El reja en muecida, el jabuel con el agua verdeando El aplauso, el reconocimiento de Balcarce A esta agrupación que ha llegado hoy Para completar, llenar el escenario Roberto Cambaré Un escenario, decíamos, con mucha historia Donde, por caso, en el Festival del Canto Argentino Veíamos cuadros espectaculares de la mano Nada más ni nada menos que del Chúcaro y Norma Viola Y tenemos la posibilidad A través de cuerpos de baile De Balcarce y la zona Vivir, añorar, porque no, también Aquel momento, justamente Jugando con el nombre, ¿no? De esta agrupación Maravilloso realmente Felicitaciones a los chicos Qué lindo que es ver este escenario Roberto Cambaré Repleto de bailarines Y decíamos, Pepe Diferentes instituciones que están también acompañando Haciendo, formando este fogón Esta rueda folclórica criolla Si se quiere Esta edición de Balcarce Folclore Como nuestros amigos de los Agricultores Unidos La gente de la Educo Agro Que se va a realizar este año como todos En septiembre Y que tienen una linda invitación Una muy buena propuesta para todos los presentes En primer lugar pasar a tomar gratuitamente Una taza de mate cocido Muy bien, ahí está La gente de Agricultores Unidos Trajo mate cocido Para todos los que quieran pegarse Una vuelta y tomar una taza Viene bien para la temperatura que hay Sin dudas Y la posibilidad de colaborar Precisamente con la Educo Agro A través de la adquisición Por ahí hay torta frita Y algún otro elemento dulce rico Vi algún plantín Después voy a pasar a preguntar A ver si Pero lo que hay también son calcos Así es Tres calcos Tres stickers Por 100 pesos Mirá Una forma de colaborar con la Educo Agro Para ir colocando En los autos de la ciudad De la Educo Agro Por supuesto Los calcos Ya nos vamos poniendo en tema Para el mes de septiembre Con esta muestra educativa Tecnológica agropecuaria Que viene creciendo año tras año Es maravillosa realmente La realización de la Educo Agro El trabajo que llevan adelante De manera conjunta La Escuela Agropecuaria San José Que por suerte también Sigue creciendo mucho Permanentemente Y los agricultores unidos Que trabajan Y mucho Con diferentes acciones solidarias Y bueno Por supuesto Con la Educo Agro Y ahora también Con el agradecimiento entero Del pueblo del folclore Por hacerse cargo De un edificio emblemático Muy querido por todos nosotros Que es Ese que nos ve Ahí asomándose Detrás de este cerrito La querida pulpería Carlos Máximo Cabrera Sin duda Un espacio que nos va A volver a cobijar a todos Y que nos va a permitir Rendirle el homenaje Permanente Al paisano Cabrera Y desde allí ¿Por qué no? Potenciar también A los artistas locales Que irán buscando Otros escenarios Como suele ocurrir Llegando Espacios Como Cosquín Al que hacíamos mención Así es En el día de hoy Completo la recorrida Hoy empezamos a hablar De las escuelas De Los Pinos Que están aquí cerquita Repasamos toda la Fila de Foodtracks La gente de Carrefour Llegamos por allí También A la escuela De arte Junto al Club de Leones Y voy a marcar Allí la presencia De dos pochocleros Uno lo vemos allí En la loma Digamos ¿No? Claro que sí Y otro en la calle De entrada Con los coloridos globos Y ahí está Bartolo Eventos Con los inflables La posibilidad De los chicos De ir a jugar Y disfrutar Y divertirse Aquí en el parque municipal Cerro del Triunfo Habitualmente En la plaza Pero hoy están allí Se asoma El conejo Por así Ahí le damos las orejas A Vax Vani Desde acá Exacto Y ahí nomás Pegadito Pegadito Están Los agricultores unidos La gente De la escuela agraria San José Después Más acá Tenemos Decíamos Parrilla La Cochera Yo hablaba hoy Que había visto el choripán Gran choripán Y las mejores empanadas fritas Nos invitaron un rato A comer una empanada frita Por ahí vamos a tener que hacer El esfuerzo Pero va a ser un gusto Parrilla La Cochera Bienvenidos De la ciudad de Mar del Pino Plata Ya abrió Campechano Decíamos que algunos Abrieron un poquito más tarde Ya veo la voluntad de humo Elevándose Está la gente de Campechano Y el aplauso para la Sador De en un ratito nada más Aparte no solo que la vemos Sino que la sentimos Que la olemos Desde acá Falta que llegue Tenemos como un satélite Para eso nosotros Para eso tenemos una capacidad Falta que lleguen los chicos De Tío Jorge En un ratito Seguramente van a estar por acá También recordando A otro gran amigo Jorgito La gente de Bajo Cero Allí están también Ya desde temprano Han llegado ellos Para ofrecer Desde ayer en realidad Pero desde hoy temprano Ofreciendo también Gastronomía y bebidas Al lado Esa muy particular Ese muy particular Foodtruck Como marcamos siempre Presente también En todos los encuentros Es la cerveza tirada En gran variedad Alguar Presentes aquí Bienvenidos una vez más De la ciudad de Mar del Plata Topísima También Gracias chicos Por estar aquí Gracias por acercarse También A ofrecer todos sus productos Más cerquita Nuestro ya Foodlubi También de la ciudad De Mar del Plata Gracias Foodlubi Por acompañarnos Mister Papa Llegó el hombre De Mister Papa Andaba en el centro Trabajando Pero así está también Mister Papa presente Y vamos a completar esto Con Waffles Mar del Plata Aquí muy cerquita Té, café Mirá que rico Riquísimos también Para esta hora Waffles MDP Y nuestro amigo El Pocho Clero Ese Quielito Aquí al pie del escenario Prácticamente Para todos los gustos Así que A pegarse una vuelta Y se bajan los bailarines Continuamos con los números Artísticos En este caso Un dúo formado Hace cinco años En la ciudad de Valcarce Que tuvo su debut Artístico En el festival De encuentro De parajes Que se realiza En el paraje Los Peralta Departamento De Atamiski Allí en Santiago del Estero Desde entonces Recorrieron Distintos escenarios El patio De Don Juan Díaz En Villa Salabina En el festival De las Sachas guitarras Atamiskenias Del recordado Del Pidio Herrera Para llegar también A Radio Nacional En Santiago del Estero Y participar Del programa De Alero Quichua Santiago de El Estero Santiagueño Programa que lleva 53 años En el aire Fundado nada más Y nada menos Que por Don Sicto Palavecino También han estado En la ciudad de Buenos Aires Presentándose en vivo En Radio Maglín Y la masa anteagueña En la Peña Salabinera De la ciudad de Morón Hoy están aquí Recién llegaditos De la provincia De Santiago del Estero Luego de participar En el festival Del músico Sachero En Villa Atamiski Por primera vez En un escenario De Balcarce Ellos son Nora y Francisco Integrantes de Casi Dúo Cuando vuelvas otra vez Cuando vuelvas otra vez Cuando vuelvas otra vez Que lo duro por mi amor Voy a darte el verso aquel Que tu boca me inspiró Y si nunca más volvés No me escribas por favor Yo jamás te escribiré Así me muera de dolor En la magia del sueño Se hará presente Tu mirar En mi viejo cuadernón Quedan los versos Sin final Y yo tan solita Como antes Estrujando entre mis manos El pañuelo De tu adiós Porque estoy segura Que tus ojos Se quedaron para siempre En mi corazón En la magia del sueño Se hará presente Tu mirar Y en mi viejo cuadernón Mirar un beso Sin final Y yo tan solita Como antes Estrujando entre mis manos El pañuelo De tu adiós Porque estoy segura Que tus ojos Se quedaron para siempre En mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón Gracias, buenas tardes Vamos a Catamarca Con una cuequita ¡Arriba! Para que el corazón Recordara en su juramento Vale más olvidar Vale más olvidar Malabras que lleva el viento Vale más olvidar Malabras que lleva el viento Yo no sé Corazón Para qué quererla tanto Si su amor Si su amor solo fue Motivo de mi quebranto Si su amor solo fue Motivo de mi quebranto Ya no volveré a querer Y sabrá lo que siento No podrán corazón No podrán jugar con mi sentimiento No podrán corazón Jugar con mi sentimiento ¡Ey, bonita! Volverás con razón A buscar en la distancia No lloraré No llores corazón No hay que perder la esperanza No llores corazón No hay que perder la esperanza Andaré Y andaré Como pájaro sin nido Mataré Mataré la ilusión Pero de eso no me olvido Mataré la ilusión Pero de eso no me olvido ¡Ay! Ya no volveré a querer Y sabrá lo que siento No podrán corazón Jugar con mi sentimiento ¡Ay, bonita! No podrán corazón Jugar con mi sentimiento ¡Ay, bonita! ¡Ay, bonita! Gracias ¡Gracias! Y nos llegamos a Santiago del Estero Con esta chacarita ¡Amerci bailarines! Soy el alma de mi pueblo, voy floreciendo y canciones Soy acariciado el viento que me caló tu barro de eso Soy el alma de tus cales, el llanto de las vidas El árbol de una morilla y el pozo de agua fresquilla Soy un querida en la noche que acompaña al caminante Soy comprando esta careña de un corazón solo santo Soy un querida que me junta con el sur del abrigo Soy sonrisa en el verano y en el invierno soy fuego Vamos para ser mitad Soy el manto que recoge del desvalido sus piedras Soy paloma antistecida cuando su amante se aleja Soy al hoja que fermenta en las tinacas de bar Soy caminos muy bonitos mientras girados por los carros Soy una empresa solitaria donde se estreja la luna Soy caminos muy bonitos y soy lusura de cuna Soy la próstata del aire, humildesita y callada Soy el canto de Chiquito que bañeando su patada Eso Vamos con un gatito ¡Vamos! 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 Nos acompaña también Norberto Suárez, un excelente guitarrista en esta tarde... y Fabio no podía faltar Fabio en el bombo el bombotólogo de Valcars vamos con otra chacarilla la carbonea vendiendo su carbón ahí va el carbonero pregonando en pleno invierno o en los calores de enero changuito carbonero con tu burrito y tu grito vidalero que llevo retratadito eso que lindo recordar al soco y cachillo los asamos al carbón su doble tarja y el vino Santiago, Pozo, Monte y yo leñanera y también sos el carbón chiqueando en la chacarera eso, vamos con la seguridad por más que no te vea te llevo prendida como brasa de carbón así te llevo encendida así es mi corazón de este muchacho alrededor de mi muradero como carbón de quebracho maldito estoy sabiendo estoy sabiendo en tu chacarera son mis soles encendidos el brillo que hay en tus ojos Santiago, Pozo, Monte y yo leñanera y también sos el carbón chiqueando en la chacarera muy bien el bailarín gracias por los bailarines muchas gracias vamos con la chacarera chacarera sobrita del algarrojo para el vigor de la siesta sobrita del algarrojo luz de luna pa' vidal hace un bombo para la fiesta para cantarle a mi pago siempre lo hago con el medio más fuerte reto un barbón por algo soy santiagueño vamos con la sedulita desespera desespera el santiagueño al sentir la chacarera igualito que los nombres cuando llega primavera cuando muere un santiagueño no tiene que andar llorando aunque le dan chacarera y se le arrasa pateando cuando canto chacarera recién se me van las penas igual que duendes siestero bailando por las arenas para cantarle a mi pago siempre lo hago con empeño más fuerte reto un barbón por algo soy santiagueño gracias fuerte 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 el aplauso para CasiDuo gracias chicos por estar también por llegarse por primera vez a aquí a Balcarce Folclore a compartir también a traer su música música que llega principalmente de Santiago del Estero una hermosa propuesta la de CasiDuo también que ha llegado aquí a esta nueva jornada la última de esta nueva edición Pepe de Balcarce Folclore así es con Joel Di Pierro y Mía Burgoy los bailarines que estuvieron acompañando esta presentación también luciéndose sobre este escenario con muchísimo que nos queda todavía por delante vamos a ir recorriendo como lo decíamos hoy fíjense ustedes provincianos el de Santiago ella de Santa Fe que llegan también a traer música del norte tendremos también Pepe en algún ratito música de la provincia de Buenos Aires de La Pampa música surera hay música del litoral como siempre también dentro de un rato así que hay hoy como siempre en Balcarce Folclore para todos los gustos sin dudas y si hablás de gustos hay para todos los gustos en Los Quinchos también tal cual recordamos Escuelas de Los Pinos me los dijo la profe los números me olvidé ya pero ya me los van a pasar 18 era una la otra creo que es 4 pero bueno después me van a pasar la gente de Los Pinos los datos de la la 8 ahí 8 escuela 8 y que otra 18 y 29 estamos mirando 19 estamos mirando dedos que nos marcan de allá que vista tengo 8 y 19 muy bien no es la memoria hacemos un buen dúo una memoria ayer recordábamos los numeritos del sorteo bien la gente de Los Pinos decíamos entonces con cosas ricas y agua caliente para el mate después repasábamos la escuela de arte también junto al club de Leones la posibilidad de estar junto a la escuela agraria San José recién vi un montón de gente cuando dijimos mate cocido que enfiló para atrás y digo ¿qué pasa? se están yendo todos y no ahí hacían la parada tasa gratis gentileza de los agricultores unidos colegio San José la educo agro y pegaron la vuelta para disfrutarla aquí con los artistas bien que herencia de mi sentir también con con cosas ricas y el agua calentita para el mate que decir los pasteles que decíamos ¿no? Metele que son pasteles sí impecable bueno vamos a tener que hacer la tanda lo vi a usted con el mate recién sí ahí anda yo no traje pero no sé si se puede compartir ya o no yo creo que por ahí vamos a compartir algún mate quiero agradecer una vez más el apoyo de Carrefour haciendo posible esta realización Carrefour que está con su stand y allí quienes tengan ganas de hacer su tarjeta tienen la posibilidad de ya pasar a ser poseedores de tarjeta Carrefour y tener muy buenos descuentos Agri Global empresa de grupo Acá y Agro de Valcarce al Mundo Horacio San Martín y compañía consignatarios de Hacienda YPF Agro Rosa hermanos también acompañándonos al igual que Río Uruguay Seguros ah sí 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 que cansancio me hizo pegar toda la tarde caminando panache como panada si no cazamos nada por ese desgraciado del jabalí le sacudimos unos cuantos tiros pero no le pegó sí pero ¿cuántos tiros le pegué? como catorce tiró mire pero hijo no va a tener ese y yo le apunté lo tenía ahí veo que yo tengo buen pulso sí me tiró un cuentazo bárbaro pero yo sé que música no va a poder escuchar más la ¿sabes qué desastre me he hecho en el MAI? me ha dado una sed hermano la sí va a ser agua fresquita sí el garguero seco tengo sí va a ser sí va a ser ¿está fresca el agua? sí está fresquita sí ¡ah! ¡ah! ¡que está fría! sí le dije sí lo que pasa es que esa heladera no sabe lo que enfría no me digas sí hace un tiempo un rayo me rompió la heladera sabía sí se quemó el motor todo y ¡ah! tuve un tiempo ahí la llevé arreglada ya la uriburo vio ahí donde enfrente la virgen le ha puesto un motor nuevo los los burletes y todo y bueno cuando la traje el tema que me quedó no entra en el rancho ah usted tiene el alero muy petizo eso es lo que pasa ¡ja! y bueno usted sabe que la pusimos de lado afuera con decirle que mi mujer el otro día fue a buscar unas cosas y a la noche dejó la puerta abierta se olvidó la puerta abierta ajá ¿qué pasó? a la mañana cuando me levanté toda la quinta congelada ¡ah! 100 metros por 50 metros todo congelado ¡eh! ¡qué macanudo! ¡che! imagínese cómo hace la heladera esa ¡pua! así que le congeló la huerta ¡che! sí diga que del otro lado tengo un pedazo de huerta que quedó ahí pero bueno no sé cómo le fue a usted ¡ay! a mí me ha ido bastante bien este año no puedo presumir pero tenemos buena cosecha y está bien que el clima acompañó bastante es verdad pero veo que nosotros trabajamos a conciencia la tierra trabajamos bien ¡eh! unos zapallos de 14-15 kilos he tenido ¡ay! yo le creo al hombre sí, sí tomate de 4-5 kilos así con la motosierra los cortamos ¡che! ¡oh! sí, sí en otros años hemos tenido tomate así nosotros también sí, sí me ha ido bastante bien este año bueno a nosotros no nos fue tan mal del otro lado el pedazo quinta que tengo no salieron los melones el año pasado pero salieron los melones más o menos así ¡ah! mire usted me molesta la escopeta así y una sandía más o menos así también que a veces tenemos que buscar la carretilla para traer así ¡ah! mire usted las zanahorias sirven de bastón ¡pua! sí y si usted quiere ahora que hace bastante calor vamos a pegar una vuelta por la quinta no hace mucho calor que vamos a andar el rayo del sol por la quinta no que rayo del sol vamos a la sombra el perejil ah bueno vamos entonces ayer ayer los presentamos una vez que habían participado pero debo decirlo ahora Mauro está de cumpleaños y ha venido acá a festejarlo con todos nosotros fuerte el aplauso para Mauro Russo muy feliz cumpleaños y además el hombre cumplió sí porque el cumpleaños ¿qué le dice uno enseguida? ¿trajiste torta? trajo trajo una bolsa de torta frita pero impresionante una bolsa de harina hasta la mitad o por lo menos cuando llegué yo estaba hasta la mitad de torta frita así que bueno muchísimas gracias Mauro y gracias por pasarlo acá Mauricano otro amigo también cumpleaños en el día de hoy el gordo debe estar festejando por ahí sí se despertó sí se despertó vos decías torta frita recién y qué lindo para acompañarla con un café Pepe ¿tenés ganas de tomarte un café? yo te voy a decir la verdad tomé uno pero vos por ahí tenés alguna otra mención porque los amigos de Querencia de mi sentir también tienen café a la venta así que todos aquellos que quieran tomarse un cafecito la temperatura está como para un café ahí se pegan una vuelta aquí para recoger uno perfecto para los que se olvidaron el mate como yo aunque ahora conseguí un amigo con el que estamos compartiendo el mate ahora que veo chicos entre las piedras había por acá arriba algunos me parece que los han retirado ya por favor tener cuidado simplemente eso y aliviar el trabajo a la gente que está encargada de cuidarnos a todos nosotros que han tenido que subir la gente de defensa civil coordinada por Willy Canto para bajar algunos pequeños que estaban allí arriba haciendo algunas travesuras así que aquellos que estén con papis a los papis por favor tener la precaución no es bueno que los chicos suban un sector que tenemos aquí detrás que para la vista es maravilloso pero para andar por allí arriba puede ser un poco peligroso el maestro Leo Blanco yo creo que en algún momento se pregunta por qué no me había dedicado a la armónica nada más o algo por el estilo porque si hay un elemento él lo ejecuta de maravilla pero si hay un elemento difícil de movilizar es un piano le tocó bailar con la más fea a la hora de armar y desarmar a Leo sin dudas sin lugar a dudas se queja el de la batería habitualmente porque dice hay que mover muchas cosas pero el piano tiene tiene su gracia una vez que lo escuchamos lógicamente pero hay que moverlo una vez llegó Jaime Torres acá y dijo y el piano y no estaba el piano así que hubo que salir a buscar uno no bien buen dato buen dato qué bueno es tener gente que sabe en un festival del canto Jaime Torres aquí siendo parte de esa gran pieza de esa gran obra de don Ariel Ramírez la misa criolla que se estrenó aquí en Valcarce muy buen dato del profe Jaime Torres que además hace algunos años hace no tanto vino a dar uno de sus últimos shows aquí a Valcarce puntualmente tuvimos la suerte de trabajar junto con Alejandro del Rosso aquí en la pulpería en aquel ciclo que creo que se denominaba Café Cultura Nación te iba a decir eso tuve la posibilidad de verlo dos veces una vez allí y luego en una fiesta del automovilismo también claro aquí en este escenario sí así es así es así que muchísima historia del folclore no solo local y regional sino nacional que bueno ha pasado por este escenario por supuesto sin contar el momento cumbre el momento épico allí por la década del 70 con el Festival Nacional del Canto que fue de lo más importante del folclore nacional y que se vivió en este sector que ahora estamos disfrutando nosotros con Valcarce de Folclore sin dudas y lo decíamos ayer recordando a personajes de nuestro folclore como el mismísimo Roberto Cambaré nombrábamos hace un rato a Carlos Máximo Cabrera en el día de ayer bueno hoy al Chiquis Miraglia jugando amigos Miraglia hace un ratito cuando arrancábamos con su huellita pero ayer también nombraba a un querido amigo que también se nos fue hace poco estamos hablando de otro de los paisanos hombre de las jineteadas Don Hugo Elizalde así es que con su amaneciendo entre amigos me cobijó alguna vez para empezar a transitar este camino junto al folclore y su gente y lamentablemente este tiempo de pandemia nos ha dejado su huella y nos ha quitado a varios amigos alguno de ellos va a ser homenajeado esta tarde no queremos adelantar mucho pero el recuerdo permanente por ejemplo para el querido Cacho Lupo que con su bandoneón nos abandonó hace un tiempo lo dicho el maestro Roberto Cambaré que también se fue en época de pandemia recordamos amigos que se han ido hace mucho tiempo como el paisano Carlos Máximo Cabrera se fue Raúl Martínez también hace poquito tiempo el poeta del pago lamentablemente y bueno nos toca a nosotros seguir continuar con el legado que todos esos grandes artistas todos esos grandes escultores de nuestras actividades nativas nos han dejado durante este tiempo sin lugar a dudas y que bueno recibir gente joven también como decíamos y a través del piano como marcábamos junto a lo que es habitualmente el bombo y la guitarra sumados para hacer este tipo de show con un repertorio popular argentino es una formación de gente a la que ya conocemos gente que destacamos habitualmente como grandes artistas de la ciudad de Valcarce como profesores como maestros que realmente en distintos escenarios nos plantean permanentemente en distintos géneros también lo que se puede gestar desde la ciudad de Valcarce orgullosos de los artistas que tenemos por eso vamos dándole lugar a estas presentaciones un anuncio ha sido encontrado un teléfono ha sido encontrado un teléfono quien haya extraviado precisamente un teléfono podrá acercarse allí a Bartolo Inflables allí está este teléfono en Bartolo Inflables repito está un teléfono que se ha encontrado señoras y señores entonces como decíamos el placer de presentar en este escenario en Valcarce Folclore a esta nueva formación recibimos a Blanco y Negro ser argentino argentino no era suficiente para aquella progenia argentino era el hombre comarcano de la patria naciente pero el hombre ese cachorro mítico de Puma todavía peleaba un territorio nombre color y planta sangre 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 bajo los cueros y las plumas donde cayó el nativo donde cayó el nativo desde su testa sometida y bárbara y el español de sallo y catecismo su piafante epopeya caballera sobre el tributo de las lanzas rotas el argentino se encarnaba el gaucho ese bastardo ese mitad infiel mitad cristiano suspendido en la historia sin encontrar lugar ese ese pequeño cristo americano que se batiera a lanza y a cuchillo soldado compulsivo en la frontera carne de peón altivo y sanguinario matrero perseguido de la ley chúcaro el condenado el que cayera al fin bajo las balas del remington certero y el fuego lo engendrara otra vez con un nombre inmortal el martín fiero no aún tenía que llegar aquella gente los que asinaban las oscuras sentinas de los barcos con bárbulos de paria los que traían sus viejas herramientas y su resignación y su nostalgia los gringos sí los gringos con ellos se tallaría este rostro americano con los ojos azules la negra crencha india rubio trigueño blanco el criollo un rostro adolescente de cien años mestizando la historia arrullo de las últimas torcasas sobre el rastro dormido de la fiera en el umbral abierto de esta tierra hacia la primavera de la fiera Gracias por ver el video. 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 Aprovecha el pañuelo para expresar su sentimiento, para entenderse con su pareja. Los distintos pases del pañuelo van marcando su mensaje La sauciada es el toque delicado que se hace a los pies de la muchacha por el bailarín Eso significa que se someterá indiscutida e indefinidamente a su voluntad La muchacha se llena de alegría con este mensaje especial La samba no se baila con un bailarín ocasional O es una propuesta de amor muy seria O es una propuesta de respeto, de afecto también Se puede bailar con una persona mayor En la samba hay muchos compromisos sentimentales La samba no se baila con una persona mayor La samba no se baila con una persona mayor Gracias por ver el video 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 Vamos a tener Vamos a tener presencia de Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, bueno Gracias por ver el video 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 ¡Vivo Gracias por ver el video 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 heute La sangre, la raza, la historia, yo soy la memoria que sale a pelear Por aquellos abuelos sondinos que desde la tierra se haces viajar Soy un grito que toma conciencia, no busco que verse ni pido piedad Solo quiero cuidar en mi casa, mis ancestros son fielos legales Si a ese roble le cuesta mil años a la cima del monte llegar Nadie tiene derecho a tumbarlo por un simple capricho nomás Si esa lluvia se parte en pedazos por quitarle a los mares la sal Y en el río se vuelve agua dulce, a ese río no hay que envenenar Soy la sangre, la raza, la historia, yo soy la memoria que sale a pelear Por aquellos abuelos sondinos que desde la tierra se haces viajar Yo no quiero animar esta audiencia, no busco clemencia, ni pido piedad Solo nunca tomemos conciencia, no esperanza De la humanidad Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso, Julie, los Félix, Julie Magania, gracias por estar ¿Quieren otra? ¿Quieren otra? ¿Me corren? ¿Me corren? No podemos, no podemos, gracias Julie, no podemos A ver el público por ti Es por respeto a los artistas que vienen después Muchas gracias, gracias por estar Gracias Fuerte el aplauso una vez más, los renovamos para Julie Y los Félix, también presentes en Balcarce es folclore Presentalo, presentalo, presentalo No podemos, chicos, gracias Perdón, pero resulta un poco antipático Pero es por respeto a tus colegas, a los compañeros, no es por nosotros Gracias, gracias de corazón por estar Los podés presentar si querés hablando, no hay ningún problema Muchas gracias, de verdad por estar Bueno, no podemos hacer último tema, me quedé sin presentar a los músicos Bueno, gracias, gracias a todos La próxima hacemos otro El tema que nos queda Quiero contarles Que en el piano estuvo Amparo La Torre Que hace su presentación Por primera vez sobre este escenario Fuerte ese aplauso Excelente pianista Ezequiel Marcovecchio en violín Raúl Marchete en guitarra Darío Gómez en percusión Y el negrito Rechach en bajo Gracias Balcarce, gracias a todos Qué lindo haber encontrado Esta formación Decíamos con estos destacados músicos también Y esa dulce voz De Giulia Magaña Aquí con esta presentación En el escenario mayor De la ciudad de Balcarce Realmente nos satisface mucho Y parece Que esto ha confluido De esta manera, ¿no? Que el sol Que el sol apareciera para acompañarte Y darte toda su energía y fuerza En este momento Así que lo mejor para vos Lo mejor para vos Bueno Redoblemos el aplauso para Giulia Vamos, vamos, vamos Balcarce Vamos Y nos disponemos A continuar con este Fantástico festival Hemos estado charlando abajo Con gente amiga Gente de Mar del Plata Gente que tiene que ver Con los emprendimientos Y que nos habla De lo maravilloso Del espacio Y de lo bueno Que tenemos aquí Para compartir y disfrutar Lo seguimos haciendo Lo seguimos haciendo Y les recordamos además Que nuestros amigos De la Educoagro Que va a ser en septiembre Que seguramente va a tener Un éxito rotundo Como siempre Están invitándolos A que pasen por su stand Allí tienen también Para comenzar A recaudar fondos Para el trabajo necesario Para la concreción De la muestra Venden unas lindas calcomonías Muy lindas realmente 3 por 100 pesos En un costo hiper accesible Así que La invitación a todos Están al lado Casualmente De nuestros amigos De Pampero Pochoclero Pochoclero Pamperito Así que el abrazo también Para la gente De grandes amigos Que siempre Acompañan este tipo De iniciativas Y se va preparando El escenario Para los artistas Que van a venir Como decía Pepe recién Nos queda un largo recorrido Hasta llegar A la hora 22 22.30 aproximadamente Cuando marquemos El final De esta nueva edición De Valcarce Folclore Con muy buenas propuestas Nos queda lo dicho Música del sur De La Pampa Música andina Que va a llegar también Para formar parte De esta iniciativa Música del litoral Hay de todo realmente Para compartir todavía Así que La invitación es para que Que se vayan acercando A los diferentes food trucks Adquirir todo lo necesario Como para pasar la jornada De la mejor manera Y bueno por supuesto Compartir de lo que nos queda Que es mucho todavía En esta última jornada De esta nueva edición De Valcarce Es Folclore Que tiene su continuidad Con un escenario Que se va preparando Ya para recibir A nuevos artistas Vos sabés que me contaban Recién en la recorrida Por si me faltara Probar algo ¿No? Por ahí desde Langostinos Empanados Raban Además de lo que son Los tradicionales Asados Choripán Que hoy contamos Y comida cubana También Preparaciones en cordero O sea que hay Una variedad De productos Me acabo de comer Medio pastel Lo quise carar entero Y no pude De lo grande Que era Me costó llegar Al membrillo Pero Lo vamos a derrotar ¿Eh? Mirá como está el sol ahora Es maravilloso esto Hemos afado realmente Sí Sin dudas que sí Sin dudas que sí Y Y bueno Nos preparamos Para lo que viene Marcábamos entonces La posibilidad De Recibir artistas Sobre este escenario Marcábamos Lo que se viene Romina Contreras Y la posibilidad De que ella también Esté sobre este escenario Marcábamos Lo de La importancia De la presencia De los jóvenes Los jóvenes Marcando su propio camino También A partir de Esta experiencia De estar en el anfiteatro El escenario mayor De Balcarce Que muchos de ellos Lo pisan Por primera vez Así es Así es El escenario principal De folclore De nuestra ciudad Que en este caso Recibe una excelente voz He tenido el gusto Ya de escucharla Ella llega De la ciudad De Ayacucho Una joven Jovencita Casi profesional Del folclore Que desde hace varios años Pepe viene recorriendo También el camino Del folclore De la música nativa Ni hablar Ni hablar Ha sido parte De la fiesta nacional De la guitarra En Dolores De la fiesta nacional Del terreno Hoy día de la yerra En su propia localidad De Ayacucho Consagración En la fiesta De la avicultura En General Pirán Ha estado también En la fiesta nacional Del gaucho En General Madariaga Bien Lo marcábamos Su juventud Pero también Su destacada trayectoria Y alguna vez Habíamos soñado Lo tengo a Nacho Por acá cerca El director de juventud Cuando hablábamos Del festival Del canto argentino Por qué no tener Un festival Del canto argentino Joven Con tantas Y tantas figuras Jóvenes que hay En Valcarce Y en toda la región Y este es uno De los casos ¿No? Un ejemplo De todo lo bueno Que vamos a ir encontrando En nuestra zona Señoras y señores Entonces Desde Ayacucho Habiendo estado En distintos E importantes escenarios Hoy pisa El Roberto Cambaré En Valcarce Es folclore Romy Contreras Si tu rostro No dejara No dejara De acosarme Si lograra Un segundo No pensar En este amor Viviría Desolada La locura Descapague a tu ternura Que no dejo De admirar Que te amo De emoción Desearía Verte Todas las mañanas Como el sol En la ventana Que da vida A mi habitación Darte un beso Como aquellos Que se aman Sin pensar En la distancia Entre tu amor Y mi amor Segunda Me pregunto Si quisieras Si quisieras Abrazarme Ir conmigo Poco a poco Compartiendo Esta ilusión De estar juntos Como esas Palomas blancas Que están juntas Una vida Y son fieles Al amor De estar juntos Como esas Palomas blancas Que están juntas Una vida Y son fieles Y son fieles Al amor Si despierto Y esto Deja de ser Sueño Dímelo Muy despacito Así no Muero De emoción Y si no Y si no es así Sabrás Que alguien Te ama Cantaré Una serenata Todas las noches En tu balcón Y si no es así Sabrás Que alguien Te ama Cantaré una serenata Todas las noches En tu albor Cuando pienso En la hermosura De tu alma Agüento hablar Que me llena De emoción Desearía Desearía Verte Todas las mañanas Como el sol En la ventana Que da vida A mi habitación Darte un beso Como aquellos Que se aman Sin pensar En la distancia Entre tu amor Y mi amor Muchas gracias Buenas tardes ¿Cómo están? Bueno, nada Agradecerle a Marti Acá que nos está acompañando Con su danza Muy contentos De estar acá Por primera vez Nosotros somos de Ayacucho Como dijeron Así que nada Vamos a dejar Un par de temas Sé que por acá Hay muchos bailarines Así que los invito A la pista Vamos a hacer Chacarera Tras chacarera Así que Los quiero ver A todos bailando A Santiago canta Palmita, 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 palmita Entre pijal, rechifla, venagoso el viento norte Que mi hombre espina anunciando Entre su canto Tu nombre Tu nombre tiene el calor de la siesta de febrero La firmeza del quebracho que voltean los cacheros Ay, Cacuy, hermano mío No abandones este pueblo Porque Cacuy al volverse la historia que está escribiendo Por eso digo Santiago, Santiago, yo grito y vuelo Desde el monte con espinas al color de tu misterio ¡Segundo! Y los pájaros de fuego con miles llenas al vuelo No le cantan ya el dolor de los que sean y no lejos Y el violín que sometía hoy recto sabe contento Ya no obliga a la aborigen a arrodillarse de nuevo ¡Se termina! Porque cantan chacareras que han nacido en el esteco Que les enciende su magia y el alma de los muertos Por eso digo Santiago, Santiago, yo grito y vuelo Desde el monte con espinas al color de tu misterio Muchas gracias ¿Se escucha bien? Bueno, se me quedan los bailarines que vamos a hacer un gatito Cuando la pena entra no hay que en la puerta Ni vinos ni vidales me echan pa' fuera Es un cuchillo sin hoja que se envaina dentro del pecho De aquel que para el amor no supo pagar derecho Ay, vidita, churita, que mal me has hecho Tantas cosas que he perdido Puesta arriba en los caminos De un lado el corazón, del otro lado el olvido Cuando la pena entra no hay que en la pueda Cuando la pena entra no hay que en la pueda Cuando la pena entra no hay que en la pueda Divinos mi vida Divinos mi vida la la hecha pa' fuera Poco a poco iré llegando Paso a paso hacia mi muerte Y al final que tal vez de bien Cuando la pena encuentro encuentre mi suerte Ay, vidita, churita, no quiero verte A ver si encuentro consuelo en mi guitarra nochera Traciando hasta aclarar este gatito en las penas Cuando la pena entra no hay que en la pueda Esa, muchas gracias ¿Con qué seguimos? ¿Escondido, chacarera? ¿Escondido? Bueno, hacemos escondido y chacarera entonces Vamos con escondido primero Quiero pedir un fuerte aplauso acá Para mi hermano Franco en el bombo Escondido entonces Escondido, me han pedido Y he escondido de ideal Escondido a medianoche Y he escondido a la llana Salí, luchero, salí, salí Que te quiero ver Aunque la nube esté en la pensal Y si sabes que Es la fiesta de la minga Escondido he de bailar En el rap y que del bombo Las penas hay que olvidar Salí, luchero, salí Salí, que te quiero ver Aunque la nube esté en la pensal Y si sabes que Salí, luchero, salí, luchero, salí La, 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 la Aunque la nube esté en la pensal Y si sabes que Escondido he de bailar Salí, luchero, salí, luchero, salí Escondido he de bailar Y si sabes que En la fiesta de la cegada Escondido he de bailar Escondido a medianoche Y escondido al aclarar Salí, luchero, salí Salí, que te quiero ver Aunque la nube esté en la pensal Y si sabes que Esa, jode, dale La, 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 la Aunque la nube esté en la pensal Y si sabes que Fuerte el aplauso para los bailarines Hacemos la última entonces Chacarera Muchas gracias de verdad Nos vamos muy contentos Y ojalá haya una próxima pronto Soy de Salta Chacarera Soy de una tierra caliente Soy algo muy quebrado Yo soy el viento que canta En Tentuja y Calozano Soy mil gomas y ver mejor Soy el salvaje camino Yo soy el golpe de la hacha Y el árbol que cae herido Vengo del cerro florido De la gracia no me da nadie Yo soy la cuna que canta Sus penas los canabales Yo soy el salta la linda Tierra de luna y arena Donde se canta una copra Para olvidarse una penaza Soy vino dulce de amores Ubita que ha fomentado Soy arroba molida En la tina de barro Soy noche de serenata Ver el fume de chacarera Soy guitarra amanecida Junto a la luna peñera ¡Se termina! Vengo del ronco al arido De gritos de bombida Yo soy el pache que vibra Junto al calor de febrero Yo soy el salta la linda Tierra de luna y arena Donde se canta una copra Para olvidarse una pena Muchas gracias Fuerte el aplauso entonces Para quien nos ha visitado Desde Ayacucho Aquí a Balcarce Romy Contreras Con su hermano en el bombo Realmente una muy buena ejecución Convocando a muchos bailarines Que también se sumaron Así que el aplauso Para los bailarines también Que acompañaron esta presentación Gracias Romy Nos trajo el sol a pleno Mirá desde Ayacucho También para este momento En el que hacía falta Una linda presencia También aquí en el escenario Principal de Balcarce Folclore Lamentablemente Lo vamos a ir perdiendo De a poco a fuego Porque nos visitó Se quiso sumar A esta propuesta Pero empieza de a poco Caer detrás de los árboles Y luego será detrás de la sierra Y la tarde La tarde del Balcarce Folclore De convertirse en noche Para que también En noche festivalera Estemos completando Esta participación A esta gente la conozco ¿Eh? Mirá Y no son los humoristas Sí Pablo ya se podría quedar También acá arriba del escenario Otro Mirá También aprovechamos su presencia Antes de presentarlos Para agradecerles Porque son Los músicos Y el técnico de grabación Es a quien ha quedado En el escenario Pablo Lobato Que ha grabado La huella del principio La huellita de mi pago Que también desinteresadamente A través de su estudio Del cerro Estudio de grabación Ha permitido Que se pueda grabar La huella Que ha servido Para la apertura De Balcarce Folclore De manera desinteresada Así que En nombre del festival Fuerte el aplauso Para Pablo Lobato Gran amigo Siempre presente Siempre acompañando Todo este tipo de iniciativas Y además Un músico Enorme también Sí, apoyando a todos Los artistas locales Que muchos de ellos Concurren precisamente A su estudio Para poder dejar plasmado Allí su material Y bueno Así es Ha recuperado Como bien marcábamos Esta huellita Que ya Ha de quedar también Como No sé si La apertura obligada Pero sí Con un paso obligado En cada una de las presentaciones Porque es un Lindo tema referencial De nuestro pago Así es Lo decíamos ayer ¿No? Una huella De puño y letra Del Chiqui Emeraglia Que nombra Sierra La Barrosa Este Parque Municipal Cerro del Triunfo Y que habla también De las bellezas Y de esa historia Folclórica Que tiene el partido De Valcarce Y lo marcábamos También hoy En las décimas El Pampita Pelegrino En el programa Recreo Hacía una pintura De Valcarce De su gente De Cambaré Y bueno Qué bueno también Que tengamos esa posibilidad De ir viviendo Distintos Encuentros Después de haber estado Con la pandemia Tener la posibilidad De recuperar Nuestros espacios Fue la fiesta nacional Del automovilismo Es el Valcarce En folclore Será si Dios quiere Dentro de no mucho tiempo La fiesta nacional Del postre Una vez más Luego por ahí La educo agro Esperaremos a ver Si la expo Valcarce También se recupera Digo Lugares de encuentro Que ha tenido Habitualmente la familia Más Las actividades Que también Se anexan En lo deportivo En lo cultural En lo social Por caso Estamos esperando Creo que para el mes de mayo Me apuntaban La reapertura De la pulpería Que bien vale la pena Destacarla Rescatarla También Este viejo galpón Que vamos a decir La verdad Nunca fue pulpería De aquellas pulperías Camperas Así es Porque era El galpón Donde se concentraban Los materiales Se guardaban Los materiales Que se utilizaban Aquí en la cantera Pero que luego Si bien fuera Recuperada Como una pulpería Para recibir Tantas y tantas Buenas jornadas De folclore Entre ellas Las que Acompañaban Al festival del canto Porque hablamos Mucho del festival Pero allí Se hacían grandes Guitarreadas La peña oficial Así es Pero bien Tenemos artistas Sobre el escenario Y hemos hablado Mucho Pepe Durante estas dos jornadas Del rol fundamental Que ha cumplido También en los últimos años Balcarce Folclore Y vamos a presentar Ahora A un músico Un cantor Que hizo su debut Como cantor Hace varios años Aquí en Balcarce Folclore Después de ese Pasaje solista Ha integrado El grupo Chacán Ha compartido con ellos Durante varios años Pisando Los escenarios Más importantes De la región El caso Por ejemplo En este último año De la fiesta nacional Del automovilismo Y ahora ha vuelto A revivir Esta faceta Que tuvo al principio De cantor surero Gran amigo De todos nosotros Ustedes lo reciben Con un fuerte aplauso A Marcelo Jiménez Buenas tardes Zambita señores Aguarde De los recuerdos Lejano La espera de un dulce ayer Tiempo de la pasto verde Zamba del coraje Echo mujer Zambu de la pasto verde Zamba del coraje Echo mujer Brava gaucha En los fortines Suré Bella flor Del carizal Mil soldados Te quisieron Pero la tierra Te quiso más Mil soldados Te quisieron Pero la tierra Te quiso más Sobre la reja Entre las piedras Donde duerme Mi guitarra Lloró Sola está Zambita Por la noche Quiere darte Porque le duele Que el criollo Neuquí no te olvidó Marcelo Fernández Marcela su mujer Grandes amigos Acompañándome esta tarde Importantísima para mí Muchas gracias ¿Quién te llamó? Pasto verde Fresquita Tal vez tu aroma sintió Poema de los desiertos Versos de un coplero que pasó Poema de los desiertos Versos de un coplero que pasó Hable de tus años De bozas El agua del grillo El zampal Año de danza Y romance Un sangre que secó El viento al pasar Año de danza Y romance Un sangre que secó El viento al pasar Sobre la reja Entre las piedras Donde duerme Mi guitarra Lloró Y su La estaza Lloró Por la noche Quiere darte Lloró Porque le duele Que el criollo Neuquí no te olvidó Fuerte el aplauso señores Para nuestros amigos Agrupación Los Amigos Agrupación Sonco y Manta Muchísimas gracias Ahí te pagamos Darío Unas milonguitas señores Veo colondrina Caucho apuretido De changa en changa Lo he conocido Y al desamparo De aquella chacra Cobija sucia Colchón de chala Y al desamparo De aquella chacra Cobija sucia Colchón de chala La sacadora Va abriendo melga Dejando papas A flor de tierra Y aquel paisano Que junta y junta Con otro hermano Tirando en chunta Y aquel paisano Que junta y junta Con otro hermano Tirando en chunta Y en el resuello Del mediodía Se lava el cuerpo Con agua fría Y cuando apenas Hubo comido El maquinita Pegó el chiflido Y cuando apenas Hubo comido El maquinita Pegó el chiflido De tardecita Brasa de chala Tapa montones Por si hay helada Y sin embargo Consuelo es pobre Ay no hay chacota Que no le sobre Y sin embargo Consuelo es pobre Ay no hay chacota Que no le sobre Cuando la noche Se está viniendo Se van los peones Pa'l campamento Y entre truqueada Cuento y mate Vino quebracho Guiso picante Y entre truqueada Cuento y mate Vino quebracho Guiso picante Y cuando todo Estaba en silencio Toco mi longa Pa' entrar en sueño Muchísimas gracias Muchas gracias Bueno Vamos a hacer un Un triunfito ya Para ir despidiéndonos Vamos a llamar de vuelta A nuestros bailarines Vamos a acomodar acá Con el viento Nos estamos volviendo locos Vamos a pedir un fuerte aplauso Marcelo y Marcela Un placer Que estén con nosotros Amigos Amigos que nos da la vida Y acá voy a presentar A mi compañero de Chacana A mi amigo Otro amigo que me da la vida Es un placer Poder compartir momentos Estos momentos Con el gran Pablo Lobato Señores Gran guitarrista De nuestra ciudad Y mejor persona Mucho mejor persona Acá mirá El ballet De los amigos ¿Estamos? A orillas del Puente Viejo En San Antonio de Areco ¿Qué digo del Puente Viejo? Que lindo es tirarse un rato Para escuchar su silencio ¿Y qué digo del Puente Viejo? Que marcaron aquel río Con el brillo del Lucero Que digo de los reyeros Que digo de los reyeros He visto desde los años Este triunfo es un reflejo Del alma del Puente Viejo Del alma del Puente Viejo La sombra de Don Segundo Iluminando recuerdo Que digo lindo recuerdo Que vienen abriendo sueños Desde los pagos de Areco ¿Qué digo del laud de Areco? Y con recuerdos brindamos Al llegar a la blanqueada Que digo allá en la blanqueada Buscando los años mozos En una caña quemada Que digo allá en la blanqueada Y en un árbol medio viejo Palenque de aquel paraje Uy, vuelvo yo mi homenaje Muchas gracias, Valcarce Fuerte el aplauso para Marcelo Jiménez El escenario de los Marce, podemos decir Porque Marcelo Jiménez Marcelo Fernández Marcela Ramos Pablo Desentona en este caso Pero bueno, fuerte, fuerte el aplauso Una vez más para Marcelo, lo dicho Cantor que debutó aquí hace unos años En Valcarce es Folclore La voy a invitar a la gente de las escuelas de los Pinos A Susana Para darle continuidad Gracias chicos Muy pero muy bueno Bien, aquí está Susana La gente de la escuela de los Pinos De las escuelas de los Pinos Vendieron algunos numeritos por allí Para rifar esta hermosa pastafrola Que está aquí sobre el escenario Así que vamos a proceder a sortearla Aquí está la pastafrola Imperdible Pepe la está mirando con tremendas ganas Porque para el mate vendría muy bien Una de las alumnas aquí va a sacar el número Aquí están todos los números que se han vendido La encaré Te juro que la encaré para comprarla Y me dice No, estamos vendiendo el número Una de mis tortas preferidas La pastafrola Pero bueno No podía participar del sorteo Sí colaborar ¿Esta con qué es? Pregunté si había otra Me dijeron que había una chiquita Pastafrola de Membrillo La tradicional De Membrillo 122 A ver la gente que le compró el número En las escuelas de los Pinos 122 es el número No se me confundan El número de Carrefour No, ahora vamos a hacerlo también Este es de color rosa Numerito rosa, rojo Vamos, tiene que estar 122 La pago La compro Acá está Mirá La gente de Carrefour Pero muy bien La gente de Carrefour Muy bien Bárbaro Ahí está Bueno Lleve la pastafrola nomás Fuerte el aplauso ¿Qué pastafrola además? Muchas gracias Gracias a todos también Los que han colaborado con las escuelas Ellos agradecen a todos ustedes Los que compraron el numerito Y a los que han pasado por el stand Como todos y cada uno De los puesteros Vamos con algún sorteo Vamos invitando a la gente de Carrefour ¿Cómo no? Si anda la gente de Carrefour por aquí Sí, sí Los vamos a invitar Vamos a ir invitándolos Yo mientras tanto Mientras vos los convocás Les repito a la gente Para que no nos pase lo de ayer Que terminamos haciendo Una segunda ronda de sorteo Preparen los numeritos Tengan los numeritos a mano Numeritos que fueron entregados Por la gente de Carrefour Entonces Para llevar adelante el sorteo Vamos arriba 10 bolsas Con productos marca Carrefour Tremendos productos Ayer vimos las bolsas Qué suerte Los ganadores Tengan todos los números a manos Vienen muy pero muy bien Ahí de todo Ahí en las bolsas Hay productos Ahora que se viene Que se vino el frío Claro Hay unos Unos guiseros Exacto Unos fideos guiseros Impresionantes Ahí convocan Es época de De cuchara Ahí está No dije de cucharita Dije de cuchara No sean así Algunos sonrieron por ahí abajo De cuchara Estamos hablando De Y el que pueda Bueno Vamos a pedir un fuerte 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 aplauso Para la gente de Carrefour Que están sobre el escenario Fuerte el aplauso Ellos Se han sumado Han hecho un aporte enorme Realmente Para que se pueda concretar Esta nueva edición De Balcarce Folclore Y vamos a invitar Ah mirá Ahí está Venga usted Algún pequeño Vení 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 a sacar un numerito Vení Dale Vení Acompáñalo Vengan los dos Vengan O los tres Vengan Vamos 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 Ahí vamos a ir sacando los numeritos Los que tienen número de Carrefour ¿Están preparados Para que hagamos el sorteo? Esto es Bien Palo y a la bolsa Si no está enseguida Sacamos otro Si 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 Hoy los liquidamos enseguida Vamos porque tenemos que darle continuidad al show Ahora la tarde se va a convertir en noche En un santiamén Vengan Adelante Adelante Este ya estaba ayer dando vueltas Saltando con la camperita celeste Tiene cara y cuerpo de vago La cara sola no es ¿Cómo se llama? A ver Lolo ¿Cómo? Lolo Lolo La triple L Van a sacar un número cada uno Arranquen Lolo sacando un numerito Vamos Un número Un papelito Lolo no saques el de mamá por favor Porque si no sería un escándalo esto Ahí está Vamos con el primero El 60 6-0 Que vaya sacando otro Está el 60 por acá Debería estar 6-0 60 Suena colectivo Pero Bueno A ver Ay me la complicaron No No me compliqué nada Ahí 98 No se lo miré No dije que el 86 98 Está el 98 60 y 98 Y 61 también 60 60 61 y 98 60 61 y 98 Lolo Dale Lolo 60 61 y 98 ¿Hay algún bingo en la sala? Sí Espera Vamos Allá viene uno Allá ¿Dónde viene uno? Allá Vamos 72 7 2 72 Vamos Está el 72 60 61 68 Y 72 Bien ¿Está? ¿Hay uno por acá? Bueno Vamos con otro A ver Por acá Vamos con el 88 88 88 ¿Está el 88? Ahí se fue Alguien viene corriendo Mirá Ahí se fue el 60 Alguien viene corriendo Vamos Jesús todavía Vamos Ya se fue el 60 Ahí ¿El 88? 60 68 Muy bien El amigo Jesús ¿Algún número más? Vamos con otro número 88 Muy bien Muy bien Vamos a tratar de sortear Sacamos otro Lolo Vamos a tratar de sortear menos que las bolsas que tenemos Porque ya me veo comprando Comprando los productos Bueno Y lo nombré El 89 Ahora sí Era el 68 Hoy Ahora es el 89 8 9 ¿Está el 89? 8 9 8 9 El 89 ¿Cómo tu edad? Me gritó uno de abajo Vamos con el que sigue No, 88 Tiene Pepe No confundan No, no me tiene ni nada más Lucas, Lolo, alguno por aquí Vamos Lolo Vamos Lolo Ahí está Vamos a hacer una repasada de los números ahora porque Se le pegó En el dedo 91 9 1 91 91 91 Vamos, vamos 91 Vamos, esto es cierto que nos agarra la noche Está el 91 No está el 91 No está el 91 No ¿Sí? Ahí está Ahí viene, ahí viene Mirá Pero peguen el ararido Levanten la mano Revolen el poncho como soledad Y ahí nos vemos Griten como si se hubiesen ganado una bolsa de productos de primera calidad Le cerraba las puertas No entra mal el supermercado 73 7 3 73 No, que lo son Por eso digo, griten como a la altura del premio 73 73 El premio merece Se da, se da La verdad El premio merece un grito, claro que sí Un buen alarido El 73 Allá viene, mirá Salen caminando como si vinieran paseando 73 El nene Pepe va a sacar No, ya que lo convocamos Venga Lolito, venga Y al Lolo le vamos a tener que regalar algo ¿Viene el 73? No el micro, sino el, ahí allá Ahí está El 75 75 75 75 El 75 está Que levante una mano, no sé, algo Revolve un poncho, tiene una gorra al aire El 75 7 75 7 75 73 se fue No, no está el 75 Bueno Vamos Lucas con otro número, rapidito dale Dale que se viene, estampa criollo en algunos minutos Continuamos con el show 76 Venimos sacando en orden ahora 76 Somos prolijos Vamos a mezclarlo un poquito 76 Pero ahí sacó Lolo y ahora sacó Luca No hay problema, ahora va a sacar luz Vamos Está el 76 Tampoco está el 76 ¿Dónde guardaron los números? Bien Vamos con el 92 9-2 9-2 9-2 9-2 Está por ahí 9-2 Está por ahí el 9-2 Venga, venga, venga El 9-2 a la 1 El 9-2 a la 2 Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ajá Y está el 9-2 ¿Cuántas bolsas nos quedan? 500 La última 498 bolsas Vamos Es generosa la gente de Carrefour Vamos, vamos Saco el nombre de Lolo que me dijo Te doy autorización para que saques vos 55 55 55 55 El 55 a la 1 El 55 a la 2 Está Y hasta que llegue a 55 la cuenta Está el 55 Si estaban señas, eh Bueno, vamos con otro Luz Sacó otro numerito Vamos, que se nos termina el talonario ¿Vos tenés el número? ¿Qué número es? 55 Ah, estaba Muy bien, gracias Jessy Gracias Luz Y bueno, porque ella también es prolija Sacó el 56 ahora 5-6 5-6 56 Vamos El 56 El 56 Ahí viene el pequeño Muy bien Vamos, todavía Bueno, la última Ahora sí Las dos últimas Ah, las dos Las dos últimas Te querías quedar con una Sí ¿Ustedes son hermanos? Eso sí ¿Son hermanos o no? ¿Tú, primo? ¿Tú, primo? 71 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 No No está No está Vamos con otro Vamos con otro Ahí, Luz Luz Saque otro Revuelva Revuelva Ahí está Saca Luz Me lo pasa Vamos El 97 El 97 97 97 97 Ahí pegaron un grito Así que está el 97 Por ahí ¿O le pegó en el palo? ¿Qué pasó? ¿Al lado? Ah, ahora sí Bien Gracias Juli La gente de Estampa Criolla También Se va la última Ahora sí Nos queda una Ahí se va Bueno ¿A dónde no fuiste? Ya vas a ir No te preocupes 63 6 3 63 Muy bien Bueno Se fue la última Muchísimas gracias A la gente de Carrefour Por ser parte De este Gran evento Gracias a los chicos Algo le vamos a regalar Un pochoclo Me parece que la van a tener Que regalar por lo menos Ahora le hago la gestión A ver el pochoclero Perdió el que está más cerca Ezequielito Ahí van los chicos Un pochoclo Ahí está Algo Ayer nos quedamos No le dimos nada Qué increíble Qué fácil Les queda bien Con la plata ajena Dijo Pobre pochoclero Lo mandé al muere Ahora paso Fiesta que viene Paso Gente Seguimos Vamos a darle Entonces Entonces se viene la noche Y tenemos festival Festival en Valcarce Que es Folclore Valcarce Folclore 2022 En el anfiteatro Saverio Bonassa Aquí el escenario Roberto Tocambaré Se va A presentar Una agrupación Folclórica Que reúne Grandes bailarines De la ciudad Decíamos Un muy buen festival El que estamos teniendo Con los artistas Locales Y gente De la zona Decía el eslutier Sorteos Sorteos Tallecito Técnico Yo repito lo que me dijeron Nada más Dice que tienen que Dejame el mío No más Dijo Vamos a agradecer A Carrefour A Grigobal A CAI Agro A Horacio San Martín Y compañía A YPF Agro Rosa Hermanos Y a Río Uruguay Seguros Vamos También dándole Gracias A Villa del Sur María Trota Gente en Valcarce A la estación Café Flex Automotores Barman Drinks Eventos Carlos H. de Jerónimo Hacienda Lorena Parra En Mobiliario Radio Hit Music Y Bartolo Eventos Empresas locales Que nos han Acompañado Que nos vienen acompañando En esta tarde noche Segunda Jornada del Valcarce Folclore 2022 Caballos y hombres Hombres y caballos Aún hoy es una realidad Caballos y hombres Hombres y caballos Aún Caballos y hombres Hombres y caballos Aún hoy es una realidad Argentina Aún hoy tenemos Grandes jinetes Pieradores Enlazadores Hombres de trabajo Gente sencilla Hombres y caballos A parceros Nacimos Yo y mi caballo Nos criamos a lo pampa Igual que el cardo Hijos del país Y pobres Iguales somos Para ser esta patria Pusimos Pusimos lomo A la huella A la huella Chuzo sureño Mi overo es orejano Como mis sueños A la huella A la huella Glorioso día Cuando canto Cuando canto la huella La tierra es mía Cuando canto la huella La tierra es mía Somos los centenados De un viejo De un viejo Embrollo Si gano más Mi pingo Sufrido Y criollo Si galga Lope Overo Haciendo punta No importa No importa ingratitudes Yo soy su yunta A la huella A la huella Rumbo sabido Pa' vos el matadero Pa' mí el olvido A la huella A la huella Glorioso día Cuando canto la huella La tierra es mía Cuando canto la huella La tierra es mía Dueño absoluto del garbo Brioso y noble compañero Brazo que ostenta su estampa Con un galope ligero Surca tu relincho el viento Sin apero Rienda ni arnés Mi amigo Como quisiera Verte potrillo otra vez Me consuelas y me aflijo Con una calma serena Descanso sobre tu lomo Y así me curo la pena Con vos recorro en el tiempo Largos y ardientes caminos De dulzuras y amarguras La vida juntos vivimos Por las praderas del pago Silvan las clinas al viento Tropel de potro y jinete En un solo sentimiento Mi caballo Vos me entiendes Y se me ha abierto una herida Como un buen amigo fiel Sé que por mí da la vida La vida juntos vivimos Cuando venías de apartar El ternero de la hoguera Te pusiste salamera Con ganas de enamorar Y yo comencé a temblar Se me trancó la sin hueso Y rascándome el pescuezo Bajito entré a canturriar Échame la tropilla pa' el corral Y agárrame la laza Y agárrame la laza Dijiste como pabeando La chancha está en el rastrojo No te has de morir de antojo Contesté como jugando De mientras iba pensando Talareando la polquita Si supiera esta chinita Que vigor está pisando Échame la tropilla pa' el corral Y agárrame la laza Y agárrame la laza Échame la tropilla pa' el corral Y agárrame la laza Y agárrame la laza Atención que se va El de las flores El de la provincia de Buenos Aires Medio lo tanteó En la boca el ceino Y allí lo tiene trabajando Quiere soportar arriba Quiere buscar el aplauso de diamante Sí, con covea Y el cinetea también Quiere ese aplauso Cuando busca El tiempo de cineteada Bueno La manada Uno encara la manada Y ve Qué yegua puede llegar a ser la elegida Cuando la encuentra puntera Cuando la encuentra soberbia con los caballos Esa es la madre El de la provincia de Buenos Aires El de la provincia de Buenos Aires Y la descuocó la sentencia Arranco el alazante Pringle A la ceina de los pagos de Montermoso El overo El overo que le viene echando arresto Por coronel Orrego Por coronel Pringle Por los pagos de Montermoso Ahí estamos Ahí estamos participando Esto es la prueba de rienda Esto es la carrera de rienda Esto es la prueba de tambores Señoras y señores Tarros que por ahí se caen Tarros que quedan parados Ilusionen los corredores Atropelló Basilio Juan y que no la afloja Y el ganador Arita Esto es bueno señores Peco aseguro que será el último ¡Sí! Una agrupación que pasa y otra agrupación que llega Son los de estampa criolla Y los pagos de bancarse Los recibimos con un fuerte aplauso Ahí vemos Los hombres bien montados Miren que lujo los que se han dado Los pingos Las chinas en Anca Vienen de la tierra de la papa De la tierra de Juan Manuel Fangio Los recibimos con un fuerte aplauso Son estampas criollas De los pagos balkarseni ¡Suscríbete al canal! 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 agrupación folclórica Estampa Criolla, llegados hace algunas horas nada más de presentarse en el predio rural de Palermo, en la exposición más importante del país, Equina, que es Nuestros Caballos, siempre representándonos muy bien en el país, en donde se presenten la agrupación folclórica Estampa Criolla con este cuadro que se denomina Al Galope, agrupación que es dirigida por los profesores Nazarena Faberi, Ramiro Cambareri, y que han pasado también por este escenario de Balcarce de Folclore. Lo que se dice literalmente un lujo, realmente espectacular este cuadro con el que nos han representado, como bien marcaba Agustín, también en distintos escenarios. Realmente muy pero muy bueno lo que hemos compartido. Bueno, como decíamos, allí he hecho una uñita apenas la luna, tratando de estar cerca del sol que va desapareciendo, la alcanzamos a ver a la luna allí por arriba de los árboles en este hermoso parque municipal Zorro del Triunfo, que ahora está con estos tonos naranjas allí también, bueno, por atrás nuestro el cerro dándonos el marco como marcábamos para poder compartir y disfrutar este espectáculo. Ya convirtiéndose prácticamente en el espectáculo nocturno. Y no se va nadie, llega la noche, pero no solo que no se va nadie, sino que se siguen sumando vecinos para formar parte de este Balcarce de Folclore. Ya cada vez más, Pepe, el aroma a las comidas que se están preparando en todos los foodtrucks, así que por supuesto la invitación para aquellos que ya han pasado por el momento del mate, de las tortas y demás. ¡Qué bueno! Estoy por abrir la temporada de los salados. Ya pasé por la temporada de los dulces con tortas fritas, pasteles, churros, de todo. Pochoclo, hasta Pochoclo probé. Le esquivé el bulto a una garrapiñada nada más, pero voy a abrir la ronda de los tragos en un rato. También, también. El licuado lo vié. Para la próxima. Pero el que me ofreció el licuado, que sepa que ahora voy a ir por algún brebaje. Está bien. Para ir tomando coraje, dijo. Te salió con rima, mirá. Sí, con rima. No, lo vamos a hacer en décima. Ahora que tenemos al payador de Tres Arroyos también, el hombre hoy improvisó. Aclaró que no era payador igual, ¿eh? En un rato lo vamos a tener el Pampita Pelegrino por aquí, pero anda con su secuaz. El payador de las sierras, Cristian Méndez. Mirá, qué muñeco. Anda por ahí, sí. Sí. Medio rengo. No sé si eso le imposibilita a la hora de improvisar, pero para correr una maratón no está. No, no. Pero sí han estado trabajando mucho. Trabajando mucho con la pulpería, cosa que nos alegra. Me ofrecí a dar una mano de pintura, será lo sumo, y abajo. Está bien, está bien. Porque ni en la escalera la encaro. Por ahí anda mi equipo de electricidad también, que estamos por encarar la obra. Bajaron. Ah, eso sí, escuché hoy. Emilio, Marcelo, por ahí. Escuché eso. Muy bien. Pero qué bueno que todos podamos dar una mano. Te invito un poquito más cerca, mirá. Para ver la paisanada. Mirá lo lindo que está esto. Mirá que anoche hizo frío, pero que la gente se haya arrimado, que esté así, todo esto me parece realmente fantástico. Porque esto es la famosa trilogía o el banco de tres patas donde hacen falta el público que decíamos, que es en este tipo de espectáculo el pago que tiene el artista, el aplauso de la gente, ¿no? Y ni hablar lo que vos decías. La organización y lo que son los fundamentales. Los artistes de los buenos que tenemos deba al cárcel de la zona. Qué capital artístico tenemos, ¿eh? La verdad es que ustedes van viendo... Mirá, bueno. Pamperito. Gracias a nuestros amigos de Pamperito Pochocleros. Siempre están grandes amigos. Y bueno, tenemos Pochoclo. Vos dijiste... Querías Pochoclos, ahí hay. Decíamos, ¿qué artistas tenemos? Nuestra nutricionista, estamos yendo al mismo nutricionista los dos, se nota. Mañana nos echan los dos también, se rinde. Si tengo que salir a caminar, toquí hasta Santa Rosa, por lo menos en La Pampa. Como mínimo, y de hoy vuelta. No sé. Pero bueno, estamos acá. Vamos a ir haciendo también la presentación del próximo número. Pero la invitación a acercarse a los distintos food trucks. Decíamos, veíamos hoy al asador allí. Decíamos, veíamos la voluta de humo que nos convocaba. Se lo recito al asado, el choripán, las tortas fritas. Que ahora van a dar lugar a las empanadas. Unas empanadas bárbaras, ya choripanes también. Bien, comida en base a cordero, comida cubana. Bueno, hay desde la clásica hamburguesa completa. Hay hamburguesas veganas. No me voy a poner, voy a terminar como el gato Peter, si no. Pero hay hamburguesas veganas. Muy bien. El pan, el pan puede ser rosa, verde, naranja. El pan del color que te guste. Verde es el que está podrido ya desde hace unos meses. No, 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 te aclaro que no. No, hay un pan verde que es increíble, ¿eh? Pero espectacular. Espectacular, en serio, ¿eh? El otro día probé en el encuentro de Fugtras una hamburguesa vegana y estaba espectacular. No es que ibas nada tampoco por lo que veo, ¿eh? Se puede decir que no también. Porque para poder hablar con propiedad hay que conocer. Si no, se habla en balde. Le hemos encarado de todo. Es más, recién me invitaron, lo tengo que decir, la gente de Ogan. Sí. Igual le estamos vendiendo. La gente de Ogan me decía recién, uno langostino empanado, ¿y qué le vamos a hacer? No es muy criollo, langostino empanado. Está el subsecretario de Cultura para bajarnos del escenario donde sigamos hablando de comida. Pero bueno, lo cierto es que está todo listo ya para recibir a un grupo que llega desde la ciudad de Mar del Plata. Un grupo que después de varios años de tocar cada uno en sus proyectos musicales y artísticos han decidido juntarse a disfrutar de esto que tienen en común y que es el amor por la música andina. Alpa Andino está integrado por Michel León Astol en Vientos, Emiliano Rodríguez también en Vientos, Bruno Viviani en Guitarra, Iván Coterov en Charango. Decíamos, la música andina. Sí, disculpen por ahí en algún tropezón, en algún apellido, suele pasar, ¿eh? Lo importante es lo que nos trajeron. Señoras y señores, decíamos, recorremos el país de sur a norte. Llega la música andina ahora a este escenario en Balcarce de Folclore. Llega la música y lehábaro. Llega la música y lehábarán. ¡Gracias! 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 ... — Muchas gracias. ¿Cómo se escucha? Bien. Bueno, nosotros vamos al pandino. Esto que pasó fue la partida. Una canción de Víctor Jara Y ahora seguimos con Why Not Una canción de Jorge Cumbo La 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 canción de Jorge Cumbo Gracias Ahora sé que hay muchos bailarines, bailarinas Así que los invitamos a bailar una chacarerita ¡Gracias! 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 ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para nuestros amigos de Alpa Andino que han llegado desde la vecina ciudad de Mar del Plata para traer la música, el aroma, el perfume también del Andes, de ese lindo sector de aquí de la República Argentina, con una nueva propuesta también aquí en el escenario, un ritmo que hasta aquí, Pepe, no habíamos compartido y que bueno, ellos nos regalan con esta ejecución maravillosa. Lo decíamos en la presentación, la posibilidad de recorrer el país musicalmente de sur a norte o norte a sur. Y bueno, en esta ocasión entonces, con esta magnífica presentación, nos reencontramos con esto, con la música andina que ha llegado aquí también. Hoy hablábamos de un Jaime Torres, ¿no? Sin ir más lejos, como uno de los grandes exponentes del folclore nacional que han estado aquí en este escenario. Que estuvo 2017, 2018 en la fiesta nacional del automovilismo y lo dicho, ¿no? En uno de sus últimos shows, en ese lindo ciclo de Café Cultura Nación que estuvo también acompañando la organización allí de la pulpería. Y la posibilidad, como decíamos, de reencontrarnos a través de artistas de la zona con este tipo de música, más los artistas locales que también nos van interpretando distintos géneros. Tenemos la posibilidad de tener, entonces, completo el abanico de estilos y ritmos dentro de lo que hacen a nuestro folclore. Debemos incluir el tango, porque muchas veces se dice tango y folclore, pero es parte del folclore, que no es otra cosa que todo aquello que hace a nuestros usos y costumbres. Tal cual, folclore que es el saber del pueblo, ¿no? Que marca el término, lo que hemos ido generando como pueblo argentino y sin lugar a dudas la música porteña, el 2x4, el tango, como usted quiera llamarlo, forma parte de ese rico abanico que ofrece el folclore nacional. Agustín, la propuesta del Balcanza Folclore, ¿qué era? Danza, canto, música y qué más. Y gastronomía. Le estoy haciendo... Muy bien, lo veo. Lo veo ir y venir como el loco de la maca, dijo un amigo. Exacto. El agradecimiento. El amigo Tito, Tito Blicher, en el que me había invitado al licuado, cumplió, lo cambiamos, hicimos un canje. No fue licuado, fue una gaseosa americana con un brebaje bien patrio. En realidad, gaseosa americana con bebida italiana. Es italiana, es italiana, pero muy consumida en territorio cordobés, por ejemplo. Y vamos a marcar también el agradecimiento a la gente de Ogan, que lo está esperando. Bueno. Fue un pincho de langostina. Mirá vos, mirá vos, un gusto. Plato bien criollo. Esquisito. Si los hay. Criollo como el té de la 5, decía un amigo también. Exacto. Bueno, pero lo están esperando, porque no quiero quedarme con la culpa, yo solo. Muchas gracias. Lo mejor que hay es compartir en ese caso. Bueno, la continuidad del espectáculo, qué lindo. Y hasta parece que estuviese mejor la noche en virtud de lo que era el día y cómo apuntaba temprano, ¿no? Así es. Y continuamos justamente, lo decía Pepe recién, hay para todos los gustos, no solo en las propuestas gastronómicas, sino también en lo que se ofrece sobre el escenario, con diferentes ritmos, con música y con danza. Como este caso, con una muy linda agrupación de nuestra localidad. Que ha estado presente también con su bufet. Que herencia de mi sentir. Este ballet folclórico fue fundado en el año 2014, con el objetivo de mostrar las raíces folclóricas de nuestro pueblo a través de la danza. Actualmente se encuentran trabajando los días miércoles a las 20, 30 horas en el Club Amigos Unidos. Es Belén Pérez, la directora, vamos a recibir sobre el escenario a este ballet folclórico, a esta agrupación, que herencia de mi sentir. Aprovecho a decirle a Mauri que ahora sí está entre nosotros muy feliz cumpleaños, aprovechamos. Lo habíamos dicho hoy, pero alguien dijo que usted seguramente estaba durmiendo. Yo pensé que si llegaba iba a abrir la tranquera con los codos, porque iba a venir con las manos ocupadas el hombre. El otro cumpleaños trajo mucho. Entiendan que estamos dándole lugar para que los chicos se acomoden. Señoras y señores, recibimos sobre el escenario Roberto Cambaré a querencia de mi sentir. El otro cumpleaños trajo mucho. Entre los hombres camperos, tiempo atrás era un orgullo ser mensual en el mangrullo, jinete o peón recero. El que hoy la vea para cero, tal vez mi tristeza sienta, porque a medida que aumentan los cambios con sus manejos. De los lindos tiempos viejos solo le quedan las mentas. El otro cumpleaños trajo mucho. Por campos desparejos anda mi suerte, sin encontrar tu huella, sin poder verte. Enanco tu recuerdo y salgo a campearte. Voy pechando distancias y no puedo hallarte. A la huella, a la huella, dame tu mano, como cuando saludan nuestros paisanos. A la huella, a la huella, a la huella, dame los dedos, cuando digo tu nombre, tartamudeo. La huella, a la huella, cuando digo tu nombre, tartamudeo. Me acuesto a camporraso, mirando el mar. Tengo estrellas y me parece verte en una de ellas. El deseo ya es ansia, aquí en mi pecho. La esperanza es tenerte bajo mi techo. A la huella, a la huella, bailen paisanos. Primero la derecha, dame tu mano, a la huella, a la huella, dame la izquierda. Despacito mi vida, no se me pierda. Despacito mi vida, no se me pierda. Cinco colores tiene la luna al agua, que digo la luna al agua. Azul, blanco, amarillo, rojo, escarlata, que digo la luna al agua. Yo he visto un ciervo herido, bañar su frente, que digo bañar su frente. Restregarse en su sangre, darse a la muerte, que digo bañar su frente. Y este es el triunfo, niña, de los varones que dicen sus intenciones. Yo no soy de estos pagos, soy de los lobos, que digo soy de los lobos. Yo no vivo con nadie, yo vivo solo, que digo soy de los lobos. Yo no soy de estos pagos, soy de matanza, que digo soy de matanzas. Soy viejo colorado, de vincha y lanza, que digo soy de matanzas. Y este es el triunfo, niña, del tiempo y rosas, que vivan las buenas mozas. Disculpe si no entiende lo que quieres. ¡No! Tal vez hablamos lenguas diferentes, usted reniega siempre de estos pagos. Y yo, y yo quiero y admiro a nuestra gente. Usted reniega siempre de estos pagos. Y yo, y yo quiero y admiro a nuestra gente. Usted siempre derrocha madrugadas Hablando de los cielos de otras tierras En cambio yo comienzo mi jornada Contento de estar bajo estas estrellas En cambio yo comienzo mi jornada Contento de estar bajo estas estrellas Disculpe si no me entiende Disculpe si no lo entiendo Usted habla por boca de otra gente Y yo, y yo soy solo el eco de mi pueblo Usted habla por boca de otra gente Y yo, y yo soy solo el eco de mi pueblo Vámonos a todos Disculpe si lo digo a mi manera Usted siembra rencor y yo esperanza Usted envidia de otros su bandera Y yo, y yo adoro a mi celeste y blanca Usted envidia de otros su bandera Y yo, y yo adoro a mi celeste y blanca Yo soy como el hornero y me retobo Mi patria es mi nido y la defiendo En cambio ustedes son como los tordos Que quieren empollar en nido ajeno En cambio ustedes son como los tordos Que quieren empollar en nido ajeno Disculpe si no me entiende Disculpe, disculpe si no lo entiendo Usted habla por boca de otra gente Y yo, y yo soy solo el eco de mi pueblo Usted habla por boca de otra gente Y yo, y yo soy solo el eco de mi pueblo Bailar y vivir La misma emoción Andar un destino Fuerte el aplauso para la agrupación folclórica Gerencia de mi sentir Y con esta linda presencia también Felicitaciones, chicos, muy lindo A quien ya esta parte de Balcarce es folclore Pero, Pepe, antes de terminar de despedir a los chicos La continuidad también es con, de alguna manera, Pichones también de esta linda agrupación Vos sabés que estaba por sacarme una foto con ellos Que espero que después me den permiso para hacerlo Porque reflejan un poco lo que venimos marcando en estos días ¿No? La posibilidad de los pequeños artistas Que se muestran sobre este escenario Y si hablamos de pequeño Vaya que son pequeños los que vienen ahora Nunca tan pequeño como estos, eh ¿Y de qué edades? ¿Cuatro y seis? Acá está Cuatro y seis años Vos sabés que el de Sey era el que manejaba la batuta recién Porque decía me siento y se sentaba el compañero Ahí están Pero hay que darles ese ánimo Para que todo salga lindo Porque son muy buenos los dos en lo que hacen Y si hay algo que a mí me gusta En los festivales de folclore Siempre lo espero Es malambo Y quien está empuñando la guitarra Vaya que sabe de eso, eh Alguien que nos ha representado siempre muy bien En el canto y en la danza Y me ha encantado Ayer lo dije Darío Gómez Fue uno de aquellos que formó parte de esos grupos De malambistas locales Que rayaban el piso Y también Franquito Coria, lógicamente Que está aquí Haciendo sonar la guitarra para acompañar Y además Pepe Vos fijate también la humildad Porque es un hombre Que ha acompañado a los mejores malambistas del país En el festival mayor de La Borde Que es el mundial de malambos Sin lugar a dudas Allí ha estado con los mejores Y hoy viene a acompañar también A estos pequeños De alguna manera Marcando la necesidad De seguir inculcando Entre los más pequeños Esto, en este caso el malambo Y después me van a decir los nombres No me quiero quedar solamente con Con la presentación del grupo Pero los vamos a presentar así Decíamos Señoras y señores Tienen seis años Cuatro años también Y es la primera vez Que zapatean los dos juntos Su sueño, lógicamente Que es llegar un día A ser campeones de La Borde Aquí están Son Astilla Del mismo palo Los hermanos sean unidos Porque esa es la ley primera Tengan unión verdadera En cualquier tiempo que sea Porque si entre ellos pelean Los devoran los de afuera Buenas noches Gracias por ver el video. 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 Y vamos a ver... Gracias por ver... Gracias por ver... La... Me voy... Ay... La... 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 Sangre de sal y tricanto que corre por los senderos Polva de la vida y barra febril de sal a minero Yo la traigo de mi tierra donde le monte ve el cielo Echan canto en mi guitarra en la del son con el recuerdo Todo la llama la vieja y hay mucho me la han copiado Pero esta es la verdadera que canta todo Santiago Se unita Pachala y mi chacarera son cuimullas de mi pecho Y recolos de las coplas que cantaron mis abuelos Apenita se la escucha la sangre me coge y lleva Y hasta se salen del alma las penas y mudas sean Compañera de mi noche, llamita de mis adentros Pa' alumbrar a mis paisanos un mites pero contentos Todo la llama la vieja y hay mucho me la han copiado Pero esta es la verdadera que canta todo Santiago Muchísimas gracias Un aplauso para los bailarines, muchas gracias Bueno, seguimos con una zambita carpera Salta es una mujer Morena, morena, morena Salta es una mujer, alegre, bonita y risueña Tiene en su boca un sol Pequenia Tiene en su boca un sol Pequenia Salta la linda te llama Paraíso terrenal Tus seros derretes Jamás sabré de olvidar Porque en mi sangre te llevo Salta querida Salta es una mujer De historia de historia De historia de gauchos de güemes Y en su memoria quedó por siempre Y en su memoria quedó por siempre Acá fallate me iré Andando por siempre Andando por los medanales Y con vinitos de allá Machareme Y con vinitos de allá Machareme Salta la linda te llama Paraíso terrenal Tus seros derretes De asombro Jamás sabré de olvidar Porque en mi sangre te llevo Salta querida Muchas gracias Muchas gracias Muy bien los bailarines Haciéndolo aguante Bueno Bueno, otra chacarera Entra mis pavos sin golpear Fue mucho mi penar Andando lejos del pago Tanto correr pa' llegar a ningún lado Estaba donde nací Lo que buscaba por ahí Es oro la mitad Que no se compra ni vende Solo se da cuando en el pecho se siente No es algo que sea de usar Cuando te sirva y nada más Así es como se dan en la mitad Mi paisano Sus manos son pancachimato cebado Y la flor del olvido Suela en su rancho Perguma La vida me apreta Hoy tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la entrega Que en mi hueso piel y sal La pone en mi suelo natal Que rompe alumbra con humedad Solo hay cantor que canta coplas del ánima Le talla en el corazón el sol que trepa por tu voz Cantor para cantar Si nada dicen tus besos Ay, para qué vas a callar al silencio Si hace el silencio un cantor Lleno de duendes en la voz Mi pueblo es un cantor Que canta en la chacarera No ha de cantar lo que muy dentro no sienta Y cuando lo quiera escuchar Entra en mi pago sin volver La vida me apreta Hoy tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la entrega Que en mi hueso piel y sal La pone en mi suelo natal Muchísimas gracias Bueno, ya nos vamos a estar despidiendo Con una última chacarera Lágrimas de amor Bueno, quiero presentar a mi grupo Quiero pedir un fuerte aplauso para Seferino Reguera que está en el bombo Otro fuerte aplauso para mi hermana Paula Cardoso Otro fuerte aplauso para Ezequiel Méndez Que está en primera guitarra Y bueno, yo soy Lourdes Cardoso Y nada, muchas gracias Espero que lo hayan disfrutado Ahora quiero que nos acompañen con las palmitas Al ritmo del bombo Que ya nos vamos el último temito Alegres de estar Ay, cuánto dolor por su amor Tuve que llorar Lágrimas de amor se fueron por el ventanal Su figura hermosa se achica y se va Ay, cuánto dolor por su amor Tuve que llorar No sé si querrás mi corazón Volver a amar Me duró muy poco la felicidad Ay, cuánto dolor por su amor Tuve que llorar Diosito, te pido que me la hagas regresar En toda mi vida y mi felicidad Ay, cuánto dolor por su amor Ay, cuánto dolor por su amor Tuve que llorar Vamos otra vez con las palmitas Segundita nomás Nos vamos Quiero regresar a la raíz y su bondad A ver si mi madre me puede ayudar Ay, cuánto dolor por su amor Ay, cuánto dolor por su amor Ay, cuánto dolor por su amor Tuve que llorar Diosito, te pido que me la hagas regresar En toda mi vida En toda mi vida y mi felicidad Ay, cuánto dolor por su amor Tuve que llorar Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos Que tengan buenas noches Fuerte, 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 fuerte Fuerte, fuerte El aplauso para los carperos Lourdes, Paula Cardoso, Ezequiel Tito Méndez Sefe Reguera Qué lindo ver el patio así Esta peña enorme que se ha formado aquí Gracias a los artistas Que los van invitando y los van sacando Arriando a la pista a todos ustedes Renovemos el aplauso Renovemos el aplauso para estos chicos Para estos grandes músicos también Que vienen de, como decíamos Presentarse en distintos escenarios Principalmente allí en la fiesta del Potrillo Trayendo lauros para la ciudad de Valcarce Y hoy estar aquí En su casa, en su tierra Sin duda de dudas Que es algo muy lindo, ¿no? Poder cantar frente a su gente Compartimos con ellos hace algunos días También en la fiesta nacional del ternero Hoy día de la yerra Allí por Ayacucho Donde bueno, también han formado parte Y han dejado muy bien parado Al folclore valcarceño Muy bien Vamos a ir ahora A preparar el escenario Para que se presente la siguiente agrupación Mala Junta Mala Junta Comenzó hace 5 años Uniendo la pasión del tango Y las ganas de buscar nuevas experiencias Esas mismas ganas Lo llevaron a presentar Fermín En el teatro Siendo un rotundo éxito Luego de un parate Obligado Nos ha sucedido a todos Vuelven a subir al escenario Con ganas de bailar Y sorprender A todos los espectadores Vamos a compartir Y disfrutar En esta noche también Este show especial Este show particular Tiene que ver Como marcábamos Con esta presencia Y aquí En lo que se ha dado a llamar Mala Junta Lo decías recién En la reseña La verdad que lo que ha pasado Con Fermín Hace algunos años En el teatro municipal Una obra exquisita También que los chicos Han llevado a cabo Y bueno Hoy por suerte también Aquí en Balcarce Folclore Con esta nueva propuesta Una de las dos Hay una muy emotiva También Ya te voy adelantando algo Para dentro de unos minutos Con la El sello Con la calidad De los chicos Bien Nos preparamos entonces Para recibirlos Ya estábamos Veíamos a Los bailarines Debajo del escenario Con un atuendo Que realmente es Para una jornada Como la de hoy Eh Daba un poco de frío Pero digo Por eso mismo Disponíamos todo De la mejor manera Para que esto se pueda Llevar a cabo Esta presentación Ahí Disponiéndose todo Todo listo Presentamos Señoras y señores En Balcarce Folclore A Mala Junta Vuelve el tango Que vuelva nomás Si está en su casa Bienvenida de Matis Y Gorriones Bienvenida de Vinos Y de Farra Por su primer amor Que fue Milonga De su primer amor Que fue guitarra Señores Vuelve el tango Usarela y sin barullo A reclamar de nuevo Lo que es suyo En plena juventud De sus cien años Dicen Que se fue Del barrio Cuando Siga, siga Y la pelota No se mancha Vuelve el tango Y que bufen Los onucos No se marcha No se mueve el tango En un país de mudos se escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar. Detrás de lo sublime se esconde un nuevo engendro que derramaba sobre la ciudad. Adrenalina desarmada, abre grietas hondas, nada recicla esta contención, el choque no se puede evitar. Está tan contenido que se hace invisible y es la va hirviendo abajo de tu hogar. Cadea de alegría, apenas huele sangre y no se conforma con alucinar. Muy lejos del mar, se enciende otra sal y crece en sus ojos como un destello que no te deja dormir. Hambre de perro fiero, oyendo tu dulzura y cuando está caliente muerde la yugula. El mar mata porque quiere morir, pero no sabe cómo, no quiere ser feliz, ni quiere descansar. Mira a dónde dejas la basura, que el amor explota. Nadie está a salvo de la locura, perro amor te toca. No pretendo remover las cenizas de las verdes, ese hacer inolvidable. Solo quiero hacerte ver que aunque no lo quieras creer, hay amores imborrables. Después de tanto vuelvo a hallarte, es de noción, siento a mirarte, siento un loco pálido en mi viejo corazón. Y es que te vuelvo a hallar, pocas palabras vieja amiga, pocas palabras es mejor. Ya ves el mundo sin igual, sin nuestra unión sentimental. En pocas palabras te lo te hace, no conversamos más de amor, de aquel amor que se ha pasado, pero que aún, aún no murió. Después de tanto vuelvo a hallarte, es de noción, siento a mirarte, siento un loco pálido en mi viejo corazón. Y es que al fin te vuelvo a hallar. Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tal. Se escapó de enredadas partituras. Los que no lo conocen, lo creían. Alguien lo dio por muerto. Qué locura, si era siesta nomás. La que dormía. Fuerte el aplauso, con brindis y todo. Esta primera parte de Mala Junta. Ya los vamos a volver a tener a los chicos aquí sobre el escenario. Pero bueno, han llegado también para traer el ritmo del 2x4 al escenario de Balcarce Folclore. Un gustazo enorme también el que nos damos de tenerlos aquí acompañándonos esta noche. Ha llegado hace algunos minutos también el Intendente Municipal Esteban Reino, a quien le agradecemos el acompañamiento. Y la posibilidad de que se siga llevando adelante esta edición, en realidad este festival, Balcarce Folclore. Y me parece importante destacarlo porque es bueno cuando las cosas que otros hacen, este es un festival, una idea que comenzó en una gestión anterior, con otro color político. Es bueno cuando los que vienen sostienen lo que está bien. Así que gracias también por el acompañamiento a los artistas locales. Y queda bastante todavía para compartir. Así que espero, deseo que estén pasándola bien, que estén disfrutando de la noche. Vemos que hay mucho movimiento, hay muchos vecinos que se siguen acercando para disfrutar de esta nueva noche, la segunda ya de esta edición 2022, de este hermoso festival, el Festival de los Artistas Balcarceños. Así que recordando que bueno, los foodtracks van a estar abiertos hasta el final, así que a no apurarse que no se van a quedar sin nada. No, así es. Hay mucho para compartir y disfrutar todavía. Y veo varios elementos acá también que están siendo ubicados sobre el escenario. Y me imagino lo que viene, ¿no? Porque hemos tenido la posibilidad de disfrutar con amigos que se han sumado también a esta propuesta. Tenemos visita, tenemos visita, me parece. Creo que sí. Y ya se vienen, ¿eh? Ya se vienen. Sí, sí, sí. No, sí, no. Ah, sí, sí, sí. Bueno. Hola, Connie. ¿Cómo anda? Espera, que está cansado, amigo. ¡Lá! Toda la tarde corrí a esos pollos y no los pude agarrar. ¿Los pollos? ¿Y sí? ¿Usted sabe qué? ¿Para mí qué le ha agarrado a Juancito Melusi con esos pollos? 80, 90 kilómetros los pollos. ¡Pasá, pasá, pasá, pasá! Y yo que le tiro, que le tiro, que le tiro, que le agarre. Yo en Plumerío nada le pude agarrar. Lo que pasa es que los pollos tienen dos patas. Y Juancito le metió una tercera. Y esos pollos se han criado, güey. Pollo con tres patas. ¿Quién los...? ¿Sabe qué pasa por acá? Deja el Plumerío. Pero si hasta cortan los han nombrado. Pollo de tres patas. Pa' mí la prefirió ese hombre. Mira que yo le tiro con la voladora y que nada lo... Así que bueno. ¿Y sabes qué? Si tenía ganas de comer tuco de pollo, se va a tener que quedar con las ganas. Sí, tenía ganas yo. ¿Sabes qué? Ahora. Digo yo. ¿Qué gusto tendrá esos pollos de tres patas? ¿Y cómo voy a saber? No le digo que no agarre ni uno. Usted sabe que ni los pichones podemos agarrar. Sí, imposible agarrar. Son ligerísimos. Ahora que lo veo con esas co... Con esta sí, ¿eh? Sí. Qué hermosura de arma, che. Ah, no. ¿Y hace mucho que la tiene? Y de pistolita. Sí, pero... A usted no le ha ido nada mal. ¿Y usted qué cazó al final? ¿Sabe que yo donde pongo el ojo pongo la bala? Ah, usted es pegador. Sí, no por demás. Sí o no. Y esta mañana me levanté con ganas de cazar. Así que me anoté unos cartuchos y iba a agarrar la del 16. Oh, esta rompe mucho. Pero esta desparrama mucho. No, no. Y la patrona estaba haciendo escabeche con pimienta en grano. Y yo por ahí muerdo y... Por ahí un perdigón. De ahí que el diente al perdigón. Sí. Me emplomó una muela y no más. Así que anoté unos cuantos cartuchos y salí con la del 14. Esta es la del 14. Pero ¿sabe qué? Tiene un montón de tiros. Había muchas razones. Y no le pegá nada. ¡Ja! Qué raro, porque usted debe pegar bastante. Ah, no. Donde yo pongo el ojo, pongo la bala. Y ¿sabe qué? Seguí caminando, seguí caminando. Ya me estaba por volver. Y por allá, en el Bajo de Arislura, allá, encontré unos patos así. Todas en fila, así, media torcedita. ¡Ja! Y, hermano, ¿tiene los cartuchos? Me quedaba un solo cartucho. ¡Ja, ja, ja! Y ahí nomás digo, le tiro, no le tiro. ¿Y sabes qué hice? Me acordé lo que me dijo Mechita, el armero. Lo conozco, sí, sí. Sí. Que doble así el caño. Y había una horqueta ahí atrás, lo doblé así. Me le puse así. ¡Ja! Y de un solo tiro bajé 14 patos. ¡Ja, ja, ja! Pero le fue por demás bien, entonces. ¡Ja, ja! ¡Ja, no! Le digo una cosa. Si no me agacho, me mato solo. ¿Cómo salió ese tiro? ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Me dijo Mechita. Ahí en el tiro de Fedeleán, son todos medio mentirosos ahí. Pero me dijo que cazan así, con este palo así, torcido, así. Cazan patos al vuelo. Podríamos probar. ¿Qué le parece? Vamos a probar, sí. Y vamos a tener unos tiros. Vamos a tener unos tiros. La presencia, como decíamos, del humor también en el escenario, con estos cuadros que nos van representando también distintos momentos con estos amigos que se han sumado a ser parte de este Balcarce de Folclore. Y nos vamos preparando, decíamos, para darle continuidad a lo que es el espectáculo. Y como la vida misma, ¿no? Por ahí tenemos estos momentos de alegría, de humor. Y después nos tenemos que encontrar con momentos de recordar a gente que nos ha abandonado, aquellos momentos duros, los golpes de la vida, que también están presentes. Es decir, que no podemos dejar pasar el recordar a aquellos que han sido tan importantes dentro de lo que han sido los espectáculos, dentro del folclore, el tango, en este caso especialmente, el folclore, como hemos nombrado a otros que tienen que ver con nuestro acervo cultural. Y se pone difícil recordar a cualquier amigo que ya no está. Pero en este caso es muy particular porque hace muy poco, ese nos fue lamentablemente, tristemente, el querido amigo, el vecino, el músico, que va a ser justamente homenajeado en esta noche de Balcarce Folclore. Y la verdad es que hay que destacarlo, porque es un grupo joven este de Malajunta, de artistas de joven edad, muy comprometidos, que han decidido también dedicar parte de su tiempo aquí en el escenario, el tiempo que tienen para compartir con todos ustedes, que bueno, ya ha quedado claro que no es mucho, pero lo van a dedicar para recordar y dar este merecido homenaje para un querido amigo. También recordemos entonces a amigos que se suman, que van a participar, lo tenemos a Jorgito Melusi por ahí, que ha sido parte de esta historia junto a Cacho Lupo. Entonces, digo, no solamente en el escenario se comparten actuaciones de carácter artístico, se comparte la vida, se generan amistades, amistades que perduran a partir de todo. Perduran más allá de las cosas que nos sucedan, porque decíamos, siempre lo decimos de esta manera, cuando un amigo se va, cuando un familiar querido se va, hasta que nos volvamos a ver, y de eso se trata. Seguro, y seguramente estará, vaya a saber dónde, mirando también esto que va a pasar aquí sobre el escenario este querido amigo, y se van preparando los músicos, llegan los bailarines, pero vos sabés que es como no recordar, no decimos hace poco que faltó al recordado trío Gotán, él era uno de los integrantes, junto con Carlitos Grigera y Omar Cerono, acompañando también al maestro Jorge Melusi, que va a venir en algunos minutos al escenario. Un trío que hasta hace muy poco también defendió la música del tango, no solo en Balcarce, sino en la zona. Decimos que el artista, el artista deja además un rico material que permite recordarlo permanentemente. Y precisamente en esta noche, entre los temas que han sido seleccionados para tener la posibilidad de disfrutar de la música, recordándolo, hay un tema que es muy sensible, porque tiene precisamente la música, la música de Cacho Lupo. Bien, gran maestro, es momento sentido, este que estamos por vivir, se están ultimando los detalles aquí en el escenario de Balcarce Folclore, y noche más que merecida, y fíjate, esto es una extensión del músico, su instrumento, el que compartió durante tantos años, y hoy está también aquí, claro, cómo se iba a perder el homenaje. Sin lugar a dudas, lo decíamos, como un símbolo, una fuerte presencia en el escenario, recordando a este amigo. Mala Junta, los músicos, aquellos que fueron parte también, y otro amigo cantor para homenajear a Cacho Lupo. Cacho Lupo. Hola, sí. Andá preparándote porque vas a ser integrante de la orquesta Te imaginás para mí la alegría Entre tantos que estudiábamos porque éramos Doscientos por lo menos que estudiaban en ese momento Con el profesor Alberto Webb Y que te elija vos, te imaginás Para mí fue una alegría fabulosa Para ahogar con las penas que tengo Que me matan y que no se van Yo levanto temblando en mis manos Esta copa de rubio champán Los invito conmigo a beber Que bebiendo se habrán de olvidar Los destellos de amores perdidos Que suelen los ojos de llanto nublar Yo he sabido otra vez se me ve En la fuente de sus labios rojos Y la luz de sus lágridos ojos Muchas noches de amor me embriagó Pero amigos, ella me olvidó Y en el fino cristal de esta copa Me parece que veo la boca Que mil veces mi boca besó En mi alma quedaron destellos De ese amor que no se irá jamás Pues por más que lo intento no puedo Esa luz que me quema apagar Si esta noche borracho me ve A mí mismo me quiero engañar Y es por eso, amigos, que invito Que bebamos, me quiero aturdir con champán Yo he sabido otras veces beber En la fuente de sus labios rojos Y la luz de sus lágridos ojos Muchas noches de amor me embriagó Pero amigos, ella me olvidó Y en el fino cristal de esta copa Me parece que veo la boca Que mil veces mi boca besó Muchísimas gracias Muy buenas noches Es una noche muy especial Agradeciendo que nos hayan convocado Para este homenaje, para nuestro amigo Voy a tratar de no hablar demasiado Porque no quiero emocionarme Así que discúlpenme Vamos con el siguiente de la estrenita ¡Vamos con el siguiente de la estrenita! Que me llene hasta el olor de la copa de champán Que esta noche de farra y de alegría El dolor que hay en mi alma aquí en el hogar Es la última farra de mi vida De mi vida, muchachos, que se va Mejor dicho, se ha ido tras de aquella Que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise, muchachos, y la quiero Y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella Y ella, quién sabe qué hará El chemoso más champán Que todo mi dolor Bebiéndole de ahogar Y si la ven Muchachos, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Y brindemos no más la última copa Que tal vez también ella ahora estará Ofreciendo en algún brindis su boca Y otra boca feliz la besará Eche amigo, no más eche vellene Hasta el borde de la copa de champán Que mi vida se ha ido tras de aquella Que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise, muchachos, y la quiero Y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella Y ella, quién sabe qué hará El chemoso más champán Que todo mi dolor Bebiéndole de ahogar Y si la ven Amigos, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Muchísimas gracias Muchísimas gracias Es un... Es una actuación diferente Es un momento diferente Estoy muy feliz De ver el cerro con tanta gente Yo que siempre he añorado Los años que hemos atravesado Disfrutando lo que era este escenario Y ver otra vez lleno de gente La verdad es una felicidad Felicito a los organizadores Y que esto no se apague Yo ya que estoy en la recta final de la vida Deseo para todos los jóvenes Que felizmente son muchos Los que nos acompañan Y los que están atrás Así que bueno, muchísimas gracias Y bueno, vamos maestro ¡Gracias! Y te parece todavía Te importó destrozarme la vida Y arrastrar mi esperanza al espanto Te importó que sintieran el llanto Mi amor y mis sueños No es cierto que no Te importó que grites de rodillas No me hagas sufrir de este modo Y querés que me olvide de todo Cerrando mis ojos a tanto dolor Vos me has hecho mucho daño Te adoraba y me mentías Pero tanto, tanto daño Todo, todo el que podías Te parece todavía Que te puedo perdonar Vos serás como una herida Para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Si era yo Si era yo Quien te hubiese mentido Quien te hubiera llenado de agravios Con la pura verdad en tus labios No es cierto que harías lo mismo que yo Te callas Te callas porque sé lo que digo Porque puedo gritar lo que siento Porque ahora no sos mi tormento No sos mi locura Ni quiero tu amor Vos me has hecho mucho daño Te adoraba y me mentías Pero tanto, tanto daño Todo, todo el que podías Te parece todavía Que te puedo perdonar Vos serás como una herida Para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Vos serás como una herida Para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Muchísimas gracias Muchísimas gracias por los aplausos Y nos falta Nos falta la pata Ahí está el bandoneón de Cachito Que seguramente nos debe estar acompañando Seguramente nos debe estar acompañando Si ustedes son tan amables Vamos a pasar un tema de Cacho Vamos a hacer solamente una estrofa nosotros Que es el bandoneón de él Es un tema que escribió Rubén Orlando Di Muro Y que Cacho le puso a la música Y que bueno, nos quedó en el tintero Para la próxima vida Porque lo íbamos a grabar Lo grabó Pachito Aguilá Al tema, antes Pero bueno, ahora lo íbamos a grabar con el trío Pero lamentablemente la vida Nos jugó una mala pasada Y no lo permitió Así que bueno, lo tenemos Con una grabación caserita Que era simplemente para ir Metiéndonos la música en los oídos Si ustedes están dispuestos Escúchenla por favor Y con esto nos vamos a despedir ¡Gracias! 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 Tenerte un Frankie Star ¡Gracias! 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 ¡L Virginiaén! ¡Gracias! todavía para disfrutar, no sólo aquí arriba del escenario, sino, no nos vamos a aburrir de insistir con esto, también alrededor de toda esta vuelta que es este patio y las diferentes propuestas gastronómicas que tenemos para compartir. Vos sabés que hace un ratito escuchaba un ensayo, el de Banda Vidala, también recién estaban los Sembradores del Sur, un grupo que va a hacer su debut hoy, ensayando aquí abajo y con algún tema que también es icónico. No lo quiero spoilear, como se dice hoy, no quiero ser yo el que lo presente al tema, sino que lo presenten ellos, pero digo, qué bueno tener esta posibilidad y sobre todo tener un lindo marco de público hoy para llevar adelante esta acción. Así es, es un marco de público que se ha sostenido durante toda la jornada y que yo insisto, se va a quedar 22, 22.30, vamos a finalizar, 23 como tarde esta noche para irnos temprano a casa después de haber cenado y de haber disfrutado de todo lo que ha pasado aquí sobre el escenario de Balcarce Folclore, agradeciendo una vez más a los artistas, que son los protagonistas y artífices de todo esto. Vamos a agradecer a empresas como Industria Metalúrgica, Castaño, Marito Castaño también dando una mano, ayudando, colaborando, acompañando, a Villa del Sur, María Trota, representante en Balcarce, a la Estación Café, Flex Automotores, Barman Drinks Eventos, a Carlos H. de Jerónimo, a Bartolo Eventos, Bartolo Inflables, a Lorena Parra, Inmobiliaria, a Radio Heat Music y como decíamos, la posibilidad de contar con Carrefour, que habilita su tarjeta, ahí está justamente la promoción, pueden aprovechar todos los beneficios. Agriglobal, una empresa de grupo acá y agro, de Balcarce, al mundo, también acompañándonos. Horacio San Martín y compañía, consignatarios de Hacienda, YPF Agro, Rosa Hermanos, con todos los productos en un amplio abanico de productos para el sector agropecuario y también, lógicamente, lubricantes y combustibles YPF en las estaciones de servicio. Y el seguro que tenemos todos, el de Río Uruguay Seguros, Río Uruguay Seguros con el que contamos todos los que estamos aquí sobre el escenario y debajo. Y decíamos, o decías en realidad, el mundo entero también viéndonos, así que agradecerle a toda la gente que nos está mirando, que está mirando en realidad ahora nosotros el festival, a través de la propuesta de TV2, productora de contenidos audiovisuales aquí en Balcarce, que están llevando esta propuesta, Balcarce es Folclore, al globo entero, para que todos puedan disfrutar de los artistas que van pasando, como estos que están llegando, que vienen a visitarnos, Pepe, de la vecina localidad de Mar del Plata. Se va cansando, José, viste, nos esquivó directamente. La próxima es una patada. Sí, nos corre del escenario. Saltamos, sí. Sí, sí, sí. Ya termina, José. Vamos, 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 que falta poco. Años y años, porque también es importante destacar, es la empresa que está prestando la asistencia técnica. Desde que yo tengo uso de La Razón, ya hace varios años, José anda arriba de los escenarios. Bien, sí, sin duda. No hay que sea viejo tampoco, a ver. Pero hemos tenido la suerte de compartir, compartir muchos escenarios. Y en el caso de Ale, ni hablar con su padre, ¿no? Con Chiche. Sí. Y que para vos es casi de la familia. Ale es mucho más joven, lo quiero decir, porque tiene la misma edad que yo, sino es mucho más joven un pibe. Bien, por eso lo marcábamos. Apenas un mes más grande que yo, un mes y medio. Bien. Bien, vamos a compartir la próxima presencia sobre el escenario. Ya se está ajustando todo para ello. Y empezamos a contar que desde el 2021 han actuado en diversos espacios de la ciudad de Mar del Plata. La Casa del Folclore, el Centro Cultural América Libre, la Papallona, Wolfgang Teatro Bar, entre otros. Siempre Verde es la agrupación y está integrada por Victoria Amable, que es cantante y bailarina de la ciudad de Mar del Plata. Iván Kotleroff, músico marplatense, charanguista, guitarrista, docente en Escuela de Charanguistas. Y Joaquín Viñas, que es guitarrista y compositor de la ciudad de Mar del Plata, estudiante del profesorado de guitarra del IPA. En Instagram los van a encontrar como arroba siempreverdefolk. Señoras y señores, ¿está todo dispuesto? Presentamos en Balcarce Folclore a Siempre Verde. Buenas noches. Chacarera, a ver esos bailarines. Chacarera amanecida, esa que canta el zorrito, el que roba las gallinas y que se queda solito. Yendo hambriado en los caminos, no le da nadie comida, anda solo por los montes, vete a pelearle a la vida. Él no quisiera alabarse, no quiere ser palangana, no hay mujer que no florezca pa'l solo cada mañana. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora, y que por esos zorritos hay que tenerles roba. ¡Se unita! Cuando me lechan los perros, aparecen todos juntos, esos ruedos yullarales, los mismos se les hace humo. ¡Bravas a bailarinas! Cuando canta con la caja, se llora la chilera, y baila la cola al aire, y albaca en las dos orejas. Pobrecito Juan del Monte, ya lo ha tapado la muerte, y ella misma va diciendo triste que mató a la suerte. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora, y que por esos zorritos hay que tenerles roba. Muchas gracias. Buenas noches. ¡Bravo! Gracias. Buenas noches, Balcarce. Vamos con un gatito. A ver esos bailarines, bailarinas. ¡Adentro! Lejos de mi pago, los recuerdos, los recuerdos. Cuando escucho un gato, yo me muerdo, yo me muerdo. Vela y se me antoja que al río Dulce lo he cruzado por el puente carretero. Avenida Postanera, tengo que volver, aunque después yo me muera. Y andar bailando de trinchera en trinchera, con los changos de mi pago. Cada cual con su pareja y al alba a volver, aunque se enojen las viejas. ¡Qué lindo es mi pago! ¡Añorita y Santiago! ¡Segundita! ¡Bravo! ¡Adentro! ¡Qué ganas que tengo! Prender puente, prender puente. ¡Cantar la vida, la gritar fuerte, gritar fuerte! Y tomar al hoja del pago de su mamá. Y pechar en las trincheras, con los changos de Bria Pozo, el ego regresar. Con eso estoy muy dichoso. Ir a Zabagasta, Mistol, Pozo y Baja Humán. Y llegarme hasta Loreto. Y empacharme con rojetas, gritando yalás. ¡Hablar quichua con la gente! ¡Qué lindo es mi pago! ¡Añorita y Santiago! ¡Gracias! Rosario. Muchas gracias. Vamos. Vamos con una canción muy hermosa, una chaya. Chayita. Chayita medio huequita. Dale. Vamos. Sol. Necesito de su ayuda. A ver, mandarse. Sus palmas. ¿No se escucha? Sol. Cuando Rosario Pastrana se enciende, de coplas nace el carnaval. Madre pastora cerril, ese canto es para ti. Canten todos los cantores, los que tengan buena voz, que hay que nombrar a Rosario, a la luz del carnaval, la de Amaya y Cueza y Sol. Rosario por el bañado Pastrana los asociaron el mollar. Unas por donde retumba su canto querido, no la hagan quedar, que sin ella el dolor cajonea su jojujo. Rosario por el bañado Pastrana los asociaron el mollar. Madre pastora cerril, Madre pastora cerril, prés exceedera natal, Cuando Rosario Pastrana se enciende, de coplas nace el carnaval. Gracias, que lindo público, mil gracias Muy bien, vamos con un bailecito para los bailarines y las bailarinas que estaban ahí en la esquina Por favor, nos invitamos al centro, seguimos Arriba Valcarce, gracias, gracias, gracias Adentro, cuando nada te debía Toda el alma me robaste, toda el alma me robaste Y recuerda que me cansé, ladrona del alma mía Ladrona del alma mía Tarde llega, corazón, tu arrepentimiento viene ¿Cómo quieres que yo cure lo que remedio no tiene? Tra-ra-la-irai-ra-irai-ra-irai Tra-ra-la-irai-ra-irai-ra-irai-ra-irai-ra-irai ¡Como la ilusión se trunca! Échenla al olvido calma, échenla al olvido calma Como las flores del alma Se van y no vuelven nunca Se van y no vuelven nunca Tarde llega, corazón, tu arrepentimiento viene ¿Cómo quieres que yo cure lo que remedio no tiene? Tra-ra-la-irai-ra-irai-ra-irai-ra-irai Tra-ra-la-irai-ra-irai-ra-irai-ra-irai-ra-irai Lo que remedio no tiene ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, nosotros somos Siempre Verde y estamos muy agradecidos de estar acá. Bueno, les queremos contar, ya que estamos, gracias Balcarce, gracias a los chicos y las chicas que están detrás. Les queremos contar que el día 9 de este mes, o sea, la semana que viene, el sábado 9, acá mismo en Balcarce, en la Casa del Fondo, vamos a estar compartiendo una fecha con Chipaca. Así que los esperamos el sábado 9 en la Casa del Fondo. Están todos y todas invitados. Gracias. Seguimos, ya nos estamos yendo. Gracias. Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena, airosa como la salla, sencilla como la quena. Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena, airosa como la salla, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el Zingani, el honor de la paz, la nieve de Lili Mani. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el Zingani, el honor de la paz, la nieve de Lili Mani. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el Zingani, Latinoamérica, Latinoamérica en África, Latinoamérica en Sanfrica, Latinoamérica en África, Latinoamérica en África. Llevas el sol. Gracias, al alcance. Arriba, arriba, arriba. ¡Sobre! Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena, airosa como la salla, sencilla como la quena. Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena, airosa como la salla, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el Zingani, el honor de la paz, la nieve de Lili Mani. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el Zingani, el honor de la paz, la nieve de Lili Mani. ¡Sobre! ¡Sobre! Baila, Cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica en Sanfrica, Latinoamérica, Cholita. ¡So! Gracias. Buenas noches. Joaquín Viñas, Iván Koclerov, Victoria Amable, Somos Siempre Verde. Buenas noches. Sábado 9 de abril en la Casa del Fondo. Gracias. Fuerte el aplauso, Siempre Verde, que han llegado desde Mar del Plata con esta hermosa propuesta también para acompañarnos en esta última noche, segunda y última noche de Balcarce. Es folclore, espectáculo que va a continuar con buenos artistas que siguen llegando, nos queda un rato. Hay mucho y muy bueno todavía para compartir. Va a estar la gente de los Sembradores del Sur en algunos minutos, la gente de Raíces de mi Pueblo, la gurisa chamamesera, la gente de Patria y Tradición en el cierre Maxi de Aruch. Todo esto posteriormente al número que va a llegarse en algunos minutos aquí al escenario que ya se va a comenzar a preparar. Se está empezando a sentir un poquito el frío, pero no impide que nos podamos quedar para disfrutar de todo lo que nos ofrece. Balcarce es folclore. Aquellos que hemos pasado tantas noches aquí en el Anfiteatro Saverio Bonaza sabemos que el Cerro del Triunfo es así. Hay un viejo dicho de quienes organizan y aquellos que asisten eventos que seguramente Pepe Joglar ha dicho y ha escuchado tantas veces que es llévate abrigo, porque en el cerro cuando se enfrían las piedras se pone bravo. Las grandes noches de festival eran con frazadas, así que imaginate. Tal cual, tal cual. Y ha quedado. Tal cual. Qué bueno recibirla. Decíamos hace poco que había tenido un inconveniente que para bailar faltaba. Por suerte iba a poder cantar, porque es bailarina y cantante o cantora, depende con más le guste. Pero aquí está Nacha. Así es, también una artista que ha estado varias veces ya sobre el escenario de Balcarce es folclore, con las Vidalas primero, banda Vidalas ahora, siempre acompañada de buenos músicos, buenas músicas de nuestro medio. Y que, bueno, está una vez más aquí para compartir Balcarce es folclore. ¿Y Nati va a tocar la guitarra? Mirá. Bueno, qué bueno. Bueno, esta banda nació a fines del 2017, liderada por mujeres y teniendo el gustazo siempre de ser acompañadas por tremendos músicos y amigos. La misma resurge después de un receso de pandemia, pero con muchas ganas de seguir representando humildemente al folclore local, dice nuestro querido folclore. Allí vamos a rescatar una silla que está necesitando aquí el maestro. Mirá, Mati andaba buscando sillas desde hoy temprano, ya se las sacamos, ni bien la agarra. Me gustó porque allí el maestro, Pablito, se consiguió una enseguida, agarró una del decorado. No tuvo ningún tipo de problema. Vamos a disfrutar, como decíamos, de Banda Vidala con músicos que han estado formando parte de otras agrupaciones y hace un rato, por caso, lo felicitaba al señor que se está preparando para estar también acompañando aquí en este escenario haciendo la percusión. Lo cargábamos ayer, le han robado la caja, decíamos, del bombo. Hombre que además se ha fabricado su propio instrumento. Pero lo destacábamos en lo que presentaron ayer, realmente a quien tenemos acostumbrado ver detrás de una batería o aquí, en este caso, haciendo percusión, que alguna vez lo hemos escuchado hacer voces, pero también cantando, por qué no decirlo, en algún festival de rock. Y ayer, por caso, nos pintó, bueno, todo su sentimiento y lo transmitió a todos en lo que tenía que ver con Santiago del Estero y la chacarera, principalmente. Las raíces, ¿no? Las raíces, las raíces. Además, con esa chacarera que le ha compuesto a su madre, que es una maravilla, una exquisitez, realmente, que ayer la trajo para compartirla con todos nosotros. Siempre se lo digo porque es hermosa. Sí, sí, lo marcábamos recién. Un profe o un maestro también, con muchos alumnos aquí en la ciudad de Valcarce. Bueno, calentando las manos, Nacha. Pablito, listo, tabudos, listos, todos preparados. Ahora sí. ¿Cómo? Hola, buenas noches. Prueba de voz. ¿Se escucha bien ahí? Chicos, ¿cómo vamos? ¿Estamos? Estamos entonces. Señora, en paz, regresan. Banda Virala. Gracias. Bueno, buenas noches. Nos volvemos a presentar. Finalizada la pandemia, gracias a Dios. Y vamos a arrancar con una zambita, ¿sí? Invitamos a los bailarines a que disfruten y bailen, ¿sí? Gracias. Vamos. Quiero en tu voz, tu boca caída. El lirio rojo de tu amor primero, quiero tu sauce, reventando verde, sobre el verde, caliente del enero. Quiero moler la cuesta milenaria, hacer de arena y llevarte junto al río, seguir tu cuerpo, caerme lentamente, como una lluvia torrencial de otoño. Otoño mío, sentir tu cuerpo, caerme lentamente, como una lluvia torrencial de otoño mío. Pero te vas, pero te vas, pero te vas, empréstame tu amor un momentito. Si vamos juntos, si vamos juntos en la cuesta del silencio, más allá de la lucha y el olvido. Si vamos juntos en la noche del silencio, si no se va a morir mi amor de fin. Quiero beber tu vino en mano, hacer de arena y sobre la luz del río, amanecer cuando te estés durmiendo. Y morirnos de amor en el camino, amanecer cuando te estés durmiendo. Y morirnos de amor en el camino, quiero subir la cuesta impenetrable. Pero te vas, pero te vas, pero te vas. Y morirnos de amor en el camino, amanecer cuando te estés durmiendo. Mirar abajo las puertas de tu tiempo y llamarte a gritos como una guerrillera Pero te vas, pero te vas, ven préstame tu amor un momentito Subamos juntos la noche del silencio, más allá de la angustia y el olvido Subamos juntos la noche del silencio, si no se va a morir mi amor de frío Gracias. Hacía rato que no estábamos por acá y la verdad que estamos muy contentos. Todos, creo. Está bueno verlos a todos, que todos participen, que todos bailen, que todos canten. Esto es genial. Destacar también la organización. La verdad, hay que sacarse el sombrero. Muchas gracias también por este espacio que han creado para nosotros. Aplausos a la organización. Nos han creado un espacio hermoso. Vamos con otra zambita más picadita, una carperita aroma de mandarinas. Aroma de mandarinas en la siesta tucumana Pacarale a su sombra, a la samba enamorada Enamorada de vos, de ver como vos la bailabas Ay, callejón de la zafra, que me llevo a donde estabas Allá en el patio gallero de don Máximo Peñalba Un bando, un bando en Simo Peño y la samba enamorada A la florida volví a buscarte y ya no estabas Ni el bando neón de don Pancho, ni la samba enamorada Caliente viento del norte que me arrancó de mi alma Vamos con la segunda Si no, bailan palmitas, por favor, ¿eh? Va, 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 va Ingenio de la florida Trapiches moliendo caña Ponle el pañuelo en el aire Tu mirada y mi mirada Donde el jugo se hace ver a miel De la samba enamorada Camino del cochuchal Como potras yo avanzaba Me llevaba tu recuerdo Y la samba enamorada El color de tus labios fue El apacho de flor morada A la florida volví A buscarte y ya no estabas Ni el bando neón de don Pancho Ni la samba enamorada Caliente viento del norte Que te arrancó de mi alma Vamos Vamos a seguir Con una chacarerita, ¿sí? Esta también es conocida La hacíamos antes Y la volvemos a hacer ahora La trampa del diablo, señores Ando con penas de amor Hacia el monte las vi a llevar Cerca de la salamanca Donde el diablo sabe andar Me hizo avisar con un duende Que pronto me iba a encontrar Yo le hice decir que venga Que aquí lo voy a esperar Eso Anda que yendo a tentar Me dice Mi pena alinear Y no sabe el pobre tonto Que nunca me irá a entregar La trampa de este diablo Yo nunca voy a caer Me está me quedando penando Pero soy más fuerte que él La dino como ninguno quiere Jugar con mi fe Un frazado de paloma Piensa que le voy a creer Que se yo que está pensando Así la coño va a meter El alma por dos monedas La entrega y vuelve a vender Yo sé bien que con el tiempo Mi herida se ha de cerrar Pero este día mi omañelo Sufrirá la eternidad En la trampa de este diablo Yo nunca voy a caer Sabe que yo ando penando Pero soy más fuerte que él ¡Esa! Pero qué lindo bailan, che Bailen más Porque está fresco Pachomba, dijerán ¿No? ¡Fresco, papón, chonelos! ¡Vamos! Bueno, ahora vamos a hacer un gatito, ¿sí? Bien conocido también El Coludo, che ¡Esa! En el medio de una fiesta Cuando más picante estaba Llegó un diablito pituco Elegante de gana Las viejas y las lechuzas Al viernes se godeaban Le traje gris Sombrero al gol Y como si esto fuera poco Una rasta de plata Solito se tomó un vino Y levantó la mirada Y allí la vio Preciosa flor Pero qué suerte Le ha desviado La chinita casada Y levantando una ceja Pensó pa' adentro Nadie puede más que yo Y así fue con el diablo soberbio Y van a ver lo que pasa El diablo siguió tomando Vino tinto pa'l coraje Y en un descuido del otro Se acercó para para mí Un golpe loco más lindo Y allá voy No me ataque Poquitos de luna Nuevo Corazoncito de tal su pelo Así con dueño te quiero Entonces la niña dijo Cuidadito, alejate Atrevidos Sin vergüenza Que te has reído Con esa pinta de gaucho Cola pa' afuera Él le habló peor La abuelita Pensó pa' adentro El amor pudo más que yo Pero qué lindo este gatito Che Qué linda historia Para esos diablitos atrevidos Sí, sí Bueno Ahora vamos a hacer una cueca Así que afilen los pañuelos Y los tobillos Ya los tienen calientes Una cuequita para Esta va dedicada para todas las mujeres Mujeres valientes Mujeres valientes De convicciones Mujeres que no tienen miedo A amar A cuidar y a defender Lo suyo ¿Eh? Vamos pa' adelante ¿Sí? Va Juan Azurduy Flor del Alto Perú No hay otro capitán Más valiente que tú Oigo tu voz Más allá de tu puy Y tu galope audaz Doña Juana Azurduy Me enamora la patria La gracia es desvenada Recomo tu faz El invasor no pasará Mujeres tendrás que pelear Juana Azurduy Juana Azurduy Flor del Alto Perú No hay otro capitán Más valiente que tú Truena el cañón Réstame tu fusil Que la revolución Viene oliendo a jazmín Tierra el sol En el Alto Perú El eco nombra un A Tupac Amarú Tierra el sol Que se hace mujer Amazona de la libertad Quiero formar En tu escuadrón Y el clarín De tu voz Atacar Juana Azurduy Préstame tu fusil Que la revolución Viene oliendo a jazmín Esto ha sido todo Muchas gracias El teclado de la señora Gabriela Buceta Perco el señor Ciroila La gran guitarra del señor Pablo Robato Y quien les canta Nacha Vidal Muchas gracias Sigan disfrutando Ya queda poquito Gracias Fuerte el aplauso Banda Vidal Gracias Nacha Gracias Pablo Gracias Ciro Gabi Excelentes artistas Que también Han llegado esta noche Para hacerlos bailar Que bien Que lindo han bailado Que bueno verlos Que postal tenemos Pepe de acá arriba Además que bueno Recibir a Nacha Una vez más Que bueno tener la posibilidad De tenerla por aquí En este escenario Recuperándose La cargaba hace poco Te vamos a ayudar A ponerte de pie Pero donde te han dejado El elemento Para Ahí está Director de juventud Siempre atento A este tipo Si no la empujamos No hay problema No Pero que bueno Felicitaciones Nacha Ya que está ¿Me convidás o? Ahí está Fuerte el aplauso Porque además También con Pequeño accidente Se está recuperando Pero con esa dificultad Y todo Ha llegado esta noche Para compartir con ustedes En media hora Más o menos Termina de bajar del escenario No se hagan problema ¿Eh? Si No seas malo Llevaste el agua No seas malo Si encima le quiere dar La botella de agua Para incomodarla Un poco más Que bueno Que bueno Tener las voces Las voces femeninas De nuestro pueblo también Que hay varias Que Algunas están ausentes Y seguramente Se sumarán En próximas ediciones Eso esperamos Y tener la posibilidad De que Bandas como esta La de Nacha Que como decíamos También vivieron El impas Que vivieron La mayoría De los grupos musicales Tengan la posibilidad Ahora de Recontrarse con la gente Aquí en este escenario Y no queremos Ahondar mucho más Pepe Tampoco en la cuestión De la pandemia Ya está Ya estamos saliendo Pero también Ha hecho mucha mesa Y muchos grupos Lamentablemente Debieron interrumpir Su actividad Y después Cuesta retomar Entonces Hay muchos Que seguramente Lo harán también Con este empujón Y las ganas Que ha dado Este Balcarce Folclore Porque además Uno muchas veces Ve al artista Sobre el escenario Como si fuese Una cosa Que es natural En ellos Y vienen Y se plantan Aquí Y cantan Lógicamente Tienen esa capacidad Ese don Pero siempre Ese don Es acompañado Por muchas horas De ensayo Lo que significa Encontrarse Coordinar horarios Por eso Decimos De la retribución Del aplauso Que es tan Pero tan importante Ya transitamos La parte final Y luego de haber Escuchado esta voz Femenina Local Vamos a recibir A un cuerpo de baile Otra agrupación Que también estará Aquí sobre este escenario Para traernos Lo suyo Decíamos El desfile De los cuerpos de baile En este caso Se trata de la agrupación Raíces de mi pueblo Que tiene sus comienzos Allá por el primero de mayo Del año 2013 La misma conformada Por niños y niñas Y jóvenes De la localidad De Los Pinos Y la ciudad de Balcarce La enseñanza A cargo del profesor Sergio Santa Cruz Y la dirección De la señora Verónica Smith En esta oportunidad Se presenta Parte integrante De la agrupación Exponiendo en escena Un cuadro de danza Estilizada De zamba Y chacarera Baila en Balcarce Es folclore La agrupación Folclórica Raíces De mi pueblo El beso La agrupación La agrupación La agrupación La agrupación Samba que supo nacer Alguna noche En algún barrio Que tiene un tango en la sangre Y en el alma un grito ha de traer Que tiene un tango en la sangre Y en el alma un grito ha de traer Destino de andar y andar Llevando en coplas tanta historia Sueños y desilusiones De su pulso lento han de llegar Sueños y desilusiones De su pulso lento han de llegar Cuando la nombra endirá Esta samba es de ciudad Zambita deja que hablemos Como una mágica canción Del norte trae la esperanza Encendida en brazo y corazón Antes que apague mi vida Que mi espíritu florezca Voy a cantar Ya queridas Hasta que amanezca Si el rigor vuelca mi vino Abo alegrías en mi copa Beberé el ajo de fuego Prendido en tu boca Que andará golpeando el bombo Seguro que son su pez Este bombo santiagueño El ajo de fuego Ya queridas Vaya traigando un pinto Si alguno más queriendo Oiga déjeme un poquito Porque estoy volviendo Y otra más Y otra más Es cierto que no querido Quieres Pero en de veras Andareando en los caminos Compartiendo estrellas Ráquido que va en el aire Quisiera volar contigo Y perderme en una tarde Ahora y ya En el río Y en un monte de mis tores Tener mi tranjera abierta Para todos los cantores Y los guitarreros Vaya traigando un pinto Si alguno más queriendo Oiga déjeme un poquito Porque estoy volviendo Oiga déjeme un poquito Por el nhi deper Y en un río Y en una tarde Aunque estoy volviendo Para todos los cantores también presentes aquí en Balcarce Folclore. Marcábamos la agrupación creada en el año 2013 y la posibilidad de contar con el profesor Sergio Santa Cruz, uno de los grandes bailarines que también ha dado esta ciudad. Con la dirección general de la señora Verónica Smith, lógicamente también una de las buenas bailarinas de nuestra ciudad hoy por hoy con este emprendimiento allí en la localidad de Los Pinos. Bueno, decíamos de este festival y de estas propuestas, de esto que tiene que ver con uniones de amigos también y amigos que llegan por ahí para compartir un momento de humor. Va a ser el cierre, la despedida y debemos reconocérselos bien fuerte con el aplauso porque hasta en el día de su cumpleaños, Maulo Russo ha dicho presente. Señoras y señores, el humor en Balcarce Folclore a través de este cuadro campero. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ja! Pero con él me vamos a matar un infarto. Lo hace usted, me parece. ¿Qué le siento a la alpargata, eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Debe ser tranquilo. ¡Pero está loco! ¡Ja, ja, ja, ja! Se asustó, che. Le dame una cosa, Coné. Siempre estoy por preguntar. ¿Por qué se llama Coné usted? Bueno, esa es una historia muy larga. Allá en los pavos me suena así, el registro así donde escribían los nombres quedaba lejos, ¿vio? Ajá. Y cuando yo nací, mi papá, mi tata, y acompañó a la mamá al registro ahí para anotarme. Y el letrado le pregunta a mamá, ¿y cómo le va a poner? Y mamá, ¿viste que no se sabe expresar mucho? Dijo, ¡Imanuel! Y mi papá dice, ¡Pero Coné, mujer! Y el letrado me puso Coné. ¿Vos podés creer, desgraciado? Así que así. Y ahí me quedé, Coné. ¿Le pudo Coné así? Sí. Justo me interrumpió. Estaba chumbeando. ¿Qué es lo que mira por ahí, por eso? Mirá, mirá, mirá. A ver, déjeme mirá. Tatito yo. No, no, la casa, la casa del ingeniero. Y esos son nuevos que han venido, ¿no? Sí. Qué raro, che. Han hecho ranchos cerca del camino. Ahí le han errado, eso no. Esa gente no sabe nada, ¿eh? Lo que pasa es que es ingeniero de ciudad, pero no de campo. Ay, con eso. Y ha comprado esa casa que está pegada a la calle. Me imagino en el verano la polvadera ahí. No se puede tomar mate abajo de los árboles, descansar tranquilo en las sombras. Usted sabe que pasan los autos cerca ahí. Y le han matado no sé cuántas gallinas. Y me imagino si está al lado del camino el rancho. No puede ni tomar mate ahí el hombre. Claro, sí. Ay, polvadera, bárbaro, ¿eh? Usted sabe que los perros saben que hago afónico de ladrar a los autos que pasan. Y amigo, ¿usted la conoce a la familia? ¿Cómo está integrada, no? Sí, sí. Son mis vecinos. ¿Cómo lo voy a conocer? El hombre es ingeniero. Ajá. La mujer, no sé, está siempre ahí. Y tiene una gurisa que está en la facultad y un gurí que ya es grande, ya. Es mariscal de campo el pibe. Yo lo conozco porque cuando voy al club miramos estas ligas extranjeras del fútbol que juegan con la pelota ovalada y los que andan gestionando ahí son esos, los mariscales de campo, como te dicen. No, no, pero es mariscal de campo porque venden marisco en la zona rural. Ajá. Me descolocó con ese comentario, amigo. Y ahora está trayendo pescado fresco y qué sé yo, cuántas cosas más. Dios. Usted sabe que me encontré con el ingeniero el otro día. Sí, la escuela habían hecho unas empanadas, qué sé yo, y me encontré en el club con el ingeniero. Ajá. Y me dice, Rosén, no tengo que hablar con usted. Y yo le dije, bueno, ¿qué necesita? Y yo, no, 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 usted sabe que me tiene repudido la tierra. Sí. ¿Usted sabe cuánto más van a tardar para arreglar la ruta? Y la verdad que no sé, porque el desvío este me tiene podrido. Me imagino. Y yo le dije, mirá, la verdad, a mí me parece que la ruta le falta bastante. ¿Y sabe lo que me dijo? ¿Qué le dijo? Me dijo, esto no puede seguir así, ¿eh? Algo habrá que hacer. Algo habrá que hacer. ¿Y sabe qué? ¿Qué hizo? Algo hizo. ¿Y qué hizo? Porque puso un cartel. ¡Ja, ja! Me la venía a venir a esa. ¡Ja, ja, ja! Y claro, puso un cartel, le habrá dicho, cuidado con la curva, hay muchos pozos, o cuidado con el puesta, alguna cosa de esas. Se ha divado el hombre, cansado del chirrerío. No, 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 está el cartel, yo ayer fui, pero ¿sabe lo que dice el cartel? ¿Qué dice? Playa nudista. ¡Ja, ja, ja! Así que frena los autos a cero, mira por los costados y sale. ¡Ja, ja, ja! Playa nudista. ¿Qué le parece si vamos a ver? Vamos a echar mi stafa. Vamos a echar mi stafa. ¡Ja, ja, ja, ja! Fuerte, fuerte el aplauso para Cone y para Rosendo, estos personajes que nos han acompañado a lo largo de esta nueva edición de Balcarce Folclore en las dos noches. Y la verdad es que han trabajado muchísimo la gente del grupo de teatro que llevan adelante, que se llama En Contra la Corriente. Cone, Rosendo, que son Mauro y Rolo, fuerte el aplauso, nada más para ellos, han estado a lo largo del fin de semana. Y el agradecimiento también para Juan, que bueno, es quien se encarga de la logística del equipo, que por allí anda trabajando. Y para Maxi, que los asiste en la parte técnica, el grupo En Contra la Corriente, Cone y Rosendo, estos dos paisanos que nos han visitado durante toda esta edición de Balcarce Folclore. Y el saludo en especial para Mauro, como decíamos en el día de su cumpleaños, acompañándonos con este compromiso que asumió de ser parte de este encuentro. Vamos a continuar, y no es continuar así nomás, porque es presentar a un nuevo grupo, un grupo que va a hacer su debut en esta nueva edición de Balcarce es Folclore. Ahora debut como grupo también, porque son todas caras bastante conocidas del folclore balcarceño. Que no los engañen los trajes, esa ropa de gana, no vienen de un cansamiento, no son los hermanos Ábalos tampoco, están vestidos así. No quise aprovechar esa buena relación que hemos ganado con años de encontrarnos en los escenarios para, sobre todo con el señor Payador, con el que hemos tenido la posibilidad de tener unos cuantos cruces arriba del escenario, incluso co-conduciendo el Balcarce Folclore. Tiene frío ahora, tiene frío. Con la pinta que entraron, yo iba a hacer un comentario, ¿no? Primero que parecían una banda gángster, ¿no? Pero dije, la mafia se vino. Pero después quise respetar verdaderamente... ¿Alguno por ahí abajo dijo, vinieron de una sala velatoria después del trabajo? No, 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 no. Pero que están pintones los tipos, realmente vale la pena reconocerlo. Muy bien. No, no, alguna tintorería auspicia vos. No hay canje, si no lo hacíamos el chiste, pero... Qué desastre, dijo un loco, ¿no? Y estaba en una sastrería. Los muchachos verdaderamente muy, pero muy bien, elegantemente vestidos. Y además, además, vamos a decirlo, grandes músicos, grandes folcloristas, grandes bailarines. Así que, en este caso, confluyen en esta agrupación. Que más allá de las bromas que podamos hacer, porque tenemos, como decíamos, la suerte de conocerlos desde hace tiempo y de compartir habitualmente distintos escenarios, hoy también vamos a deleitarnos con esta presentación. Tienen frío, además, porque no están acostumbrados a esta ropa. Siempre suben al escenario bajo el abrigo del poncho. Mirá, se le congela las manos. Pero bueno, ¿qué va a ser? Han decidido vestirse así, ahora que se la aguanten. Nadie los obligó. Bien. Bueno, este grupo hará su debut en esta nueva edición del Balcarce Folclore. Los integrantes, más que conocidos, lo decíamos, Ramiro Cambareri, Juan Pablo Faberi, Emiliano Pampita Pelegrino, Cristian Mendes, Franco Coria. Firmes defensores del tradicionalismo en sus distintas expresiones y un legado que invita a toda la población a reafirmar nuestras raíces. Y Lucas Maceo, también, que está aquí en La Pública. Además, es el que se puso el saco más caro. Mirá, no lo íbamos a nombrar. Por lo menos el más brilloso. Sí. Me atrevo a decir el más fachero también de los que están. Y el que trajo hinchada. Son muchos los Maceo que han venido todos de San Agustín. Bien. Ahí van. Hay plata. Hay plata, dice alguno por ahí. Bien. Por la hilacha se conoce la calidad de la prenda, ¿no? Tal cual. Ahí estamos. Bien. Qué lindo. Qué lindo verlos aquí. Vamos a darle lugar, lógicamente, a los sonidistas para que trabajen. Son numerosos el grupo. Lo contaba recién, ¿no? Los vi, los escuché ensayar verdaderamente. Y realmente me encantó ver lo que hacían juntos sobre el escenario. Cuando alguna vez los hemos visto por ahí haciendo algún dúo, pero realmente muy bueno. Y gente que, como marcamos también, ya que está, pasamos el chivo, ha tomado el compromiso de ponerse la pulpería al hombro junto a los agricultores unidos, pero ahí Cristian Méndez con la colaboración. Estaba de techista el Pampita Pelegrino hoy. Yo digo, mirá vos lo que son las cosas. Cristian Méndez que está herido del trabajo en la pulpería también. Fíjate. Tuvo que... Y eso de ponerte a trabajar... Retirar los vidrios viejos para poder ponerlos nuevos, lástima, por culpa del vandalismo que ha tufrido la pulpería durante estos tiempos. Y bueno, sacando uno de esos vidrios, se lo acertó de lleno en el empeine del pie. Y eso es real, ¿no? Lo del vandalismo que ha hecho tanto daño y que suele hacer daño permanentemente sin darse cuenta que todo lo que está en el cerro, en la sierra, es de todos verdaderamente. Y bueno, reconocer ese trabajo que, de acuerdo a lo que me decían, tal vez por allá por el mes de mayo, que nos falta tanto, podamos tener actividad en la pulpería que lleva el nombre de un grande como Carlos Máximo Cabrera. Y la invitación a todos, los que integran parte del folclore para que se arrimen y el que quiera y pueda dar una mano, esto que decíamos del vandalismo. No es por hacer lobby de esto, ni para intentar hacer sentir mal a nadie para que se arrime, pero hasta los inodoros se llevaron de la pulpería. Aquellos malditos que durante el tiempo de pandemia, cuando todos estábamos cuidándonos, se dedicaban a venir a estos lugares, ingresar y hacer daño, lamentablemente. Lo que no se pudieron llevar, lo rompieron, lamentablemente. Así es, así es. Pero por suerte han dejado la voluntad de un montón de gente que está trabajando, encabezados y encolumnados detrás de este referente también del arte que tenemos en Balcarce, del arte payadorín, del canto primero de la patria, pero del arte nativo sobre todo, que es Cristian Fabián Méndez. Bien, bien, y vamos a ir acompañándolos también en este derrotero de Darle Vida a la Pulpería. Allí están sonando los instrumentos. Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola. Hola, hola. No van a decir que tienen frío. No. No pueden ni hablar del frío. Es una sensación. Hola, hola, sí. Vienen que algunos prueban así. Hola, hola. Y nos vamos acercando al final, decíamos. Hola. Vendrá luego Milagros Fernández, la gurisa chamamesera. Tendremos a la agrupación folclórica Patria y Tradición también en este escenario. Daruch en el cierre. Y el cierre a cargo de Maxi Daruch. Pero ahora, ahora nos preparamos para recibir en el escenario. Ya los tenemos aquí. Se dispone todo. Lo decíamos. Lo decíamos. Aquí están este grupo de artistas que conocemos, que hemos visto también en distintas agrupaciones o como solistas. Señoras y señores, a ver, vamos a ver si tenemos por allí. Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Estamos bien? Ah, pero toca el acordeón más, ¿eh? Toca, toca. ¿Sale? Hola, sí. A ver. Señoras y señores, Ramiro Cambarelli, Juan Pablo Faveri, Emiliano Pampita Pelegrino, Cristian Méndez, Franco Coria y Lucas Maceo. Aquí están, ellos han conformado, los Sembradores del Sur. Antes de aclarar el día, empieza el niño a turdir la pampa con su ruquín. En cualquiera madrugada, sin que sintiéramos nada, se largaban a invadir. Para pegar el malón, el mejor flete procuran. Y como es arma segura, vienen con la lanza sola y varios pares de bolas atago a la cintura. Por eso habrán visto a ustedes si en el caso se han hallado. Y si no lo han observado, ténganlo desde hoy presente, que todo pampa valiente anda siempre bien montado. Adentro, disparan los nianduces, tiemblan los yuyos, se ve una polvareda desde el mangrullo. Las tormentas salvajes, se viene fiera, y un chaparrón de lanza ya se descuelga. Donde pasó la huella, la huella, la huella de los malones, grabada para siempre en los corazones. Segunda. Segunda. Buenas noches, Valterse. Muchas gracias. Ya se ha poblado el aire de boleadoras, y el incendio en los ranchos se los devora. En subriosos corteles, sobre las arcas, se llevan los infieles, mujeres blancas. Donde pasó la huella, la huella, la huella, la huella de los malones, grabada para siempre en los corazones. La, 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 la. Grabada para siempre en los corazones. Muy buenas noches gente, muchas gracias Buenas noches Acá estamos con frío pero diciéndole presente a Balcarce Folclore Gracias a todos por el aguante Por este calor humano que nos dan Y que es tan pero tan necesario para nosotros Los Sembradores del Sur Se ha dado a llamar a este grupo que nació de peña Después de un asado, tomando un vino Que nos está haciendo falta ahora Para calentar las tripas, las manos y todo eso Mal no vendría, ¿no? Y ahí nació esta idea de cantar juntos Y empezamos de a tres, sumamos otro Y ahora ya somos un pelotón Para el año que viene vamos a hacer una orquesta sinfónica Bueno, ¿con qué seguimos? Vamos a seguir recordando música folclórica, Méndez ¿Cómo no? ¿Me parece muy bien? Como para que cantemos todos juntos Esta va a ser para que la mantemos todos Tenemos un muchacho que vino de San Agustín Y que toca el acordeón muy pero muy bien Es bailarín Es capatá Es el Abel Pinto de nosotros Vas a saberme llegar Vas a oír mi canción Vamos a entrar sin pedirme No, no Bobadas no, chicos Estamos cantando en serio Se llama Lucas Maceo Y aparentemente Vamos, Luquita, viejo Ese aparatito que tiene entre las manos Lo sabe hacer sonar A ver si es cierto Vamos todos Te acordás, mi chinita Del puente Pesó Donde te besé Que extasiada en mis labios Tú me repetías No te olvidaré Tardecita de sol Fiel testigo de amor En el puente Pesó En el puente Pesó Que herida del alma No existe un dolor ¡La cantamos todos! ¿Cómo estará En la encenada El viejo Seibal Los camineros Y orquillas en flor Donde cantó dulcemente El sol sal Quiero volver A contemplarme En tus ojos Y que me beses Como te besé Bajo la sombra Del Cajarantá Que esa corrión El aplauso Para Lucas Maceo Hagan palmas Sáquense el frío Y ese largo camino Que doy el destino De ti me alejó No podrá la distancia Vencer a las ansias De unirnos tú y yo Entonces cantaré Entonces cantaré Taldecita de amor A ese cielo divino Cielo correntino Que nos cobijó ¿Y cómo dices? ¿Cómo estará En la encenada El viejo Seibal Los camineros Y orquillas en flor Donde cantó Dulcemente El sol sal Quiero volver A contemplarme En tus ojos Campa Y que me beses Como te besé Bajo la sombra Del cacarantá ¿Te acordás Mi chinita Del puente Pessoa Donde te besé? Y entramos A despedirnos Despacito De este paso Por el escenario Con un enganchadito De zambas Que anda En nuestras guitarras Que anda En nuestro corazón Y vamos a arrancar Haciendo un homenaje En este escenario Roberto Cambaré Con su himno Más conocido Que recorrió el mundo Y que se llama Angélica Que triste Que triste Que triste Es la lejanía Me dije Mirando al cielo Y aumentó Mi desconsuelo Una estrella Que caía Mal haya La suerte mía Contemplarla En ese instante Que su destino Brillante Para siempre Se apagó Ya por mi vida Pasó Una estrella Semejante Una angelical mujer Era toda mi fortuna Más hermosa Que la luna Y más que un amanecer Me abandonó Sin saber El daño Que me causó Mi corazón La lloró Tanto Tanto Pero tanto Que de no existir El llanto Lo hubiera inventado Yo Angélica Cuando te nombro Me vuelves A la memoria Un valle Válida luna En la noche De abril Y aquel pueblito De Córdoba Un valle Válida luna En la noche De abril Y aquel pueblito De Córdoba Si un águila Fue tu cariño Paloma Mi pobre alma Te blando Mi corazón En tus garras Sangró Y no le tuviste Lástima Temblando Mi corazón En su garra Sangró Y no le tuviste Lástima Lo olvidaré Cuando en tu Córdoba Te vi Y tu clave Para conocer Con el rober Mi brazo Fueron tu nido Tu velo La luz De la luna Entre los álamos Mi brazo Fueron tu nido Tu velo La luz De la luna Entre los álamos Corazón No te atormentes Porque castiguen tu amor Espera un tiempo mejor Y jamás te desalientes Soporta el dolor Que sientes Hasta que tu vida Obtenga La rebelión Que te astenga De añorar Lo que se fue Y a solas Y a solas Medita que No hay mal Que por bien No venga Después de besar Su boca Me dejé Sin darme cuenta La orilla Del viejo río Fue testigo De mis penas La orilla Del viejo río Fue testigo De mis penas La quiero Con toda el alma No puedo Dejar Que vuelva Nuestro amor Es imposible Tal vez un día Tal vez un día Comprieca Nuestro amor Es imposible Tal vez un día Comprieca El viento Me cuenta Y me trae Y me trae Un honor A ver No sé Qué tiene La noche Que lloro Sin darme cuenta No sé Qué tiene La noche Que lloro Sin darme cuenta Sigue, sigue Vamos a sacarlo El frío Lunita gris Llorando Llorando está No volverá Ya no volverá Se lo llevó La noche oscura Ya no volverá Ya no volverá Bonita De noche Hay a mi pena Un alivio No puedo vivir Sin sentir su aliento tibio Se fue cantando Noche adentro Con mi cariño Sigue, Lucas Nos vamos, nos vamos, nos vamos Gracias por todo Gracias por los aplausos Por el silencio Por el aguarde Adentro En esa noche Por mano gasta Cuando la luna Se quiere marchar De Roma Los montes Zambitas De antaño Que viejos Violineros Solían tocar De Roma Los montes Zambitas De antaño Que viejos Violineros Solían tocar Te juro, Bombo Que si mañana Con el regreso Nos bailan Adiós Bailan los vientos Sintiéndose Chancón Cuando mi pago humilde Le cante con vos Bailan los viejos Sintiéndose Chancón Cuando mi pago humilde Le cante con vos La sabita Que trae Cantores Sembrando Mis quedas De arpa Canten Vidalero Toque el Musiquero Que la mano Casteña No se ha Dejá Acá Canten Vidalero Toque el Peor Inero Pero la mano Casteña No se ha Dejá Gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Bueno con esta nos vamos Muchas gracias a todos Muchas gracias a la organización También Sonido un espectáculo El sonido lo mejor de todo Gracias Agustín Gracias Pepe Gracias por todo Gracias a su Secretaría de Cultura Por invitarle un espacio a todos nosotros Señoras y señores Fuerte el aplauso En bombo Ramiro Cambanero Y señoras y señores En acordeón Lucas Alejandro Maceo Fuerte el aplauso En voz El fallador De las sierras Cristian Mendes Juan Pablo Faber Y guitarra Y voz Franco El caudillo Coria Y guitarra Voz y bombo Y en lesable Emiliano El pampita Pelegrino Muchas gracias Y será hasta la vuelta Voy adentro el corazón Donde palpita la vida Siento como un comezón Ay ser mi prenda querida Cuando pase por tu rancho Muy cerca Y la madrugada Machadito con alojas De cantar una vidana Anoche antes de dormirme Debajo un cielo nublado De pensar en tus ojitos Y todo el cielo estrellado Ya que hay banda de antes hoy Me traigo esta chacarera Pa' bailar alguna vez Pero no una vez cualquiera Segunda Palabar una moda Palmita, 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 palmita Una moda y en mi pago, qué moda más divertida Hacemos machar la vieja en medio de las comidas Una moda y en mi pago, qué moda más lisonjera Cuando se macha la vieja, hoy la mora noche entera Hay una que es la más linda de las modas de mi pago Quien la quiera conocer, que viva un tiempo en Balcarce Ya que hay mandadera de sol, no tengo esta chacarera Pa' bailarla alguna vez, pero no una vez cualquiera Gracias Balcarce, buen año De pie para aplaudir a los sembradores del sur Grandes músicos que han llegado para juntarse Y también dejar su brocha aquí en Balcarce de Folclore Todos con un enorme camino dentro del arte folclórico Que bueno, han decidido como amigos que son También venir a compartir entre todos juntos Esta noche de Balcarce de Folclore Les voy a traer un presente Voy a entregar a Cristian Méndez un presente Descorchado para que festejen abajo Piensen que es un debut Un debut aquí sobre este escenario Trajeron nada más ni nada menos Entre el repertorio a Angélica Ha vibrado el escenario con esta agrupación de amigos Como ellos decían Forjado en una peña Como suele suceder ¿Qué va a ser? Si tendrán, si sabrán de peñas, asado y vino ¿No? Que inviten ¿Qué? ¿Usted no? No Usted no, muy bien Qué lindo, ¿eh? Y cómo vamos llegando al final De una edición de Balcarce de Folclore Con la gente como estaba bailando El patio de baile lleno, completo Qué lindo verlos bailar Y queda un rato todavía Porque ahora van a bailar música litoral Y después Toda la música folclórica también De la mano de Maisi Daruch Que va a dar el cierre De esta edición 2022 De Balcarce de Folclore Pero qué bueno que se queden Para acompañar a los artistas Y para disfrutar Pese al frío Es que el frío No nos impida disfrutar de todo esto Que está pasando aquí En el escenario Roberto Cambaré Del anfiteatro del Cerro del Triunfo Una vez más agradezco a Omar Pionti ¿No? El préstamo del poncho Que realmente Ha sido muy bienvenido En estas dos jornadas La gente Rincón gaucho Ya que le ha prestado el poncho Le hacemos el chivo Rincón gaucho Que tiene Se lo propuse Y es tan buen amigo Que dijo No hace falta Lo hago yo Pero está perfecto Factúrenmelo a mí Merecido Ropa folclórica de alquiler Y también disfraces De todo tipo Color y forma Muy bien Bueno Vamos a Armar el escenario ¿Ya está? ¿Ya se va preparando? ¿Eh? Decías la música del litoral Mirá Y habíamos dicho que Había estado hoy Temprano Sí Como joven integrante Abriendo la noche ¿No? Abriendo la tarde El espectáculo Y aquí llega Tenía frío hoy en la tarde Imagínate ahora ¿Eh? Y hablando de músicos consagrados Fijate quienes la van a acompañar También ¿No? A esta joven promesa Del acordeón Del pago Que bueno También desde hace un tiempo Comenzado con Un pibe nuevo Sí, este es nuevo Este es nuevo Qué lindo Pero qué lindo Como decías Dos consagrados Del chamamé Teniendo la posibilidad De respaldar Acompañar A esta niña Milagros Fernández Empezó a tocar A los nueve años Junto a Fabián Montenegro Y sus primeros pasos Fueron a la pulpería También anduvo Por la Bardén Pudo participar En el aniversario Treinta años De los bollaritos Del litoral Y ahora Junto a Sebastián Briss Quien la acompañó En varios eventos Y es quien Sigue enseñándole ¿No? Así es Hace docencia Seba también Raro verlo Abrazándola de seis cuerdas A Sebastián No estamos tan acostumbrados Bien Porque precisamente Una alumna Es la que Así es Va a empuñar Lo que es la herramienta Que tanto tiempo Ha ido manejando Sebastián Sebastián Briss Roberto Chazarreta Que acompaña en esta pequeña El País de Chazarreta Seba Briss Que han cumplido Hace poquito tiempo Veinte años Con la música Y que lo han celebrado Grabando un disco Y con un hermoso show También En el Teatro Municipal Y que hoy están Después de esta tan extensa carrera Para ambos Acompañando Como decíamos A las pequeñas promesas También de De la música Del litoral Ahí están Ahí están probando Guitarras Llegará el momento Es momento de probar Las voces También En el repaso Vamos a ver Vamos a ver Entonces decíamos Se dispone Sobre el final Esta presentación La música del litoral Con esta joven Luego tendremos La agrupación Folclórica Patria Tradición Y luego El cierre Ya a cargo De Maxi Daruch Maxi que hoy Estuvo en el programa Recreo Haciendo como hizo El papita Pelegrino Un encuentro Una Sin ser payador Le tocó Defender a los pagos Del cárcel Lo hizo muy Pero muy bien Y Maxi Fue el encargado De hacer el cierre De ese espectáculo De lo que fue Ese programa En América TV Señoras y señores Entonces tal cual Anunciábamos Embalcarse es Folclore Ahora Ya fuera De lo que era La agrupación Juvenil Ella Sobre el escenario Muy bien acompañada Milagros Fernández La gurisa Chamba Mesera Y bien amigos ¿Cómo la están pasando? A pesar del frío La gente se quedó Y esto es lindo Eso es lindo Y yo creo que debe haber Bailarines de Chamamé ¿Habrá bailarines de Chamamé? ¿Tienen ganas de bailar Para sacarse el frío? ¿Sí? Acordeonas de ocho bajos Que alegraste la bailanta Mili Fernández Al tocarla Alegró Este Chamamé En el alfiteatro del cerro El triunfo De Roberto Cambaré ¡Gracias! 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 Música Pero qué lindo se va a armar la bailanta, che. Agradecerle a Pepe Jular, a Agustín Gijena por la presentación que nos hizo, eh. Y bueno, tienen ganas de seguir chavameceando, eh. Vamos para la gente chavamecera. Por ahí andaba un integrante de los bolleritos, Daniel Montenegro. Andaba Raúl Zapata también, che. Gente chavamecera. Métale nomás, Mili, con su acordeón. ¡Azú, ahí va! A bailar, a bailar. Eso va lindo nomás. No oita nada chavamecera. ¡Apa! Música 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 Pero qué lindo que han bailado Chéverá, para sacarse el frío Seguimos como en el chamamé Qué le parece, gente chamamecera Mirá qué lindo se armó la bailanta Mirá qué lindo chamamé El curupí Mili Fernández con su acordeón de ocho bajo Le vamos a brindar un aplauso Fuerte el aplauso Para esta pequeña que se ha volcado A un instrumento Que tiene poco tono Como es el acordeón de ocho bajo Que lo pulsa Y le gusta tocar Y le vamos a brindar un aplauso A su profesor Sebastián Briss Alumna de Sebastián Briss Fuerte el aplauso A bailar, a bailar Vamos Música Más parejita Vamos Más parejita Vamos Música 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 Allá crece el curumbí de venenoso ramaje Allá en el verde joyaje, hace la siesta el carpincho Y se escuchan los relinchos de la manada salvaje A ver el sapucay, vamos, vamos, vamos Eso, vamos ¡Gracias! Mirá que chamamé va a ser, che Galleta collera Ah, cómo están acá La señora de poncho baila muy bien Y por allá pegaron el sapucay la chica aquella Ah, que gritan fuerte, che, mirá Eso, a ver el sapucay la mujer, a ver A ver el de los hombres No, mirá Hay diferencia con las mujeres Leo Buenora, para vos, te chamamé, amigo ¡Menta nomás! ¡A bailar, a bailar! ¡A 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 bailar! ¡Eso! ¡Arriba no más! ¡Vamos, Mili, no la afloje! ¡Qué lindo ver a las guainas al compás del chamamé! Los paisanos y los catés, todos quieren escuchar Porque estas cosas, chamigo, son algo para no olvidar ¡Ahí va! Mirá, no baila nada, che ¡Arriba, pavo! ¡Vamos, no la afloje! ¡Encajale, no baila nada! Muy bien, muy bien Para la gente de la juntadita allá Mi amigo el corto, che ¡Eso! ¡Se está poniendo nisna la cosa, che! ¡Más parejita, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien, no! ¡Vamos! 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 y bueno hacemos el último tema me dicen por acá así que nos despedimos con no cualquiera es correntino mirá que chamamé para las hermanitas Cardoso que cantaron muy bien para ustedes nieta de Yaco Cardoso che así que será hasta la próxima muchísimas gracias a toda la gente organizadora Pepe Jular Agustín Gijena y la vamos a despedir con un aplauso para la Mili Fernández esta pequeña que pulsa la acordeón de ocho bajo para Sebastián Briz su profesor un aplauso y quien les habla Roberto Chazarretta no cualquiera es correntino será hasta la próxima muchísimas gracias y la vamos a despedir y la vamos a despedir y la vamos a despedir Zapatielo 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 Un lamento correntino en el pecho se ha clavado Y en el pecho se ha clavado el puñal del chamamé Y esto en Puerto Vilela Fe será de más festejado No bailas nada, ché, me la java Gracias, muchas gracias Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para esta joven promesa presente y futuro del chamamé Milagros, la gurisa chamamésera acompañado con dos estandartes Sin lugar a duda de la música del litoral de nuestro medio Como son el querido paisano Roberto Chazarreta Gracias paisano por estar Y Seba Briss, que además es educador Es el profesor de esta pequeña en el arte del chamamé Felicitaciones una vez más Y vamos ya llegando al final Nos queda poquito pero muy bueno Es poco pero bueno lo que queda para culminar con esta edición de Balcarce es folclore Nos comentaban recién que la gente de las escuelas de Los Pinos No sé si ha quedado alguien por aquí Se dejaron olvidadas algunas cosas Así que por favor la carpa que está aquí a mi izquierda a la derecha de todos ustedes Han dejado allí algunas cosas olvidadas La gente de las escuelas de Los Pinos Y vamos rapidito a presentar a quien va a darle continuidad justamente al espectáculo Para bueno empezar a buscar ya Pepe la parte final de esta última noche de Balcarce de Folclore Así es, viene el momento de recibir a quienes van a entregarnos un nuevo baile La agrupación folclórica Patria y Tradición Que comenzó sus actividades un 18 de abril del año 2005 en la ciudad de Balcarce En la actualidad cuenta con aproximadamente 20 integrantes de diversas edades Aprendiendo y defendiendo nuestras danzas folclóricas argentinas En esta oportunidad nos van a interpretar un popurrí de danzas Está dirigido por el profesor Agustín Gorocito Señoras y señores, baila en Balcarce de Folclore La agrupación Patria y Tradición Bebí de los azares y naranjos de veredas Aquellos que perfumaban esas noches del 50 Entonces me volví chaya, plegaria, cerro y cardón Harina carnavalera y la albahaca que en febrero a todos nos convocó Belay, mi rioja querida, solo las gracias te doy Porque el ser agradecido es necesario, Señor Sencilla ha sido mi vida, sencillas hay de quedar Si Dios me presta los años para cantar y chayar Voy recorriendo distancias Se ha vuelto ronca mi voz Porque la copla camina el mismo camino que yo ¡Arriba, chumba y pilla! Que suena en las cajas con su retumba Ha llegado la chaya, vamos a saltar Aunque no haya plata, vino un millón de dar Hasta queda arguata como mi cuyay Que no faltenero para el topamiento Harina y albahaca y un tintito adentro Que no faltenero para el topamiento Harina y albahaca y un tintito adentro Ya llegó la chaya, chumadita y sed Chaya que te chaya, ven, 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 ven Para todos los barrios, chayeros de mi rioja Soy greda bien madurada Bien indio no oí de negar Sangre y gredal me cimentan Machigaste, yo soy machigastar Me llamanela, loquero Coplita fresca de algo a robar Yo soy cimbrero, sé machacar Y canto coplas pa'l carnaval Me llamanela, loquero Machigaste, yo soy machigastar Me llamanela, loquero Machigaste, yo soy machigastar No hay cueca sin gato en suyo Gatito, cuidado Los chanquitos de mi pago Tienen la piel marrón Las rodillas paspaditas Y hechudo en el corazón Las rodillas paspaditas Y hechudo en el corazón Hace un año me fui de pago Y te escribí de enero a enero Y ahora vengo y me entero Que te enamoraste del cartero Un año es mucho tiempo Las cartas son los papeles Vos amasaste la masa Y otro se comió los pasteles Duendecitos, bailarines, canillas, taquinas Amalaya que de grande Quisiera ser pajarito con patita de algodón Para posarme en tu pecho Y robarte tu corazón Ay, como la primavera No se va a adelantar Ay, changuito, Vidalero Yo te quisiera cantar Una chaya bien riojana Pa'l tiempo del carnaval Si en las manos de Leticia Cualquier tío buena flor Las pacotas a caballo Recorren por la ciudad Entonando vidalitas Y con las palca al carnaval Coronación en los barrios Salen todos a jugar Agua falta pa' beberla Pero sobra pancha ya Así es la chaya riojana Como ella no hay igual El que quiera conocerla Que venga pa'l carnaval Ay, verán lo que es mi tierra Y su modo de chayar Y después saldrá cantando Que es tanto para popular Vamos a la plaza Hay Vidalita que hay mucho que ver Que se casa un hombre Hay Vidalita con una mujer Con una mujer Hay Vidalita por el carnaval Por el carnaval Hay Vidalita que se va a acabar Que se va a acabar Hay Vidalita pa'l año acabar Si señor Que linda que es la rioja Pa'l tiempo del carnaval Harina y albahaca Chinita pa' enamorar Fuerte el aplauso Para la agrupación folclórica Patria y tradición Con esta chaya, eh Vi alguna carita que quedó blanca Estamos tosiendo harina por aquí Pero si algo le faltaba a Pepe Al este balcársel folclore Para pegar entero el recorrido Por todo el folclore nacional Era visitar la chaya En La Rioja y los carnavales Así que casi que hemos cumplido con todo Nos faltó la quema Aquí, por ahí abajo algún año Pero muy bueno Señoras y señores Estamos arribando al punto cúlmine De Balcarce es folclore Con la posibilidad de completar la segunda jornada Luego de haber batallado con el frío ayer Hoy, bueno, arriesgando de que la lluvia nos complicara Hasta el sol tuvimos Y hace frío, es cierto Pero saben que Estamos realmente muy, pero muy contentos Por lo que hemos vivido Y eso que todavía nos queda al cierre Con uno de los artistas locales De proyección Hemos tenido la suerte y el orgullo de verlo Realmente llevando a Balcarce a lo alto también En importantes festivales Así es, viene de estar presente Hace algún tiempito nada más En el festival mayor del folclore y el coraje Allí en Jesús María Hombre que ha estado de gira además En los espectáculos folclores más importantes Del país Y que bueno, siempre también humilde Dijo, yo quiero estar apoyando a mis colegas A mis amigos de Balcarce Y viene para estar aquí esta noche Dar el cierre, el broche de oro De este Balcarce de Folclore Y como bien decías Allí en Jesús María Interpretando nada más y nada menos Que el himno nacional Cosa que nos llenó de emoción y orgullo También otro de aquellos Que hemos visto en los escenarios Desde muy chico Y que ha ido ganando de a poco Un lugar En base a talento Carisma Y sobre todo también a esa vocación Que lo ha hecho trabajar Permanentemente para seguir creciendo Lo que decimos siempre Esos ejemplos que pueden tomar los más chicos Para también ellos un día ¿Por qué no? Pisar aquellos escenarios Que hoy transita Maxi Daruch Así es Y además un artista Pepe Y esto me parece que es muy importante destacarlo Que ha tenido la posibilidad Y de hecho lo han tentado Para cantar cualquier otro ritmo musical Y seguramente Económicamente hubiese sido mucho mejor Elegir cualquier otro Pero él siempre dijo Yo quiero cantar folclore Yo sueño cantar folclore En los escenarios importantes del país Y por suerte Gracias a la dedicación Al esfuerzo Y al enorme talento que tiene De a poco lo va logrando Así es Y también No podemos dejar de mencionar A los músicos Aquellos que le acompañan Que lo han acompañado En diversas oportunidades En diferentes escenarios Como marcábamos También ¿Por qué no decirlo? Como bien decías vos Haciendo distintos géneros Pero los músicos que hoy También serán los responsables Junto a Maxi Así es Hacer el cierre Para este encuentro De la danza La música Y el canto Así es Y también llega el final Esperando el último número Y el momento De reiterar los agradecimientos Principalmente Yo quiero que ustedes Se den todos ustedes Un fuerte aplauso Un enorme aplauso Para todos ustedes Que se han quedado Hasta el final Para compartir Con todos los artistas locales Para disfrutar De lo que tenemos Para disfrutar aquí En término artístico En nuestra ciudad Y que van a escuchar ahora A un excelente cantor El agradecimiento Para la gente Que ha trabajado En la asistencia técnica De este festival Para ADR Sonido Alejandro del Rosso José Díaz Para todo el equipo Para la gente De la iluminación Del sistema de video De la pantalla Martín Uturri Castillo Diego Colaneri Para la gente Que nos trajo La energía eléctrica El pan Para la gente De los generadores Y para todos Los que han trabajado Y han hecho posible Desde lo técnico Pepe Que esto se pueda Llevar adelante Con la excelencia Que se ha mantenido Durante estas dos jornadas Así es Teníamos la posibilidad De estar charlando Hace un rato También con la guardia Permanente De lo que es El tendido eléctrico Para no tener Ningún tipo De inconvenientes aquí Sobre todo En la provisión Para los hot tracks Que tanto dependen También de la energía eléctrica El reconocimiento Al personal De la subsecretaría De cultura y educación Que más allá De lo que corresponde Como trabajo Dentro del área Ponen una cuota extra Para que esto sea posible Ni hablar Bueno para César Para Irene Todos estos días En lo previo Que hemos tenido La posibilidad De estar charlando Con ellos Y hoy compartiendo Esto Que por suerte Llega a su fin Como lo Como lo esperábamos Como sabíamos Que debía ser En virtud De la calidad De los artistas Que teníamos Y además Por el acompañamiento De la gente Y el reconocimiento A las instituciones Así es A los Food tracks El reconocimiento También A las empresas Que lo han hecho posible El agradecimiento También a la gente De Defensa Civil A través de Willy Canto Con su coordinación Que bueno También nos han cuidado Y a las diferentes áreas Municipales Que han trabajado Trabajado mucho El área de tránsito Por ejemplo Para bueno Poder ordenar Todo lo que ha pasado Aquí circundado Este escenario natural Del Cerro del Triunfo Así que el agradecimiento Para todos Por la mano Que han dado Para que esto Se pueda concretar Así es Tránsito Seguridad Higiene Realmente espectacular Y como decimos siempre Áreas que por ahí No se ven En lo administrativo Bueno Todo lo que tiene que ver Con el armado De un mega festival Como este Ya se va disponiendo Todo Sobre el escenario Para lo que va a ser El cierre Ya se van Probando Los distintos Los distintos elementos Decíamos En la jornada De la jornada De ayer Del vandalismo Que ha sufrido La pulpería Durante este tiempo Este espacio En el que nosotros Estamos Este escenario Roberto Cambaré Aquí En este hermoso Amfiteatro También tristemente Ha sido maltratado Y vandalizado Y ha trabajado Mucha gente Para poder recuperar Este escenario Y para dejarlo En la mejor condición Posible Para encarar Este festival Así que por un lado El agradecimiento Pepe Para quienes han trabajado Y el llamado Yo sé que entre ustedes Entre este público No hay ninguna De las personas Que ha agredido este lugar Pero el reconocimiento Y el recuerdo De cuidar entre todos Estos espacios Que son nuestros Y que necesitemos Que siempre estén 10 puntos Para poder disfrutar De jornadas Como estas que hemos disfrutado Sin dudas Es necesario Que todos Cuidemos Como decimos La plaza El cerro El autódromo El mirador Todos los espacios Que son públicos Que en definitiva Lo son las plazas Las veredas Las calles De nuestra ciudad Porque nos Pertenecen a todos Y cuando están En buena condición Podemos exhibir Los orgullosos Y que la gente Llegue y diga Que linda Que está Valcarce Así es Así es Y que podamos Es muy complicado Si cada vez que tenemos Que encarar una realización De este tipo Arrancar de cero O incluso no de cero De más atrás Porque se ha roto Se ha vandalizado Así que si entre todos Lo conservamos Siempre es mucho más fácil Poder llevar adelante Eventos de este tipo Que tan bien le hacen A la cultura Y al turismo De nuestra ciudad Va preparándose todo Va disponiéndose Todo lo que tiene que ver Con la bata Ya está Ahora vamos con Se trajo toda la banda Maisy No se guardó nada Para venir a compartir Con ustedes Este señor A que le están armando Todo ahora Lo hemos visto subir A veces solamente Con el cajón peruano Y hoy Trajo de todo Muy bien Con de todo Le tiran hoy Pero Eso tiene que ver Con el artista La calidad del artista Que también Vamos a tener En el escenario Generando el cierre De este espectáculo Así es Y un espectáculo Que justamente El de los chicos Bueno Tanto músico Sobre el escenario Requiere De muchísimo ensayo Así que hay mucho trabajo Para poder llevar adelante Esto que en algunos minutos Nada más Vamos a escuchar Como cierre De estas dos jornadas Maravillosas De Balcarce de Folclore Agustín Antes de que terminemos Quiero Reconocer El trabajo Que hemos podido Realizar juntos Aquí adelante De la gente Pido para Agustín Un aplauso grande Estamos acostumbrados A verlo En la tele Muchas gracias Conduciendo las noticias En la ciudad A veces buenas Y a veces no tanto Pero Bueno Con una calidad profesional Que lo distingue Y también lo vemos Y sabemos Relacionado con el folclore Y ha sido un gusto Poder compartir Este escenario Igualmente Y el aplauso más fuerte Para José Daniel Pepe Joglar Porque él Yo estuve este año Pero él hace muchos Que está poniéndole El pecho El hombro Y el poncho Aquí a Balcarce de Folclore Y dejame también Pepe agradecer A la gente Que nos ha acompañado A Natalia Gorraz Y la profe Del taller de danza Folclórica De cultura De la municipalidad Que se ha encargado De toda la gestión De los artistas Durante estos días De manera desinteresada Y a todo el grupo De trabajo Como decíamos Que está llevando adelante De Balcarce de Folclore Especialmente Quiero destacar Reconocer A César de Jerónimo A Irene Que me han convocado Una vez más Para ser parte De esto Esto que para mí Es un placer Un gusto Digo Por la suerte De poder estar Con los grandes artistas Que tenemos En la ciudad De Balcarce Desde los Más pequeños Que van Comenzando Entonces una carrera Como aquellos consagrados Como este señor Que vamos a recibir Así que Gracias a todos Y a todos ustedes Muchísimas gracias Por este aguante Porque lo vuelvo a decir El artista Requiere de esto Requiere de un marco De público Acorde Para poder brindarse A pleno Un gran profesional Como es Maxi Seguramente Lo haría Con una Dos Tres personas Pero también Está muy bueno Que haya un marco De público Como el que hay ahora Y además imagino Que se guardaron Algo de ganas De bailar Le quedan ganas De bailar Todavía como para Matar un poquito El frío Si van a bailar Otro rato Seguro Vemos que quedan En el público Un montón De bailarines Todavía Así que seguramente Con ganas De volver a llenar Este espacio Aquí delante Para Bueno También de esa manera Porque no disfrutar Del artista Bien Ya estamos Más cerca Ya lo veo Allí detrás De la consola La falta La prueba De De cada uno De los instrumentos Es decir Que todavía Tenemos para un ratito Gracias Muy bueno El trabajo De Hernán También Llevando Al país Y al mundo Como decíamos Las imágenes Que además Pueden ser Vueltas a ver Repetidas Para aquellos Que ya lo vieron Para los que no lo vimos Por estar acá Podemos Ir a buscar Las imágenes Hoy a la mañana Me puse a repasar Algo de lo que subió Hernán Les recuerdo TV2 Productora En Youtube Y ya había Muchísimas visitas De personas Muchísimos vistos Como se dice De gente en Youtube Que estaba viendo Lo que había pasado En la jornada De ayer Aquí en Balcarce Folclore Así que seguramente Esto ha crecido Con el día Más lo que ha pasado En vivo Y bueno Lo que quedará Para los sucesivos días También Bien El reconocimiento Marcábamos Entonces A esta posibilidad Bendita posibilidad De disfrutar Y gracias a Dios Que hemos tenido Esta chance De que hoy El tiempo En definitiva Nos permitiera Llevar adelante Esta realización Y lo dicho Hemos disfrutado Artistas De todo tipo De toda especie De nuestro folclore Con todos los ritmos Eso quería decir Que ofrece El folclore argentino Desde la Patagonia Con el recuerdo Del querido Hugo Jiménez Agüero Hasta el norte-norte Con la música andina Recién veíamos La Chaya Rojana Pasando por supuesto Por Santiago del Estero Por la provincia De Buenos Aires El sector pampeano Música De cuyo También hemos escuchado Alguna cueca Y demás El 2x4 El ritmo de tango No nos ha quedado nada Para ¿Vos sabés Que nos queda? Que nos queda Y este señor Si quiere lo hace Hace lo que sea Eso no hay dudas Capaz que nos hace falta Un cuarteto Mirá ¿Eh? Puede ser Algo de la docta ¿Eh? Puede ser No sé si lo vamos A poner en un compromiso Pero si Como bien decías Hemos tenido Verdaderamente Todo tipo De música Que tiene que ver Con nuestro folklore Y con eso Con lo que significa El acervo De un pueblo En este caso De la Argentina Tan variada Tan extensa También Y de allí Los distintos ritmos Que podemos Compartir En un escenario Ya con músicos Listos Se pone bravo A la cuerda dura Del bajo Con los dedos fríos ¿No? Se pone complicado Pero bueno Hay que aguantar Ahí está Calentando Muy bien Bueno Nos vamos Preparando Decíamos Por acá Aquí están Los músicos Ya listos Ya Todo dispuesto Pega la última vuelta Josécito Díaz Marcando Cada uno De Los Instrumentos Que son muchos Lógicamente Y allí está Ale del Rosso ¿Eh? Haciendo Malabares En la consola Así es Para Para que todo Pueda salir Como corresponde De la mejor manera Ahora Nos resta solamente Completar Por ahí Lo que es La guitarra El bajo Que era lo que Nos quedaba De este lado En lo que es La vuelta Sobre el escenario Lo que nos da La pauta De que ya Está todo Prácticamente Listo ¿Eh? Así que bueno Ahora Se ultiman Esos detalles ¿Eh? Dijo Enchufalo Para que ande Ahí estamos Es difícil Es difícil también ¿No? Si en prueba De sonido Previo Ustedes entiendan Que un número De este tipo Aquí no lo ha dejado La vertiginosidad Del festival Y esta maratón De músicos Que tenemos Pero Pero mirá Prueba Unas horas antes Para que se entienda Mirá La variedad De instrumentos Que hay acá La variedad De instrumentos Que hay En este espacio Nada más ¿Eh? Y eso Recién acaba De ser chequeado No sé si Si no se va A marear Darío Con Con todo esto De acá Para allá Ya estamos Últimos segundos Últimos instantes La prueba está Finalizando ¿Eh? Viendo Las cuestiones técnicas De los músicos Aquí arriba del escenario Para que escuchen Bien todo Para que puedan Sonar de la mejor manera Y que ustedes disfruten Del show Maravilloso Que van a disfrutar Maravilloso Maravilloso ¿Están ustedes? ¿Están despiertos todavía? Vamos ¿Eh? Segundito más Segundito más Ya lo tenemos Vamos 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 Se viene Se viene Se viene Uno de los grandes Artistas locales Hombre que ha hecho Teatros A nivel nacional Convocado Por grandes figuras También decíamos Festivales Haciendo la apertura Cantando el himno Que orgullo Sí Hoy en el programa Recreo Haciendo el cierre Del programa Nos hizo quedar bien Por América TV Nos hizo quedar Como siempre Muy bien Bien Lo hemos visto ¿Dónde no lo hemos visto A Maxi? Desde los bailes El más humilde baile De campo Hasta el más pomposo Escenario nacional Es un artista Que a donde va No se guarda nada Y además De no guardarse nada Es de dar todo Porque lo Lo vi No hace mucho tiempo atrás En una confitería Bailable De la ciudad De Balcarce A beneficio Del hospital Se hizo una actividad O de una entidad De bien público No recuerdo Así era el hospital O así era la Mercedes Bueno Pero era una institución De bien público Y el tipo dijo Presente Presente Como presente Está diciendo también Esta noche Aquí en el cierre De Balcarce Folclore No importa el frío No importa nada Músico de primera línea Con esta enorme Banda Orquesta Que llega Pepe Y yo te lo dejo Para marcar El punto final De este hermoso festival Que estamos culminando juntos Señoras y señores Vamos a Esperar el ok Del señor Ale del Rosso Me dice que sí Les voy a pedir Que empiecen A aplaudir Señoras y señores Cerramos Esta edición 2022 Del Balcarce Folclore La fiesta Del pueblo De Balcarce Con un hijo De esta tierra Canta Maxi Daruch ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no No, no, no No, no, no Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesarte que ando loco de pasión Yo no sé qué va a hacer de mí Si te perdiera un día Vio mi paz que se desprende por doquier Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad es que estoy loco ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios que amas va a separarte de mi vida Es una locura el decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Yo sé que te amo Más por qué seguir Más por qué no puedo engañar mi corazón ¡Arriba! Arriba! Arriba a bancharse, buenas noches Gracias por quedarse esperando Muchísimas gracias Es una locura el decir que no te quiero Evitar las apariencias, ocultando evidencias ¿Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón? Yo sé que te amo Ya no más mentiras si me muero de deseo No te quiero más que a todo Necesito de tus besos, le haces falta a mis días No hay que unir o sé qué hacer, qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores los que me alejan Yo quiero que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Fiel no es que te quiero más que a mí Buenas noches Buenas noches, Balcarce Muchísimas gracias por haberse quedado Sé que hace mucho frío Y la verdad que es muy hermoso, es muy hermoso Y como decía Pepe, el aplauso y todo lo que uno recibe Es el mejor pago para todos nosotros Bueno, vamos a continuar con el show, no vamos a retrasar Y esto sigue así de esta manera Déjame soñar contigo en esta noche Quiero yo encender los héroes en el cielo Para grabar tu nombre en cada estrella Para gritar lo mucho que te quiero Cuando llegue el día hallarte aquí a mi lado Déjame soñar, no sé que eso no es cierto Porque lo cierto apenas son instantes Vivir de sueños es lo verde Y si me ayudan Dulce paloma de mi alma Sueño que te hizo realidad Mía, por siempre y solo mía Mujer, niña y amiga Mía, por siempre y solo mía Mujer, niña y amiga Sigue No sé para qué volviste Si ya empezaba a olvidar No sé si ya no sabrás Lloré cuando vos se fuiste No sé de qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Que pena me da saber que al final de ese amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra y se acaba Y ha cerrado que te extrañan Mi salva para olvidar ¡Qué grande, che! A ver, ¿tiene ganas de bailar? Bueno, vamos a hacer una canción para que baile Y después seguimos con lo que queda de show Bien, arrancamos así de esta manera La gente que está por ahí atrás Voy a hacer palmitas, eh Palmitas Chau, 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 chau Goy, chau, chau, chau Gita, papa, chau, chau, chau Entonces los ojos entraron en mi mundo ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! Si la luna y el cielo Tres y goce un sueño, tu piel en la soja, la luz de tu silencio Y al día cenas, horas, los días se pasan, estando contigo, la eternidad no alcanza Me tienes atado, preso de tus labios, a un solo segundo de morirme a tu lado Pasaba la vida, llorando mi muerte, ahora te tengo, tu amor cambió mi suerte Llenaste de besos, mi alma agazada, palabras y besos de tu boca embrujada Cambias en las horas, los días se pasan, estando contigo, la eternidad no alcanza Me tienes atado, preso de tus labios, a un solo segundo de morirme a tu lado El aplauso para estos bailarines Muchísimas gracias chicos, muchas gracias Bien, continuamos Que ser me ha llevado tiempo el suficiente para cambiar La vida te va enseñando tarde o temprano Después de abrazar inviernos, de perdonar, de volver a amar En busca del mismo cielo, detrás de un sueño me echa a volar Las huellas y cicatrices que la batalla dejó en mi piel Me dicen que lo vivido no ha sido en vano Me queda lo que ha dolido, lo que me ha dado felicidad Soy todo lo que he perdido, lo que he ganado Tratando de abrir camino, así me encontró el destino Andando Porque en este viaje soy un pasajero Con los pies descalzos, con el alma en vuelo Solamente un viaje, eso es lo que tengo Y este corazón que me trajo aquí, seguirá latiendo Arriba la palmita, vamos Pa, 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 arriba Me quedan sus cicatrices que la batalla dejó en mi piel Me dicen que lo vivido no ha sido en vano Me queda lo que ha dolido, lo que me ha dado felicidad Soy todo lo que he perdido, lo que he ganado Tratando de abrir camino, así me encontró el destino Andando Porque en este viaje soy un pasajero Con los pies descalzos, con el alma en vuelo Solamente un viaje, eso es lo que tengo Y este corazón que me trajo aquí, seguirá latiendo Seguirá latiendo Seguirá latiendo Muchas gracias Gracias, gracias de verdad, muchísimas gracias A los chicos de los Fugtrak, que la estuvieron laburando ayer Y hoy, fuerte el aplauso también Que nos alimentaron, nos dieron de tomar Todo Porque lamentas su suerte Y te quedas en el pozo Para llegar a la orilla Hay que remar otro poco Te pone a prueba la vida Para saber si la quieres La vida es tuya y recuerda Que es solo una y no vuelve Si ya no ves la salida Si el golpe ha sido muy grande Apuesta todo a la vida Conte que el sol siempre Arriba la palma, venganse Nada de tristeza a gozar Que la vida es buena Ya verás Y otra vez Nada de tristezas a gozar Que la vida es buena Ya verás No escuches a los que dicen Que el mundo se arregle solo No dejes todo el destino Hay que ayudar con el hombro Si ya no ves la salida Si el golpe ha sido muy grande Apuesta todo a la vida Conte que el sol siempre sale Arriba, arriba, arriba Nada de tristeza a gozar Que la vida es buena Ya verás Hay otra, hay otra, hay otra vez Nada de tristezas a gozar Que la vida es buena Ya verás No bajes nunca los brazos Y lucha con dignidad Que lo que cuesta trabajo Te hace feliz de verdad Y lo cántan ustedes Nada que... A gozar Bueno Voy a presentar A los músicos A mis músicos Que me acompañan Vamos a arrancar por acá En el bajo Yo le digo El casi lindo Porque sos casi lindo ¿Qué querés que hagas? Yo no te miento Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Para el señor Matías Acosta Guitarra española Punteos Arreglos Un maestro Un amigo Fuerte el aplauso Para el señor Valentín Gómez Fuerte Me voy a abrir por acá A este lo conocen todos Mirá para allá Por favor No sé por qué Se puso de costado Congas Lluvia Cortina Qué sé yo Tiene de todo Darío Un genio Fuerte el aplauso Para Darío Gómez En el piano El maestro El genio Dedos mágicos Fuerte el aplauso Para Mariano Paidón Qué grande tipo En la guitarra eléctrica Coros Punteos Arreglos Hace de todo Fuerte el aplauso Para Cristian Aguilá Fuerte Es la batería Quien lleva El pulso De la banda El ritmo Quiero que le brinden Un fuerte aplauso Al señor Agustín Toto Araya Fuerte Quien les habla Maxi Daruch Muchísimas No imaginé que iban a gritar Muchísimas gracias Gracias Y nos vamos Cantando Un Dos Un Dos Tres Va Nada de tristezas A gozar Que la vida es buena Ya verás Y otra Otra Nada de tristezas A gozar Que la vida es buena Ya verás Gracias ¿Quedaron bailarines? ¿Sí? Bueno, los quiero en la pista Vamos a hacer una chacarera Medio estrambólicas Qué capo que son Gracias Bien Pará Abre las palmitas arriba Vamos Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas Y esto dice así Para cantar He nacido Soy copla Que el viento lleva A veces Canto en el árbol Que se deshoja De pena A veces Bebo del fuego Palabras de primavera Eso Mi sangre Mi sangre canta por dentro Como la lluvia por fuera La noche canta y convierte Sus tajaros en estrenas Pero cuando canta el pueblo Musicaliza mis venas Yo nunca miro a la rosa por su color y de quimera La miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan Porque en su campo florecen las manos el que la siembra Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego Si no liberan las penas de los que están en la tierra De nada sirve que suene la voz de la chacarera Palma, 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 palmas A ver A ver Voy al bajo ¡Eso! Así como canta el río cuando la noche lo ciega Y sin mirar su camino sigue su rumbo de piedra Yo le canto a los que vienen caminando por la tierra Mi compleja azul estrella y una guitarra encendida Y en su corazón de pueblo la vida sufre y agita Con el perfil de su bombo las esperanzas ¡Bonchita! ¡Eso! ¡Qué lindo! Por eso canto a las cosas que me va dando la vida A los changuitos se va rodeando lunas perdidas Al tallo con sus espinas y al hombre con sus heridas Se canto no se levanta como la hoguera del fuego Si no liberan las penas de los que están en la tierra De nada sirve que suene la voz de la chacarera Y sigue, 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 sigue Una joya para mí es el sabor de tus besos Se gana el propio peso pero no llegan al fin Y prefieres presumir teniéndome preso Estoy convencido que tus ojos brillan de verte Y no puedo convencerme porque me dijiste ayer Que habrá una primera vez mañana con suerte Yo quiero sin ofender decirte que andas subida El corazón te palpita tan solo de suponer Que te pediré una vez me das la chapita No entiendo por qué razón tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata cuando me dices que no Y aparte del corazón te pido la llama Sigue, 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 sigue A veces queda pensar que vos te haces la rogada Mi ruego no tiene entrada, te haces la de no escuchar Y allá en el tramo final la napa no es nada Estoy convencido que tus ojos brillan de verme Y no puedo convencerme porque me dijiste ayer Que habrá una primera vez mañana con suerte Y se acaba Para poder aflojar y comprender que no miento De mis labios juramento quizás tenga que escuchar Si no tendría que esperar hasta el casamiento No entiendo por qué razón tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata cuando me dices que no Y aparte del corazón te pido la llama No entiendo por qué razón tu corazón se me escapa Gracias, gracias a todos Muchas gracias Fuerte Balcarce el aplauso para Maxi Daruch Gran cierre, fantástico cierre para esta edición del Balcarce es Folclore Una más Una más ¿Qué les parece a ustedes? Pero lógico Maxi no te quiero poner en compromiso ¿Viste? Una zambita Tranqui Tranqui Bueno, vamos a hacer una mach Bueno, vamos Gracias, muchas gracias Listo Una zamba me nace en el alma Cada vez que me acuerdo de dos Y se vuelve nostalgia mi canto El recuerdo del último adiós Y parece llorar mi guitarra Tal vez porque siente lo mismo que yo Tantos besos huyendo de a poco Cuántos sueños quedaron atrás Los momentos felices pasaron Y presiento que no volverán No he podido olvidarme y por eso Algunas heridas no van a cerrar Si alguna vez te vuelvo a ver Ojalá pudieras saber la verdad Porque tu amor y un cielo azul Se quedó de pronto en la oscuridad No es lo mismo dejar de quererme A decir que no me has amado jamás Como pudo un amor tan profundo Terminar porque si nada más No lo entiendo y aún me pregunto Cómo fue que ha llegado al final Lo que ayer era un campo de flores Hoy es por tu ausencia un desierto de sal Y me toca seguir el camino El que nunca será de los dos Desde que no te tengo contigo Apenado va mi corazón Y si no puedo echarte al olvido Entonces cantando las penas me voy Si alguna vez te vuelvo a ver Ojalá pudieras saber la verdad Porque tu amor y un cielo azul Se quedó de pronto en la oscuridad No es lo mismo dejar de quererme A decir que no me has amado jamás Gracias Fuerte la... Así nada más lo van a aplaudir Fuerte el aplauso Maxi Garuch Semejante banda Gracias chicos Qué final Qué maravilla Adelante 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 Aquí adelante Adelante Qué ganas de seguir bailando tienen Valentín te están esperando Ahí está Señoras y señores Maxi Garuch Y sus músicos En un cierre fantástico De esta edición 2022 Del Valcarce Es Folclore Más fuerte el aplauso Porque también tiene que ser para ustedes Que se quedaron hasta el final Y pudieron disfrutar De semejante también Show artístico Gracias a todos De corazón Gracias por estar Gracias a todos Y no es hasta el año que viene Porque seguramente Antes Los vamos a estar convocando Para volver a vivir Algo relacionado Con el folclore Y precisamente Con el Valcarce Es Folclore Será Desde la Subsecretaría De Cultura Y Educación Así que les digo Hasta pronto Gracias Gracias a todos A la gente de la técnica Como decíamos Subsecretaría Y personal A todo el personal De la municipalidad Fugtrax Empresas Y a ustedes El público De Valcarce Es Folclore Chau Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.